Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro programa este sábado por la mañana. Estamos tan agradecidos que han decidido acompañarnos y estamos muy felices que hemos podido presentar este evento virtualmente este año. Vamos a empezar primeramente con la información acerca de interpretación en inglés. Como usted puede ver en su pantalla, queremos estar seguros de que todos puedan entender la información de hoy. Can we pull up the interpretation? Thank you. Los servicios de interpretación están disponibles durante la presentación en inglés. Si usted puede ver aquí, la interpretación simultánea está disponible en inglés mediante el globo terráqueo en el fondo de la pantalla. Next slide. ¿Cómo tener acceso a los servicios de interpretación en inglés? How to access the interpretation services in English. If you're on a computer, once in the Zoom session, at the bottom of the screen, you will see an interpretation globe. Click that globe and then select English. If you're on a mobile device, once you're inside of the Zoom session, at the bottom of the screen, tap the ellipsis icon on the bottom right. Tap language interpretation and then tap English. Si usted desea escuchar el programa en inglés y está conectado en esta sesión mediante una computadora, usted puede ver el globo terráqueo en la parte baja de su pantalla. Presione el globo y seleccione inglés. Si usted está escuchando nuestro programa mediante un equipo móvil, cuando ya esté en la sesión. Cuando ya esté en la sesión, usted puede ver en la parte baja de su pantalla un icono de elipsis. Usted va a presionar interpretación del lenguaje y va a pulsar inglés. Ok, muy bien. Ya que hemos dado esa información, vamos a hablar acerca de nuestro programa ahora. Primero, usted debe haber recibido su programa del día cuando recibió su enlace de Zoom. Las sesiones de la mañana son para los alumnos de la escuela media. Aquí ustedes van a oír unos consejos acerca de preparación temprana para la universidad y cómo pagar los estudios de sus hijos. Después vamos a ver un paseo virtual de la Universidad de Maryland. Después del paseo, tendremos una feria virtual de universidades y agencias comunitarias. Y a la una, empezaremos las sesiones que son para familias con alumnos en high school. Aprenderemos acerca de qué tienen que estar haciendo ahora para prepararse para la universidad. Y también escucharemos los consejos de la oficina de admisiones de la Universidad de Maryland. Luego, hay una sesión especial para los alumnos de grado 12, donde la representante de Prince George's Community College les dará los pasos que tienen que hacer ahorita los alumnos del grado 12. También recuerden que hoy vamos a anunciar el ganador de la computadora portátil donado por Comcast y Telemundo. También vamos a anunciar los ganadores de la beca conmemorativa Héctor Aguiniga. Así que alístense para un día lleno de información. Y para empezar, ahora para darles las bienvenidas de parte de Telemundo 44, un mensaje de la periodista Erika González. Adelante. Telemundo 44, un mensaje de la beca conmemorativa Héctor Aguiniga. Adelante. Hola y bienvenidos. Les saludo a Erika González de MPC4 y Telemundo 44. Estudios Universitarios a su alcance es un programa bilingüe de talleres familiares, inició una oficina internacional de admisiones e inscripción de estudiantes de las escuelas públicas del condado de Prince George hace más de 20 años. A lo largo de los años, el programa ha crecido y ahora es una alianza donde colaboran la Universidad de Maryland, Telemundo 44 y Maryland Multicultural Initiative. Hoy día el programa estudios está lleno de expertos que comparten información valiosa. El programa actual incluye una serie de talleres para estudiantes y familias acerca de los pasos a subir desde ahora para prepararse para la universidad. Y además, habrá conceptos interesantes sobre ayuda financiera, una vista visual en vivo, campus universitario de la Universidad de Maryland en College Park y una serie de estudios para nuestras universidades locales y las organizaciones comunitarias. Muchas gracias, Erika, por esa cálida bienvenida. Lo agradecemos mucho. Ahora vamos a escuchar unos mensajes de apoyo y bienvenida de parte del presidente de la Universidad de Maryland, el doctor Daryl Pines y el director de la Oficina de Admisión de la Universidad, James Massey. Adelante, por favor. Welcome to Estudios Universitarios. This annual event is designed to guide young students towards a path to success and inspire them to continue their academic careers. Our diverse student body is one of our strongest assets and we will continue developing future leaders from a variety of cultural backgrounds. As the flagship institution of Maryland, please utilize us as a resource to accomplish your academic goals. We hope to have you join us as a future Terp at this great institution. Welcome to Estudios Universitarios. This annual event is designed to guide young students to make a successful path and inspire them to continue their academic careers. La diversidad de nuestro cuerpo estudiantil es uno de los mejores patrimonios de la universidad. Y como la enseñanza educativa de Maryland, continuaremos desarrollando a nuestros futuros líderes con orígenes culta culturas tan diverso como nuestra institución. Por favor aprovechennos como un recurso para lograr tus metas académicas. Esperemos que en el futuro decidan formar parte de los tres de nuestra gran institución. Welcome to University of Maryland. My name is James Massey and I'm the Director of Undergraduate Admissions here at University of Maryland. It is my pleasure to welcome you and thank you for participating in the 2021 Estudios program. We are so very happy to have you here with us and we are so very happy to connect with you. We value all of our students at the University of Maryland, but more importantly we value the fact that this is a place where all of our students can be able to learn together, learn about themselves, and also learn about each other. We think that this is a great place for all of our students and our families to become part of the Maryland family and to catch our Terp spirit. So please know that our Office of Undergraduate Admissions is here to assist you. Again, we are so very happy to have you with us. And we certainly hope that you will find us to be a great resource as you think about becoming part of the Terp family. I always tell our students and our families, there's truly no better time to be a Terp. And I think through today's program you'll find out just why we say that and all the great things that make University of Maryland a great place to be. So again, welcome. Thank you for joining us and we certainly hope to continue to connect with you and be able to share some of our Terp spirit with you. Enjoy your day. Bienvenidos a la Universidad de Maryland. Mi nombre es James Mansi y soy el director de administración de pregrado aquí en la Universidad de Maryland. Es un placer darle las bienvenidas. Gracias por participar en el programa Estudios 2021. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros y estamos muy felices de conectarnos con ustedes. Valoramos a todos nuestros estudiantes en la Universidad de Maryland, pero lo más importante es que valoramos el hecho de que este es un lugar donde nuestros estudiantes pueden aprender juntos, aprender sobre sí mismos y también aprender uno de otros. Creemos que este es un gran lugar para que todos nuestros estudiantes y nuestras familias se conviertan en parte de la familia de Maryland y se contagien con nuestro espíritu TREP. Por lo tanto, tengan presente que nuestra oficina de administración de pregrado está aquí para ayudarlos. Nuevamente estamos muy felices de tenerlos con nosotros y ciertamente esperamos que encuentren en nosotros un gran recurso. Mientras piensan en formar parte de la familia TREP, siempre les digo a nuestros estudiantes y a nuestras familias que realmente no hay mejor momento para ser un TREP. Creo que a través del programa de hoy descubrirán por qué decimos eso y todas las cosas maravillosas que hacen en la Universidad de Maryland un gran lugar de cual ser parte. De nuevo, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Sin duda esperamos seguir conectándonos contigo y poder compartir algo de nuestro espíritu contigo. Disfruten su día. Muchas gracias, Dr. Pines y Sr. Massey. Le agradecemos esa calorosa bienvenida. También tenemos un mensaje de bienvenida de la Superintendente Asociada de Servicios Estudiantiles de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George, Elizabeth Faison. Adelante, por favor. Gracias, Dr. Pines. My name is Liz Faison. I am the Acting Associate Superintendent for Student Services for Prince George's County Public Schools. I wanted to take a moment and welcome you to our annual Estudios Universitaros. Today, you will find a number of college representatives have gathered just for you. You will also be able to participate in a number of workshop sessions that will provide you information on all of the wonderful opportunities that will await you beyond high school. And so it's with this that I hope that you leave today's session understanding that college is indeed within your reach. So I say thank you for coming and for participating, and I hope you have a wonderful and meaningful day. Hello, students and families. My name is Liz Faison. I am the Superintendente Ajunto Interino de Servicios Estudiantiles para las Escuelas Públicas del Condado de Prince George. I wanted to take the moment to give you the welcome to our annual Estudios Universitarios. Today you will find that several university representatives have joined especially for you. You will also be able to participate in a series of sessions that will provide you information on all of the wonderful operations that you expect in the secondary school. And so it's with this that I hope you get out of the session today, understanding that the university is at your alcance. So I thank you for coming and participating, and I hope you have a wonderful day. Thank you very much, Mrs. Faison. We appreciate your welcome. We also want to take the moment to recognize and give the welcome to two members of our Educational Committee of Prince George's County School System. The maestra Pamela Bruzer Strother. And the maestra Sandra Shepard. Welcome and very much thanks for joining us. We are very grateful for being with us this morning. Now we want to repeat the information of interpretation in English because we want to ensure that we all can understand the program. programa. Si usted desea escuchar el programa en español, no tiene que ser nada. El programa va a ser en español. Si usted desea escuchar el programa en inglés, entonces tendrá que presionar el globo terráqueo en la parte baja de su pantalla y presionar inglés si está conectado desde una computadora. Si usted está conectado desde un teléfono móvil, tendrá que presionar el elipse, tendrá que seleccionar el lenguaje y luego presionar inglés. So again, just to make sure that everyone is able to understand the information today, we want to repeat the interpreter services that are available this morning. If you need to listen to the program in English and you are connected on a computer, please press the globe that you see at the bottom of your Zoom application and then press English. If you're on a mobile device, you'll have to tap the ellipsis icon at the bottom right, you'll have to press language interpretation, and then select English. Thank you so much. También le queremos recordar que el anuncio del ganador de la computadora portátil será a la una de la tarde. Y antes de empezar la primera sesión, también vamos a escuchar un comentario adicional de nuestra reportera Erika González. Adelante, por favor. En lo personal, por poquito, no asisto a la universidad. Cuando yo estaba en high school, empecé a trabajar. Estaba lleno bien, y me gustaba la compañía, y me gustaba también el dinero. Tanto que le dije a mis papás que era una de la que no necesitaba ir al colegio. Y esa conversación no duró mucho porque mis papás no me lo percibieron. Y gracias a Dios, si acaso, estudié mis cuatro años de colegio en gran parte gracias a becas en financial aid. Me recibí con honores con un diploma en comunicaciones con una especialidad en periodismo. Y el español que mis papás me dieron en casa fue una de las herramientas más grandes, aparte de mis estudios, que me abrió las puertas para estar en donde estoy hoy día. Muchas gracias, Erika, por compartir tu historia tan animadora. Sé que has logrado animar a muchos estudiantes y muchas familias. Ahora, vamos a pasar a la primera sesión, presentada por Susana Blanco, consejera escolar, también Jacqueline Menjivar, del Departamento de Recreación, y Vilma Sandoval-Sal, del Sistema de Bibliotecas del Condado de Prince George. Good morning, everybody. As Wilbur said, my name is Mrs. Blanco. I am a professional school counselor in Prince George's County Public Schools. Buenos días, todos. Como había mencionado el señor Wilbur López, mi nombre es Susana Blanco. Soy una de las consejeras profesionales de la escuela. Today, I'm going to be briefly talking to you about how you and your student can prepare them for college. Hoy en día, vamos a hablar brevemente en cómo usted y su estudiante pueden prepararse para el colegio. First and foremost, it is never too early to plan. Lo más primario es nunca es muy temprano para planearlo. Your child needs strong preparation in middle school to take high school courses that are required by colleges. Sus estudiantes necesitan recursos altos en la escuela mero antes de que puedan comenzar a tomar clases que requisitan colegios en high school. There are many ways to make college affordable for you and your family. Hay varias maneras de poder hacer que el colegio sea disponible financialmente para usted y sus estudiantes. I'm going to share five ways to jumpstart your planning for college now. Voy a compartir cinco formas en cómo usted puede comenzar su planeo ahorita. First one, talk about college. Lo primero, hablar sobre el colegio. You, as a parent, have a huge influence on your child. You can help your child envision their future. Usted como pariente tiene un disir muy alto con su hijo. Usted puede crear la envisión con su hijo. Talk with your child about their interests and how these interests might translate into a college major or future career. Hablen con sus estudiantes sobre los intereses de ellos y cómo estos intereses pueden crearse en la universidad. It's not too early to make college visits. No es muy temprano para visitar colegios. These are some pictures of my students earlier this school year, and we took them on a trip to the University of Maryland. Estas son fotos de algunos de mis estudiantes temprano de este año escolar cuando tomamos un paseo a la Universidad de Maryland. They came back really excited and really motivated for their future. Ellos regresaron bien entusiasmados y bien motivados para sus futuros. Número dos, hagan que la escuela sea su pareja. Many parents tend to be less involved during middle school, and this is actually a critical time when your child needs your encouragement and guidance. Varios parientes no están bastante ausentes durante el proceso escolar, y este es durante el tiempo que los estudiantes necesitan bastante de ustedes. I encourage you to meet with your child's teachers, get to know their grade-level professional school counselor, and try your best to attend all the parent workshops. Les sugiero que ustedes hablen bastante con los maestros de sus hijos. Traten de llevarse bien y entender y conocer a los consejeros de la escuela, y participen todos los eventos que la escuela les ofrezca. Número tres, embolíquese en la decisión de clases de su hijo. Consider your child's interests when it comes to selecting classes for the following school year. Consideren los intereses de sus estudiantes cuando ya tome tiempo de escoger las clases para el siguiente año escolar. Por ejemplo, if your child plays an instrument, you would want them to request orchestra or band, depending on what they play, on their schedule for the following year, so that when they get to the eighth grade, they can apply to the Creative and Performing Arts program in high school. Como por ejemplo, si estudiantes tienen un interés en música, de tocar un instrumento, pueden ver en que el estudiante tome clases en orquestra o en banda. Esto le ayudaría al estudiante que cuando llegue al octavo grado, tome la decisión de poder iniciarse y comenzar el proceso de ir a una escuela de arte creativa para high school. Así que lo más importante es sugerirles a sus estudiantes que tomen clases más dificultades para sugerirles las intereses de ellos. Este es un formulario como por ejemplo de lo que yo uso en mi escuela para que los estudiantes puedan elegir sus cursos. Así que este es el formulario que los estudiantes usarían para escoger qué clases de arte creativas les gustaría tomar y nosotros sugerimos que los padres también estén en esa decisión. Número cuatro, miren hacia adelante para las escuelas secundarias. You want to begin to explore the various specialty programs offered in Prince George's County to know how to guide your child's class selection. Quieren tratar de tomar, de agarrar información sobre las diferentes programas especializadas en las escuelas para poder tomar más adelante las decisiones de las clases de sus estudiantes. This is where getting to know your child's school counselor can help to be informed. Aquí es donde que se conozca muy bien con el consejero de la escuela de sus estudiantes puede caer muy bien para ser informados. As I mentioned before, attending parent workshops is really important. In November, I held a high school options night where I shared with students and parents the various programs offered in the county. En este caso sería muy importante para que padres puedan estar participándose en los talleres que les ofrecen las escuelas. Yo en mi escuela había dado un taller de opciones de high school donde yo les brindé información sobre todas las high schools de las escuelas del condado. On the screen, I've provided you guys with two links to career and technical education programs and another one that talks about all of these specialty programs. Aquí en la pantalla les he ofrecido dos advances. Una es de programas de educación en las áreas de carrera y tecnología y la segunda es programas especialistas en el condado de Prince George. Número cinco, no espere para agarrarle la ayuda a sus hijos de sus habilidades de estudios. During middle school, your child will need time management, study, and organizational skills to be successful in high school and college. Durante la escuela mediana, los estudiantes van a ocupar bastantes habilidades en el estudio, de organización, y manejo de tiempo para ser exitosos en la high school y en el colegio. It is so much easier to address these issues and skills now before the work gets more challenging. Es mucho más fácil tratar de entender estas habilidades ahorita antes que se complejen las cosas. If you see your student is struggling in school, don't wait. Contact the school. Request a parent-teacher conference so you can collaborate with teachers to discuss how to help your child. Si usted ve que su estudiante está teniendo dificultades en la escuela ahorita, no espérese. Trate de comunicarse con las maestras de los estudiantes para que ustedes dos pueden colaborar en cómo ustedes pueden ayudar al estudiante a ser más exitoso. That is it for the tips today. I do just want to leave you with a quote. Education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today. So definitely you want to start preparing your kids for their future today. Ok, así que estos son los cinco consejos que yo tengo para usted el día de hoy. Y les quería dejarnos con este dicho que dice, la educación es el pasaporte para el futuro. Y mañana se crea los que se preparan para hoy. Thank you. And now we can open it up to any questions that someone may have, if any. Muchas gracias. Y ahora podemos abrirlo a cualquier pregunta que alguien tenga. If not, thank you so much. Si no hay preguntas, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Susana Blanco. Ahora vamos a escuchar de Jacqueline Menjivar, por favor. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jacqueline. Sí. Y yo les voy a compartir un poquito de las obras comunitarias para los estudiantes. Hacer voluntariado es muy importante para los estudiantes para recibir becas o ser admitido a la universidad. El departamento de parques está ahorita limitado con las obras comunitarias, pero nosotros estamos ofreciendo horas limitadas. Y ahí también tenemos información como registrarse para las clases, para los eventos que tenemos en línea también. Muy bien. Este es nuestro sitio web donde se mira así y también tenemos la información de nuestra guía. También tenemos varios eventos virtuales que están en la guía, están en el calendario de atrás. En la guía también tiene las clases y cuando sea mejor las cosas con todo lo de eso que está pasando, tal vez podemos abrir más las horas comunitarias, las oportunidades de horas comunitarias en la comunidad. Cuando el estudiante decide ir a nuestra página web pueden ir y poner donde el estudiante vive y conforme a eso le dan las opciones de donde puede hacer horas comunitarias en el área de Prince George's County. Se puede registrar al estudiante, hacer su perfil y después puede regresar con el mismo password, la misma contraseña, puede regresar a hacer más horas comunitarias, ver el listado de las horas que se encuentran accesibles en ese momento. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Si alguien tendrá alguna pregunta. Es bien corta mi formación. El sistema de bibliotecas del condado de Prince George. Adelante Vilma. Muchas gracias y buenos días a todos. Espero que se encuentren bien en sus casas. Ahora voy a empezar aquí. Voy a lanzar mi presentación. Ok. Entonces yo trabajo para las bibliotecas públicas del condado de Prince George y ahora les voy a platicar no solamente los recursos que tenemos que les puede ayudar a sus niños y a ustedes también, pero también la importancia de leer. Porque van van mano en mano en mano. Cuando uno lee mucho, eso le ayuda a ser un buen estudiante. Así es que es importante que me enfoque en eso también porque una biblioteca está llena de libros y muchos recursos para ayudarles a sus niños para que sean existosos en sus estudios. Ahora, yo soy encargada del departamento de servicios interculturales para las bibliotecas públicas y tengo muchos años de estar en las bibliotecas. Así es que estoy muy contenta de estar acá para compartir esta información con ustedes. Ahora, la primera pregunta es por qué es importante que desarrollemos el hábito de leer, ¿no? Bueno, leer nos da una fundación de conocimiento de varios temas. Es como que cada libro, sea de ficción o novelas o informativos, te va a dar información, vas a aprender algo nuevo. Lo siguiente es que cuando lees es una práctica, sea de, sea un libro de novela o de información, tú vas a aprender nuevo, más facularios, más palabras para que tú puedas ampliar y también tu conocimiento va a crecer. Ahora, lo más que sabes, el conocimiento afecta la comprensión cuando lees. Así es que es como te, como expliqué, uso una práctica. Si tú practicas en leer en casa, eso te va a ayudar a que comprendas lo que lees y eso es una habilidad que se ha transferido en tus estudios. Así es que lo más, aquí dice aquí, ¿no? Que vas a poder analizar y vas a poder ser más creativo de lo que tú lees. Y todo eso, eso es una habilidad muy importante que no solamente se lleva ahorita, pero también cuando entres en la secundaria y también cuando estés en la universidad y después que salgas de la universidad. Ahora, siento un lector. ¿Qué valor hay? El hábito de leer te ayudará a lograr buenas notas. Tendrás un conocimiento, un bucolario amplio y podrás entender, analizar y ser un crítico de lo que tú lees. Y todo esto te va a ayudar no solamente ahorita, pero para, para el futuro. Así es que es importante que leamos. Y también les quiero decir a los padres que es importante también que ustedes lean en casa, que sean modelos para los niños, porque ellos no solamente hacen lo que uno les dice, pero es importante que nosotros lo modelemos también. Ellos no solamente, ellos hacen lo que uno hace. Así es que hay que hacer buenos ejemplos para nuestros niños, leer en casa con ellos, que ellos nos vean a nosotros leer. Ahora, la biblioteca nos puede ayudar con esto. Nosotros tenemos una variedad de libros que pueden prestar. Tenemos libros de información, cualquier tema para cualquier edad, ficción también. Y es bueno también que lean en varios idiomas, no solamente en inglés, pero también en español. También tenemos, y voy a hablar siguiente en las siguientes slides, acerca de los recursos que tenemos para las tareas. También los programas virtuales que tenemos, horas comunitarias y recursos también en forma de libros digitales para los exámenes del PSAT, el SAT, el AP, que estos son exámenes que ellos se van a tener que tomar en el futuro. Y otra vez, el leer les ayuda con estos exámenes que van a tomar con el PSAT, el SAT. Así es que es importante que lean en casa, aparte de los estudios, de las tareas que tienen en la escuela. Ahora, ¿cómo se pueden conectar con nosotros hoy, especial que estamos en el COVID? Entonces, tenemos, hay dos opciones. Está el Biblio Consulta que pueden llamar al 240-455-5451. Y es una línea telefónica abierta de martes a viernes de 1 a 6 y los sábados de 1 a 5. Y esta es una línea para que ustedes puedan llamar, preguntar que quieren ciertos libros, pueden hacer citas para recoger los materiales, o si tienen preguntas acerca de lo que hable hoy en la presentación, quieren más información también, pueden llamar. Y claro que sí, cuando usted ya me va a hablar con bibliotecarios, que somos expertos en encontrar información para ustedes, no solamente de la biblioteca, pero para su comunidad a lo igual. Ahora, nosotros estamos en el internet también. Y también tenemos una página creada en español, en español solamente para ustedes, que va a hablar acerca, puede encontrar la información acerca de los servicios que nosotros ofrecemos, los programas y también información acerca de su comunidad. Y aquí usted ve que es pgcmls.info, diagonal, subi, su, y el hyphen, biblioteca. Y también si quiere ir a la página de inglés, que solamente es pgcmls.info. Así que visítenlos en línea, por favor. Y también tenemos el app que nos pueden bajar en su teléfono inteligente. Y estamos también en Facebook, así que yo les recomiendo que se hagan amigos con nosotros, porque por medio de Facebook, así como por medio de la página de nosotros, se da cuenta de todos los recursos que tenemos, se va a conectar a estos recursos, va a poder ver los programas que ofrecemos también. Y aquí está una foto de nuestra página de Facebook. En español, si usted va a Facebook, va a buscar biblioteca de Prince George. Pero si es para, en inglés, es pgcmls. Esas son las siglas en inglés para las bibliotecas públicas. También, si usted no tiene acceso al internet, tenemos un dispositivo portátil de acceso al wifi. Yo sé que las escuelas ofrecen el internet, pero si llega el caso de que no puede tener ese servicio con las escuelas, no puede llamar a nosotros. Nosotros le ayudaremos a que pueda prestar este portátil, y son por nueve semanas. Ahora, así que llámenos o para ordenar uno de estos. Ahora, también ofrecemos ayuda en las tareas para los pequeños de los grados 1 al 4. Yo sé que las escuelas lo ofrecen, pero también estamos ofreciendo a nosotros. Pero el enfoque a nosotros es más con la lectura. Entonces, este programa se llama Kids Achieve Club, y es un programa que es el año entero, y aquí está cómo inscribirse. Está aquí la dirección, que es pgcmls.info. Y como les digo, pueden llamar también al Biblioconsulta para matricular a su niño. Y empieza ese programa en marzo. Así es que ya nos quedan casi menos de dos semanas para inscribir a los niños. Y ellos van a recibir dos libros gratis por participar. Entonces, por favor, si tienen hermanitos pequeños o vecinos, invítenlos a este programa. Para los adolescentes que están aquí hoy, tenemos oportunidades de hacer sus horas comunitarias. Tenemos este programa, el Kids Achieve Club, que pueden hacer mentores para el programa, ayudar a los niños con las tareas, también ayudarlos con la lectura. Y también tenemos el Teen Advisory Board, que pueden hacer miembro, y cada reunión que participan reciben crédito por sus horas comunitarias, y ellos también asisten con programas. Así que están estas oportunidades para los estudiantes. Ahora, también tenemos más ayuda con las tareas. Este programa se llama BrainFuse. Es un programa en línea, ¿ok? Es virtual. Entonces, todo lo que tienen que hacer es ir a nuestra página. En la cajita de búsqueda, solo pongan BrainFuse, Help Now, o ayuden las tareas, y se va a conectar con tutores de las 2 de la tarde, casi hasta las 2 de la noche, todos los días, y les ayudamos en cualquier tema. Y también puede elegir que su tutor sea en español. Así que está esta ayuda también. También para los adultos, tenemos si quieren practicar el inglés, o mejorar el inglés, o otro idioma que quieran aprender, tenemos los clubs de conversación. Los tenemos virtuales también hoy por COVID-19. También tenemos aplicaciones en línea, como el Mango, el To His Parent Language, que pueden utilizar por medio de la computadora, o sus teléfonos inteligentes, para que puedan mejorar cualquier idioma que quieran. Ahora, para los estudiantes, nunca es muy temprano para empezar a prepararse para el SAT, o el PSAT, o los exámenes de AP. Así es que yo les recomiendo a que empiecen a practicar, y visítenos en nuestra biblioteca. El recurso electrónico se llama Learning Express. Solo es de ir a buscarlo ahí, pongan en la cajita de búsqueda, Learning Express, y ahí van a ver todas estas opciones para sus niños, para que ellos puedan empezar a practicar el PSAT ahorita, para los que están en middle school. Son exámenes que yo para que te dé que tomar, antes que empiecen, cuando van a solicitar a las universidades. Es importante que, bueno, que hagan lo más que puedan hacer. Así es que por eso otra vez van en mano con el leer. Ya me está acabando el tiempo. Ok, rapidito. Ya vuelvo. De último, los dejo con el programa Café a las 4. Es un programa que ofrecemos en las bibliotecas, es que puede aprender de sus servicios que hay en la comunidad. Tenemos por medio de YouTube o también por Facebook de la biblioteca. Conecte eso con este programa para que aprendan más de su comunidad. Y eso son los martes a las 4. Por ahorita son los últimos martes. Entonces, el próximo martes, este martes que viene, vamos a tener programa también acerca de tema de si tienen casos relacionados a deportación. Así es que, y ya de último los dejo que es importante que como padres nos enfoquemos en nuestros niños mucho porque ellos son nuestros futuros líderes. Y como su biblioteca, estamos aquí para ayudarles a todos los miembros de la familia. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Apreciamos toda esa valiosa información. Queremos recordarle a nuestra audiencia que al final del programa se les mandará a su correo electrónico la información acerca de cómo recibir horas de servicio estudiantil para su participación en este evento. Si no recibió el correo electrónico, por favor, mande un correo electrónico al siguiente correo, pgcps.isco.org. De nuevo, pgcps.isco.org. Queremos también recordar de que estamos ofreciendo un servicio de interpretación en inglés. Si usted desea utilizar y escuchar el programa en inglés, solamente tiene que presionar el globo terráqueo y seleccionar el idioma inglés. I just want to remind everyone that we are offering interpretation services to be able to hear this program in English. All you have to do is press the globe at the bottom of the screen and select English as your language. If you're connected on a mobile device, you're going to press the ellipsis icon at the bottom right, tap language interpretation, and then tap English. Thank you so much. And now we're going to... Vamos a continuar con el programa. Como usted... Muchas gracias de nuevo. Ahora vamos a escuchar una información muy importante de nuestros amigos en Telemundo 44. Adelante, por favor. Necesitamos de tu ayuda. Es nuestra casa. Protejámosla juntos. En Alerta Verde, abrimos la conversación. Te damos la información para hacer un cambio en tu comunidad. Alerta Verde en Washington DC. A Planeta Tierra. Es el mes para que sus voces suenen más potentes y su llamado sea escuchado por todos. Y en nuestra afrodescendiencia es parte de nuestra latinidad. Recordarles a los más pequeños, por eso sus orígenes. Tengan amor por esa cultura, vengan por esa esencia. Muchos pasos que tenemos que tomar como comunidad latina para deshacernos del rastro. Y ayudar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de vida. Esto podría crear un gran cambio. El COVID-19 continúa latente en nuestra comunidad. Sigue estas precauciones y una persona con la que vive tiene los síntomas del coronavirus. Se debe aislar al paciente en una habitación individual con ventilación a la calle y siempre con una puerta cerrada. Deberá comunicarse por móvil con el resto de las personas con las que conviven. Deberá disponer de una basura con pedal y bolsa de plástico para los residuos del paciente. Y también un baño para su uso. Es muy difícil limpiarlo con cloro después de cada uso. Si acude a zonas comunitarias, debe de usar una mascarilla y mantener una distancia mínima entre uno y dos metros con el resto de los convivientes. Evitar en todo momento cualquier corriente de aire o frío. En ningún caso compartir objetos de uso cotidiano. La ropa del paciente debe ser lavada por separado. Y restringir las visitas externas durante todo el tiempo de aislamiento. Tu salud nos interesa. Telemundo 44, trabajando para ti. Muchas gracias por esa información muy importante. Queremos recordarle a todos nuestros invitados de que por favor utilicen la función de pregunta y respuesta. Usted lo puede encontrar en la parte baja de su aplicación de Zoom y dice Q&A. Así nosotros podremos recibir sus preguntas y proveerle una respuesta a usted. Muchas gracias. Ahora, todos sabemos que es muy importante planear cómo pagar los estudios de nuestros hijos. En la siguiente presentación, la señora Katia Castillo-Díaz del Centro Juvenil Multicultural de Maryland y Rocío Fregoso Mota de la Universidad de Maryland nos ayudarán a comprender este proceso. Adelante, por favor. Gracias. Sorry, I'm having issues sharing my thing. Hola. Voy a introducirme mientras que mi compañera Katia empieza a poner nuestra presentación en pantalla. Mi nombre es Rocío Fregoso Mota y yo soy la coordinadora de servicios para estudiantes que son indocumentados en la Universidad de Maryland. So, ayudo a los estudiantes que están en la estatus de migratorio sin documentos o a lo mejor tienen DACA o a lo mejor tienen TPS. So, es algo que ayudo a los estudiantes con la escuela y diferentes cosas que ellos tienen que hacer para ayudarles en las escuelas. So, estoy aquí para servirlos y deja, miro si mi compañera puede avanzar la presentación. Katia, si puedes poner la presentación o si necesitas que yo lo haga, también lo puedo hacer yo. Yeah, Rocío, ¿can you do that, please? Hola. Ok, mientras que yo lo hago, si quieres introducirte, Katia, para que tengan algo para escuchar. No, sí, claro. Mi nombre es Katia y trabajo en el Centro Multicultural para Jóvenes como en la Escuela de ISEO en la International School Admissions, Office of School Admissions and Enrollment. Um, I've been working with LAYC, he estado trabajando con LAYC por cuatro años, y empecé como una participante, y ahora estoy trabajando con ellos tiempo completo. Ok, voy a mandarle la presentación a Golshan, que está aquí hoy, y nos va a ayudar para poner la presentación. Ok, Golshan, te acabo de te, um, I just recently sent the presentation to you, so if you want to take a few moments, um, to check your email, see if you can present it for us. Ok, bueno, espero que en este tiempo están repasando bien, um, en la pandemia, en casa, y aquí está nuestra presentación. Um, so ya escucharon un poco de quién somos nosotros, Katia y yo. Um, vamos a repasar las maneras de financiar los estudios más tarde, va a haber otra presentación donde pueden saber cómo aplicar a estas, um, maneras de financiar su estudio. So, vamos a mencionar unos programas que son opciones para estos estudiantes, pero, um, ahorita vamos a repasar la terminología, el proceso, y más rato van a saber un poco más en detalle cuál es el proceso, y cómo aplicarse, y qué es lo que necesitan para aplicar a las diferentes programas que vamos a mencionar ahorita. Um, antes de empezar la presentación de opciones financieras, le queríamos dar unas maneras de ahorrar dinero antes de entrar a la universidad, una recomendación de inscripción doble y tomar clases AP para tomar el examen. Su hijo, su hijo puede tomar clases en la universidad y el y recibir crédito universitario. Todas las clases son pagadas por el sistema escolar. También hay, es como, um, en, en estar en las escuelas, está en high school a la misma vez que está tomando las clases, um, en la universidad de, el, de Prince George's, um, Community College. Um, tipos de estudios después de la secundaria. Colegios comunitarios de dos años, solamente hay colegios, colegios comunitarios públicos, obtienen el diploma asociados. Um, esos tipos de, ah, diplomas asociados que pueden obtener su estudiante es asistente legal, cedral, cedral, cedralología técnica y empezar, empezando estudio general. Para continuar ciertas carreras, tiene que ir a una, una universidad después del colegio comunitario. Um, la universidad o colegio de cuatro años, hay universidades privadas y públicas del estado de Maryland, obtienen un bachillerato. Um, el bachillerato puede consistir de ingeniería, biología, periodismo. Um, carreras que necesitan licenciatura como doctoras, abogados y maestrías pueden continuar su estudio avanzando en su maestría o doctorado. Ok, so aquí hay, um, básicamente tenemos aquí un promedio de los sueldos que están aquí dependiendo en el nivel que tienen para educación. Um, es un promedio, um, dependiendo en qué carreras cojan los estudiantes, um, puede ser diferente, puede ser más, puede ser menos, de veras depende en lo que, pues, escogen los estudiantes y hay diferentes, um, estudios que a lo mejor, um, rinden diferente. Um, lo que queremos que saber es que, um, si hay una, como una manera de saber de la más educación que tiene una persona, um, dependiendo en la carrera, pueden ganar más de una persona que no tiene el estudio de la universidad. So, cuando están hablando un poco con los hijos o hijas o si están pensando, ok, cuáles son las carreras que quiero escoger, um, pueden ir a un colegio comunitario, como estaba diciendo Katia, pueden ser el electricista mecánico, um, y deben de hacer un poco de investigación en el internet para saber cuánto es que eso gana. Y, no, si eso es algo que le importa mucho a la gente, um, de nuestra comunidad, sabiendo para salir adelante, apoyar la familia, pero también queremos saber que el estudiante está feliz y está escogiendo algo que quieren y que van a, you know, pues, darle un poco de ánimo para estudiar también si le gusta esa materia. So, esto es solamente para que ustedes sepan que cuando va un poco más de educación, también va a acuerdo el salario que tiene una persona. Ok, so, los diferentes recursos que pueden existir para ayudar a pagar el estudio, um, hay subvenciones que también utilizamos la palabra becas para ellos, que son del estado de Maryland y también federales. Los federales, um, los federales son para estudiantes que son ciudadanos o residentes permanentes, um, esto es una de las opciones que, que tienen. Hay becas, hay becas en todos lados, um, hay becas que a lo mejor le da la universidad donde están aplicando, hay becas que son privadas que pueden aplicar los estudiantes. Lo que le queremos saber a ustedes es que las becas nunca deben de pagar por ellas, siempre deben de ser gratuitas para llenar la aplicación. So, um, cuando están repasando las diferentes becas, tenga ojo que no tienen que pagar para las aplicaciones, si tienen que pagar, a lo mejor no es una buena beca. También hay préstamos federales y privados, um, los préstamos federales se llenan cuando llenan la aplicación que se llama FASA y eso vamos a repasar en un tantito. Um, pero también hay préstamos que son privados y la más, ah, popular compañía o banco como se llama, se llama Naviant en inglés, um, y esos son privados. La diferencia de esos préstamos que son privados que queremos que ustedes sepan es que los intereses están más altos. Los intereses que son de los préstamos federales, um, actualmente están regulados por el gobierno. Entonces, um, tienen que también tener un poco de, um, mirando como largo plazo, si el préstamo tiene un interés muy alto, también van a durar más tiempo para pagarlo. So, es algo que también tiene que ayudar al estudiante, a su hijo o hija, que sepa un poco más de ello, porque a veces cuando están sacando estos préstamos, tienen solamente 18 años y no tienen la experiencia de saber un poco más de préstamos. Entonces, hay trabajos de estudio, hay planes de ahorro, ahorro, si ustedes están, ah, poniendo un tantito cada año lo que puedan para el estudio de su hijo o hija. A veces la gente usa los créditos, créditos de impuestos, um, a veces le dan, you know, varias cantidades para hacer los impuestos si tienen una cierta cantidad de hijos y pueden usar también eso para ayudar con la educación. Hay estudios de medio tiempo. Actualmente yo tengo varios estudiantes que están trabajando medio, um, están yendo a la escuela por medio tiempo y están trabajando, um, tiempo completo. Y es, es, es lo que usan para, pues, pagar para el estudio. Y así es como los, um, están haciendo para pagar. También hay planes de pagos por semestre. Um, diferentes colegios tienen diferentes programas para que puedan, um, compartir el pago en plazos. Um, so, si eso es algo que le da la opción en la universidad donde va a ir su hijo o hija, deben de preguntar y ponerse en ese plan cuando ya va a entrar el estudiante y se tiene que iniciar cada año. Ok, los estudiantes, ciudadanos y, um, las personas con residente, residencia permanente, los estudiantes, ellos están, um, elegibles para ayudar de, uh, para ayuda financiera del gobierno, el estado federal, um, y también el estado de Maryland. So, queremos saber que estos son las opciones que tienen ellos. Ok, so, he mencionado esto un poco más, um, a de, um, en el principio de cuando estábamos hablando. Hay algo para esos estudiantes que son ciudadanos y que son, um, residentes, um, residentes permanente, um, algo que se llama la FASFA. Y esta es una solicitud gratuita. Nunca, nunca, nunca deben de pagar para hacer esto. Y, um, se completa en, en el grado, en el grado 12, cuando están ahí, casi para terminar. Ah, la fecha de, um, de entrega es el primero de marzo, so, siempre tienen que tener, um, eso ahí en el calendario para que se haga con tiempo. Um, si tienen hijos o hijas con ciudadanas, ah, pero si los papás también, oh, si tienen hijos o hijas que son ciudadanas, pero los papás, um, si no tienen documentos aquí, también esta es una opción para ellos, porque esto va a base de la, um, estatus de migración del hijo o hija. So, eso es algo que, um, pueden hacer también. Esta opción es para ellos. Um, también, um, lo que hace este programa es que usted pone la información acerca de sus ingresos y de su familia, y usted recibe información acerca de la ayuda disponible para su hijo o hijo, de los préstamos federales, y de las subvenciones o las, um, becas que da, ah, también a lo mejor el federal, si califican para eso, y también para las, um, subvenciones y becas que da el estado de Maryland. Lo que le queremos recomendar aquí es que, um, guarden sus papeles de, de, um, impuestos. Uh, esto es algo que van a necesitar para llenar estos programas. Cada año debe de tener un lugar donde debe de poner todo eso y, um, tenerlo listo para el estudiante porque se tiene que llenar cada año que están en la universidad. Y, um, también cuando están ahí en el grado 12. Um, llenarlo con tiempo es algo que a veces, um, si los padres no dejan, um, bastante tiempo. A veces hay preguntas que tienen o no saben cómo llenar o tienen que, you know, llamarle a una maestra o maestro para ayudar o preguntarle a la universidad cómo llenó esto. o siempre tienen que llenarlo, llenarlo un poco con tiempo y guardar un pin que le dan, um, a veces para los padres, um, y en lugar de ponerlo en el teléfono, o si quiere ponerle un mensaje o algo así para siempre tenerlo. Y lo último que le queremos dejar saber, um, también, um, Esto, este programa también es algo que el estado de Maryland usa para también, um, mirar qué es lo que califica la familia, el estudiante para cosas, um, subvenciones o becas del estado de Maryland. So, um, este es bastante, bastante importante porque también le da información federal pero también del estado. Y, you know, se debe de completar con tiempo para que, um, agarra todos los, los, los subvenciones, las becas, los programas disponibles. A veces, si los estudiantes lo llenan un poquito tarde, no le dan, ah, más dinero como si fueran a hacer, ah, el programa con la fecha que debe de ser, que es el primero de marzo. Los estudiantes que no son ciudadanos estudiándose o, um, estudiando Estados Unidos o residentes permanentes sin documentos como DACA o TPS, um, siempre, um, pueden calificar por el DREAM Act de Maryland, pueden recibir ayuda financiera estatal, pero no federal. Um, so, he visto que en las preguntas, um, tienen varias preguntas si estudiantes, um, que no son nacidos aquí pueden, um, estudiar en la universidad. Y si es posible, um, solo como historial de, de, o personal mía, es que yo no soy nacida aquí. Um, yo nací en El Salvador, vine a los tres años, y tengo DACA. Um, y aunque no tengan DACA, siempre pueden estudiar, solo que tienen que ser como, um, como aplicar como estudiantes internacionales. Y con, en Maryland, lo bueno es que, um, si califican para el DREAM Act, siempre les, um, cobran, um, como si están, cobran el precio del estado. Solo les van a cobrar el precio, um, internacionales. Y yo empecé en la escuela, yo empecé en la escuela, um, de comunitaria de los dos, um, terminé mis asociados y me transferí a la escuela de, a la Universidad de Maryland. Ok, la misma, um, que es el programa, el programa que estábamos referenciando para los estudiantes que son indocumentados en DACA o TPS. Está basado en esta ley que estábamos hablando, Maryland Dream Act. Um, también la fecha para integrar, um, para integrar este a la, a la aplicación es el primero de marzo. Pero también tienen que tener un poco cuidado de, de planear para llenar eso. Ah, antes lo que era un requisito y a lo mejor depende si tienen hijos o hijos que tenían que ir en este proceso y los, ah, hijos y hijos que ya tienen, ah, que son un poco más menores y todavía no están llegando a este proceso. Antes, por esta ley, tenían que ir al la, al colegio comunitario primero, pero ya eso cambió y, ah, pueden ir a una universidad, ah, directamente después de la secundaria para una universidad de cuatro años. Eso es algo que cambiaron recientemente, ah, y los estudiantes pueden también calificar para, ah, esta Maryland Dream Act yendo a la universidad de cuatro años después de la prepa. Una, ah, esta, esta aplicación es una aplicación para los, ah, supervisiones, grants, se llaman del estado de Maryland. Estas supervisiones, ah, son algo que no se tienen que pagar, pero los estudiantes sin, ah, documentos o si tienen DACA o TPS, ah, no son disponibles para elegir para los préstamos federales. Entonces, eso es la, ah, la grande diferencia que queremos que sepan, es que, ah, no van a tener asociación ahorita, pero ojalá, o sea, un día que eso cambie. Los estudiantes que tienen que, hay requisitos, o sea, la ley también no es tan abierta en Maryland. Hay requisitos y es algo que también deben hablar un poco con los consejeros que tienen allí, pero, o sea, uno de los requisitos es que tienen que graduar de una secundaria en Maryland. Deben de estar aquí al mínimo tres años en Maryland, en la secundaria y graduar. Hay otros requisitos también, pero otro es que los padres deben de estar aquí pagando impuestos por tres años también. So, hay requisitos y deben de también hablar un poco con los consejeros en la escuela o preguntar a las universidades cuando están llegando a este tiempo, cuáles son los requisitos y quiero saber si califico para ellos. Katia, no sé si tienes algo para también decidir en esta presentación, en esta slide, en esta presentación. No. Ok, podemos seguir. Estudiantes con DACA, TPS, o sin documentos, aplicación por DACA y TPS con tiempo, padres, completar los impuestos, inscríbase en clases de inscripción doble, sigue con buenas calificaciones. So, unas recomendaciones que tenemos es que hagan esto para ahorrar un poco de dinero ya cuando empiecen la universidad. Sí, actualmente tenemos una, vamos a repasar unas preguntitas que tenemos, pero una de las preguntas que vino es, you know, o sea, de las calificaciones y las becas. Las becas y las calificaciones a veces necesitan que pongan las calificaciones que ha tenido el estudiante y le pidan ese reportaje de la escuela que lo mande a la asociación que tiene la beca, pero a veces no, eso depende. Pero las chances son que si tienen buenas calificaciones, también tienen a lo mejor buenas oportunidades de becas que pueden aplicar. Y también para agregar a esa pregunta, siempre queremos que las calificaciones las tengan buenas, pero a veces entendemos que hay cosas que pasan y que no podemos mantener los grados que queremos. Pero hay también becas que son por su historia. Hay bastantes becas que ven a sus circunstancias y les dan dinero por eso. Cuando Rocío dijo que hay becas por cualquier cosa, la verdad es que es cierto, hay becas por cualquier cosa. O sea, hay en unos sitios web que puede ir y buscar y hay veces que si usas lentes te pueden dar una beca. Si usas, si tienes, si escribes con la mano izquierda te dan becas. Pero si ayuda de verdad, si mantienes tus grados. Sí, una de las cosas, y yo creo que ya estamos al final, si podemos repasar un poco más preguntas, pero una de las cosas que le queremos dejar saber es que, como dije antes, nunca, nunca, nunca deben de pagar para esas aplicaciones de becas. Y yo tengo un hermano que está ahorita en la secundaria en el grado 10 y yo sé que ahorita con la pandemia es difícil para ellos y las calificaciones han bajado un poco. O sea, esa es la situación en nuestra casa, pero también hay becas para todos y no se desanimen si las calificaciones a lo mejor no están donde deben estar. Y hay opciones, siempre le digo a los estudiantes que aplicar para las becas es su tiempo, es su trabajo completo, de tiempo completo, porque eso es lo que deben de hacer el grado 11 o 12 para familiarizarse, que es lo que hay por ahí de becas. So, deja miramos un, deja miramos cuáles preguntas tenemos aquí. Una pregunta es, ¿el FASFA es una ayuda financiera gratis o es un préstamo que se tiene que pagar? Buena pregunta. So, la FASFA es una aplicación que es gratis para llenar. Y cuando la llena, dependiendo en los ingresos, miran qué es lo que califican el estudiante basado en los ingresos de la familia. Se califican para los préstamos federales que da el gobierno para el estudiante para que ellos vayan. También hay, dependiendo en la situación de la familia, a veces le dan la opción de un préstamo para el padre, para el hijo también. Pero, deben de sentarse de familia, mirar cuáles son las opciones financieras, porque es algo que estudiar al mínimo es cuatro años para la universidad. So, quiere tener algo que pueden hacer por cuatro años, ¿verdad? A veces he tenido padres que saquen demasiados en préstamos y también los hijos. Y a veces eso es la única manera, pero a veces también tienen que mirar, ok, esta escuela aquí es un poco más barata y no tenemos que sacar tanto. O a lo mejor, you know, cuáles son las opciones que tenemos que somos cómodos para ser como una familia. Mi meta siempre es que los estudiantes, si quieren ir al colegio, que encuentren una manera, pero también que sea algo que la familia está cómodo, especialmente con financieras, porque sabemos que en este país es bien caro las cosas. Rocio, another question is, what if we plan to go up to an out-of-state college, university, would we fill out the state paperwork or Maryland-like financial aid, etc.? So, should I answer this in Spanish and then you can answer, or do you want to answer it in English? And then maybe you translate in English, I guess? But, okay, so la pregunta era, si quieren aplicar a una universidad afuera del estado, todavía tenemos que llenar estos papeles y todo eso. La FAFSA es federal, o sea, lo que ustedes quieren ver, que es lo que califican federal, pueden llenar eso. Pero Maryland no da dinero para los estudiantes que van afuera del estado. So, esta no es una opción, y el estado le quiere dar estudiantes que son de Maryland para ir a Maryland, a ir a las escuelas aquí. So, eso no es una opción para llevar el dinero de Maryland a otro estado. So, okay, and then another question, ¿en qué grado tiene que estar el alumno para aplicar a una beca y dónde aplicar? ¿Quieres decir, um, do you want to handle this one, Katia? Yeah, um, so el alumno puede estar, um, en el once, um, del diez al doce pueden empezar a aplicar las, um, las becas lo más temprano, lo mejor, porque así empiezan, um, tienen el dinero antes de empezar la universidad y pueden, um, pagar, hacer sus pagos a tiempo. Y, um, y a dónde se puede aplicar, hay diferentes sitios web a donde puede buscar, um, um, becas. Sí, um, los consejeros también deben de tener, um, la lista de dónde aplicar. Para los estudiantes que son de DACA, TPS y sin documentos, hay, um, diferentes becas nacionales, um, que son muy buenas para aplicar también. A ver si califican los estudiantes para eso. Algo que debe de cambiar en este país, pero todavía a lo mejor está en proceso o es algo que los que están aquí hoy con ustedes en educación, estamos siempre hablando de esto para ver cómo es que cambiar todo esto. Es, a veces, una de las becas tienen el requisito que tienen que ser estudiante, ciudadano o residente permanente. Y eso es algo que tienen que tener un poco más cuidado los estudiantes que tienen DACA, TPS o tienen documentos porque, um, no quieren recibir algo que no deben de, de recibir. Y a lo mejor eso le da problemas más rato. So, siempre deben de mirar ese requisito a ver si tienen las escuelas, um, esas becas, si tienen ese requisito. Um, y preguntar al consejero si tiene una lista, um, también tenemos que trabajar con la gente que está aquí hoy, a ver cuáles son las listas que nosotros tenemos para repasar. Um, pero sí, eso es algo que hay varias maneras de donde escoger las becas. Y los estudiantes en esta edad usan el teléfono para todos, o diles que se pongan a mirar ese teléfono, a mirar con dónde están las becas, porque ellos también pueden usar ese teléfono. Sí, um, hay una pregunta que dice, un estudiante que solo tiene DACA tendría que pagar más que un estudiante ciudadano. En el estado de Maryland está el, um, el DREAM Act, a donde te, te dan, um, tuition, eh, del estado, o tienes, pagas lo mismo que un estudiante, un ciudadano. Um, también, eh, con DACA automáticamente, solo tienes que, en tu universidad, um, darles tus documentos de DACA y, y te dan, um, el mismo, el mismo precio. Sí, y lo que deben de saber para, um, el estado de Maryland, si hay un estudiante que tiene DACA, por favor, por favor, por favor, no dejen que el tiempo en la aplicación para renovar, que es el AFSID. Porque tienen que tener 12 años consecutivos para tener esa, um, para tener la DACA y renovar con tiempo, porque eso también lo usan para dar el estatus de, um, lo que se llama en el estado. Y en el estado significa que le van a dar el mismo, le van a cobrar, o sea, el mismo aumento que un estudiante que, o sea, también tiene las, las mismas, um, ciudadanías o reciente, reciente permanente. Um, pero, eh, si tienen el TPS o si tienen el DACA, tienen que renovar con tiempo, um, a usar los recursos que están por ahí. Usted que hay casa de Maryland ayuda con, um, préstamos, si no tiene dinero para renovar, um, la aplicación de DACA con tiempo, deben de mirar cuáles son los recursos, porque eso también, um, le puede afectar para agarrarles el estatus del estado. So, por favor, por favor, no dejen que eso se expide, expide, y que, you know, siguen con la aplicación mientras que podamos con esto. Sí. Um, y para una persona que terminó high school, ¿cómo puede hacer para entrar a la universidad? Bueno, pues, yo creo que a lo mejor esa es un poco más directa a la sesión que vamos a tener a las dos. Um, tengo un compañero que se llama Adrián, y él va a repasar un poco más de cómo entrar a la universidad, um, todo eso. No le quiero, um, tomar un poco de su presentación, pero a las dos, um, ellos van a repasar un poco más de, um, del proceso de aplicar al colegio, y también van a repasar a los requisitos. Yo sé que estamos aquí tocando un poco de los requisitos que tenemos aquí, pero ellos van a ir más en detalle, más en detalle. Como dijimos antes, esto era para tecnología, para que a lo mejor emprendan un poco, mientras que vayan a esa otra sesión a las dos, que es donde van a repasar un poco más de ellos. Um, pero sí, le voy a dejar eso para que vayan a las dos. Um, sí hay opciones, sí hay maneras, y también estamos aquí para ayudar, y, um, you know, mirando cuáles son, va a ser su, su proceso. Si quieren ir a la universidad de cuatro años, si es posible, o sea, tienen que empezar en el colegio comunitario. Um, todo eso, um, todos los papeles que necesitan para aplicar, so, si, por favor, pueden ir a esa, a las dos, uh, sí lo recomiendo que vayan ahí. Tenemos otras preguntas? Um, sí, so, una pregunta es si mis calificaciones son bajas, ¿esto disminuye las posibilidades de obtener las becas? Bueno, pues, um, sí, las opciones, um, a veces hay becas que no requisitan, como estaba diciendo Katia, a veces hay becas que quieren un poco más de la historia, quieren un poco más de, a lo mejor quieren que hagan como algo de arte, o algo así, depende, depende, depende en lo que es la beca. Pero sí hay mayor, hay una, una oportunidad, hay más oportunidades si las becas son altas. Yo sé que ahorita aquí repasamos un poco de, um, las diferentes, diferentes maneras de ir a, el, a ir a la escuela, y de veras le voy a decir que si las becas son bajas, um, a lo mejor solamente vayan a un colegio comunitario por, por un semestre. Y luego vayan a, y aplican a un, a un colegio de cuatro años, a ver si la aplican ahí con esas, um, calificaciones que tienen ahí un poquito más altas. Hay, hay muchas opciones para llegar a la meta de cuatro años, y si tienen las, las calificaciones bajas, empiezan a aplicar a las becas, no hay nada de malo, a ver qué le dan, a ver si le dan las universidades. Cada universidad le va a dar diferentes aumentos de becas, dependiendo en el, um, lo que se llama el perfil de la universidad. So, o sea, una beca que, o, o sea, una universidad que a lo mejor es un poco más dura para entrar, a lo mejor no le va a dar tantas becas a un estudiante que tiene las calificaciones, las calificaciones un poquito más bajas. Pero hay otras que a lo mejor dicen, no, eso está bien para nuestra universidad, um, tenemos, you know, más, um, oportunidad para aceptar más gente para este programa, también puede depender en el programa, um, so, también van a repasar todo, todo esto a las dos. Y si pueden ir, van a repasar eso en más detalles, como les estaba diciendo, Adrián, va, va a cubrir eso. Y también va a haber una representante de, de la escuela comunitaria de Prince George's County, um, dando más información sobre, um, la universidad de dos años. Um, yo, yo, como dije anteriormente, yo empecé en una escuela de dos años, um, y, y se lo recomiendo a cualquier persona. Um, es una buena manera de ahorrar dinero, um, las clases son más baratas y es, es lo mismo que estar en una universidad de cuatro años. Um, sé que bastantes veces nosotros pensamos que si empezamos en una universidad de dos años, no es lo mismo, ah, empezar en una escuela de cuatro años. Pero ese no es el caso porque todos, eh, especial en Maryland, um, si empiezas en una, um, hay un programa donde si empiezas en una escuela comunitaria, todos sus créditos se van a la universidad de cuatro años. Entonces, eso es lo que yo hice, um, mis créditos todos, um, pasaron a la universidad de cuatro años y estoy terminando mi bachillerato, um, en la universidad, um, de cuatro años. Entonces, um, otra pregunta que tenemos es, perdón, um, ¿cuál es la diferencia, o cuál es la diferencia de una universidad de community, y universidad y una community college? Um, ¿y cómo sé si mi hija aplica para la universidad? Um, so, la diferencia, voy a repasar esta parte, y como estaba diciendo, cómo aplica, lo van a repasar a las dos. So, voy a seguir diciendo eso para que vaya en esa sesión. Um, la diferencia, hay diferentes carreras que no necesitan el cuatro años. O sea, si quieren ir para una, a una de mecánica, como estabas diciendo, como estabas diciendo antes, un asistente, se llama paralegal, asistente legal. Um, si quiere ir para, a lo mejor, un asistente de, de yentes, um, a dental asistente, si quiere ir para un asistente de radiología, también, eso no es tanto estudio, como yendo a ser una actual dentista, y ninguno es más superior, lo que quiere ser los estudiantes es siempre lo que ellos quieren hacer, y que le dan ánimo para estudiar, y para, y no, seguir adelante, um, pero depende en la carrera. Y después de, de los cuatro años, también hay otras carreras que necesitan que ellos vayan a algo que se llama una maestría, o un doctorado. O sea, un doctorado es como un, hay, una persona que tiene que ir a ser un abogado, o ser un doctor. Y, um, eso también es, 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 uh, lo que requisitan algo más avanzado por los, uh, diferentes metas que tienen aquí en el Estados Unidos para el estudio. Um, sí, es muy diferente de nuestros países donde vienen, y a veces es muy, um, difícil para entender, porque hay diferentes terminologías que a lo mejor usan en diferentes lugares, que son, significan algo diferente aquí. Y, um, pero todo depende en el tipo de carrera que quiere seguir el estudiante, y cuántos años se termina, um, en eso. Lo que pueden hacer es que, a veces pueden ir al, al colegio comunitario a tomar las clases generales. Porque muchas universidades tienen que tomar estas clases para, um, antes de, um, agarrar como las especialistas. So, por ejemplo, si van a ir a ser arquitecto, primero tienen que tomar dos años de clases generales, o lo que requisita esa universidad, ¿verdad? Y luego los últimos dos años es cuando, you know, le dan la oportunidad de hacer como más estudio en arquitectura. Y, a veces le dan las clases en, en el principio, pero están avanzando, ¿verdad? En los cuatro años. So, lo que hacen los estudiantes es que van al colegio comunitario y ganan los créditos para las clases generales, que no le puede dar, um, la, que, que a lo mejor pueden ser un poco más baratas, y luego ya transferir esos créditos generales y ir al, el colegio de cuatro años. So, ojalá eso le da un poco de más explicación de eso. Y una pregunta que hay es, ¿cómo se puede aplicar para el DACA? Um, so DACA es, es un, um, es algo que pasó en ley, se, es, es, es como, se traduce a acciones deferidas para los llegados en infancia. So, um, tienen que haber estado, los estudiantes que quieren aplicar, tienen que haber estado en los Estados Unidos antes del 2012. Es como que si alguien aplicaría para, um, un permiso de trabajo o, um, ciudadanía o, um, residente, es un, un, o el TPS es temporal, um, es bueno para dos años. Um, pero sí hay requisitos para poder aplicar para eso, um, y al, como dije, alguno de los requisitos es que estén en el país antes del 2012, en junio del 2012. Um, algo que acaba de ser mi compañera Gloria, la mujer detrás de todo esto, es, le ha dado un link, un enclave, para que aprendan un poco más de, um, algo que se llama Incentive Award Program, que es un incentivo para, you know, un, uno de los, um, programas que tenemos aquí en, en Maryland. So, um, por favor, mira esta enclave, o también puede ella repasar eso después de que terminamos todo eso a los que se inscriben aquí. Um, pero también tenemos otra pregunta, estaba mirando aquí, uh, oh, ¿a cuál grado se puede empezar a aplicar las becas? Um, casi, casi es en el grado 12, pero lo que recomiendo yo es que el grado 11 deben de mirar y hacer las investigaciones en el web, pedir a los estudiantes a lo mejor en el verano para que empiecen a mirar un poco de cuáles son las becas que están ahí, porque a veces las becas, las fechas de aplicación están como en septiembre, en octubre, en noviembre, a mí, pueden ser, o sea, cualquier fecha que ellos tienen. Entonces, si no están haciendo un poco de esa investigación en el web y todo eso antes, van a tener un poco de tiempo para a lo mejor aplicar a la fecha que tiene esa aplicación. Cada aplicación y la fecha es determinado para la institución que pone, o la compañía, o la organización que pone esa fecha. So, eso puede cambiar. Sí. Um, otra pregunta que hay. Estoy en el 12, pero no sé si ya estoy muy tarde para aún aplicar para alguna universidad o community college. Um, para community college, um, normalmente, um, aceptan a estudiantes, um, como en un proceso, en un rolling basis, um, no sé cómo se dice eso en español. Um, so, no estás muy tarde la, um, para aplicar a community college. Para la universidad, um, Rocío, tienes las fechas exactamente para la universidad. Sí, lo, lo, la cosa que es un poco complicado es que a veces las universidades sí tienen fechas y, um, también mi compañero Adrián va a repasar un poco más eso a la sesión de las dos. Um, pero sí, a veces depende de la universidad. No es muy tarde, um, para aplicar como la opción de colegio comunitario y, como está diciendo, les pueden ir a un semestre ahí, luego salir bien y aplicar a las universidades después de un semestre si quieren hacer eso. Um, lo que pueden hacer es mirar, hacer investigaciones cuáles son los, um, colegios que ustedes todavía quieren aplicar y a ver si ha pasado esa fecha. Um, a veces dependiendo en la escuela ya ha pasado esa fecha, a veces no. Um, so, de veras que depende y Adrián puede repasar un poco más en las, en las fechas de esta universidad, um, cuando él hace la sesión a las dos. Um, otra pregunta que hay es que cuesta un, en promedio una carrera de cuatro años y cuánto de eso normalmente cubre una beca. Um, so, una beca, um, puede ser de, de cincuenta dólares, de quinientos dólares o le puede cubrir los cuatro años completos. Es depende, um, de cuál beca es, um, y de los requisitos de cada beca. Um, si aplican, yo lo que sugiero es que apliquen para muchas becas. Hay veces que si, um, tienen dinero sobran, um, que les sobren de las becas, se los regresan a uno mismo. Um, so, you'll correct me if I'm wrong. Sí, um, pueden variar. O sea, pueden variar y, um, dependiendo en qué competitivo está la aplicación de su hijo o hija, puede depender en las, en las becas que le dan. Um, a veces también depende en cuáles son las, las otras aplicantes. So, también tienen que, um, saber que hay varios estudiantes aplicando a estas becas. So, tienen que comparar, tienen que mirar, tienen que leer, tienen que mirar qué es lo que tiene este estudiante, que le podemos dar esta beca y, y todos esos requisitos que tienen, um, que saber. Pero depende, um, había una pregunta que preguntaron sobre, ¿qué era la primera parte de esa pregunta, Katia? Porque yo creo que había otra. Um, la primera parte es, um, ¿qué cuesta en promedio una carrera de cuatro años? Ok. Bueno, eso todo depende, um, y, ah, depende en cuánto le están cobrando la universidad, si le dan o dan no becas. O sea, si no le pueden dar becas, um, también a lo mejor van a tener que pagar más. So, el aumento que van a pagar para esa universidad va a ser diferente de otras personas que le dan un poco más de, um, de becas. Y yo sé que estamos enfocando mucho en becas, pero, um, también hay supervisiones y becas del estado. So, o sea, si no le dan becas, también a lo mejor le pueden dar dinero del estado. Y eso también le puede ayudar, you know, al estudiante. Porque también le pueden dar, you know, un buen dinero también del estado, dependiendo, dependiendo en los ingresos de la familia. O sea, también porque tienen que mirar eso. Pero, um, depende, hay ciertas carreras que le cobran un poquito más en ciertas universidades. So, yo sé que a veces como ingeniería es eso. A veces la enfermería, you know, cosas así que supuestamente le cobran más porque esas carreras hacen más dinero. So, por eso, y también hay diferentes laboratorios que necesitan usar para las enfermeras. Clínicas que tienen y contratos con hospitales. So, hay maneras, you know, hay, um, razones porque le deben de cobrar, le dicen que deben de cobrar más. Y que ayuda a realizar las cosas que necesitan para ese tipo de estudio. So, también puede cambiar en el tipo de estudio cuánto le cobran en, en, en esas clases y todo eso. So, um, yo sé que esto es mucha, mucha información y, um, a lo mejor es la primera vez que está escuchando todo eso. Lo que yo recomiendo es que siempre busca, especialmente si son latinos, busquen la gente latina. Ellos le pueden decir, los consejeros que están ahí, los, um, los administrodes, administrodes que están ahí. Y los, la gente que, pues, están ahí a lo mejor le puede ayudar un poco más para explicar porque es mucha, mucha, mucha información. Y estoy bien agradecida que están preguntando todo esto y tratando de informarse. Sí, um, porque, pero hay, you know, ciertas cosas que, pues, depende. Y esa es la respuesta que podemos dar. Sí, um, un, tenemos tiempo para una o dos más preguntas. O una pregunta que veo aquí es cómo se puede aplicar a la, a clases dualidad, o dual enrollment. Ah, um, yo para, no sé si la sesión de más tarde va a cubrir esto, pero eso, um, las clases de dual enrollment se pueden empezar en, en la prepa en high school. Um, y si no estoy equivocada, creo que pueden empezar del 10 o el 11 grado. Tienen que hablar con una consejera en la escuela, um, para que los estudiantes, um, para que los estudiantes apliquen. Sí, yo creo que esa era una pregunta perfecta porque los, los va, um, está yendo al principio a lo que estábamos diciendo cuando empezamos esta presentación. Es que hay maneras ahorita de ahorrar y el inscribo doble es una de esas maneras. Um, yo he visto muchos estudiantes traer bastantes créditos que son aplicables a, a, a la universidad cuando vienen del inscribo doble. Y eso significa que a lo mejor no necesitan tanto tiempo para el estudio y eso le ayuda a ahorrar a la familia. Porque si ya tienen créditos entrando al colegio, eso significa que necesitan menos tiempo para estudiar. menos tiempo que le están dando para ir a la universidad y todo eso. Pero eso todo debe de ser coordinado con su secundaria y los consejeros que tienen ahí. Sí, y la última pregunta que tenemos es los que tienen social, perdón, um, social y permiso de trabajo pagan la universidad. Um, si, si no tienen becas y se tiene que pagar la universidad y, um, community college, um, desafortunadamente no es gratis. Ojalá un día llegamos ahí, ¿verdad? Aunque sea el colegio comunitario. Algo es algo. Pero, um, pero sí, sí, you know, si tienen documentos, si no tienen documentos, es más posible que sí, van a tener que pagar. Y, um, es preparándose un poco más para, para eso y mirando qué es el costo. Pero a veces, como estábamos hablando un poco antes, a veces la gente va y está trabajando tiempo completo y va a tiempo parcial a la escuela. No hay una, una, una sola manera para cómo llegar ahí. Um, so, puede ser lo que es para su vida y lo que, eh, está trabajando para usted. Pero yo creo que ya estamos, vamos, ah, gracias a todos para, ah, por las preguntas. Ah, disfrutimos de estar aquí hablando con nosotros. Y ojalá pueden ir a esta sesión a las dos con Adrián y, ah, pueden aprender un poco más de estas, ah, cosas que estamos repasando aquí. Muchas gracias a nuestras presentadoras, Rocío y Katia, que hablaron acerca de un tema muy importante de cómo cubrir los gastos de la universidad. Estamos muy agradecidas a ustedes por esa valiosa información. Ahora, vamos a tomar un poquito de tiempo para hablar de un tema importante también de esta época, la salud física y la salud emocional de nuestros hijos. Ahorita, les presento a los representantes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland. El doctor Ali Hurtado, el doctor Alex Chan y la doctora Mariana Falconeer. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias Wilbert y todos y a los organizadores. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, doctor Ali. Muchas gracias. Bien, mi nombre es otra vez Ali Hurtado. Soy docente en la Escuela de Salud Pública y tengo una presentación acá que colaboramos con mis colegas del Departamento de Extensión, como también con el Departamento de Salud Pública, que está liderada por la doctora Falconeer. Y ella tiene un programa que se llama Together, Juntos en Pareja, que también lo va a describir. Ahora voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Buenos días. Mi nombre es Ali Hurtado. Soy docente en la Universidad de Maryland, en la Escuela de Salud Pública y en el Departamento de Extensión. En esta breve presentación quiero compartir algunas ideas que pueden ayudar a los padres a apoyar a sus hijos durante estos momentos de transición. Recuerde que los jóvenes están pasando por diferentes etapas de la adolescencia y es diferente en cada joven, en cada individuo. En la preadolescencia de los 10 a los 13 años hay necesidad de privacidad. Los amigos íntimos son importantes, se preocupan por su apariencia, cambian de humor repentinamente y dudan en sí mismos. En la segunda etapa de los 14 a 16 años, hay interés en las relaciones románticas, alcanzan de tamaño de un adulto, empiezan a analizar información, son sensibles a las críticas y la atención de otros. Y en la tercera etapa de los 17 a los 21 años, justo durante esta transición a la universidad, son apasionados con gran sentido de justicia social, tienen opiniones sobre todo, piensan mucho en el futuro y son menos influenciados por los demás. Entonces, para los papás, sigue siendo importante dar cariño y cuidado, apoyo, ser afectuosos, animar e incentivar a sus hijos, enseñarles a establecer y cumplir con las reglas y monitorear su progreso, y el respeto al animar e incentivar a desarrollar sus propias opiniones y creencias y darles buenos ejemplos y permitirles privacidad. Las familias latinas están navegando múltiples mundos, múltiples contextos, y si recordamos las prácticas positivas, los hijos pueden que experimenten menos conflictos, experimentan más equilibrio para adaptarse a cambios, se apoyan y ayudan entre miembros de la familia y se organizan mejor. Para esto, nosotros debemos ser flexibles, tener sentido del humor, ser pacientes, tolerantes a las diferencias, y ser abiertos a nuevas ideas. Los jóvenes van a encontrar que están navegando con múltiples mundos, incluyendo los valores de los padres, los valores de la escuela y la universidad, y sus propios valores de joven estudiante. Por ejemplo, en los valores de los papás, puede que haya énfasis en las relaciones personales, orientado hacia el éxito del grupo, de la familia. En contraste, los valores de la universidad, se motiva a opinar, a debatir, a enfocarse en las tareas y resultados, orientado a la superación personal en individualismo y la competencia. Los valores del joven estudiante, necesitan desarrollar sus propias opiniones y creencias, parecen distanciados de los papás, independizarse de los adultos es una de sus necesidades. Quiero recordarles que durante estos momentos de transición, ustedes son una gran influencia para el desarrollo saludable de sus hijos. Gracias. Buenos días a todos, yo soy Alex Chang y yo soy el especialista de salud mental en la Universidad de Madrid y hoy voy a presentarles un poquito de salud mental durante la transición a la universidad. Para los estudiantes, durante el primer año, es normal sentir un aumento en el nivel de estrés, por muchas razones. La transición a la universidad incluye cosas como mudarse a otra ciudad, conocer mucha gente nueva y, por supuesto, el reto de las frases académicas. Por esas razones, es normal sentir unos síntomas de ansiedad o tristeza. Hay señales tempranos que los padres pueden buscar que indica que el estrés está aumentando para los estudiantes. Todas las señales no son negativas, por ejemplo, para mucha gente es normal sentir una nueva fuente de energía y eso es una reacción física que el cuerpo aumenta la energía en general para satisfacer las demandas del nuevo ambiente. Pero después de este aumento, también es normal sentir este aumento, también es normal sentir cansancio por todas las nuevas demandas. También es normal sentir preocupaciones sociales, académicas o un aumento de preocupación en general. Y finalmente es normal observar cambios en los hábitos diarios durante, mientras el estudiante arregla su nuevo horario. Es posible que las señales temprano se conviertan en señales más graves. Por ejemplo, si oyen expresiones de inutilidad o inactitud o parece que el estudiante siente tristeza profunda o si observas que hay una falta de atención a higiene personal, estas pueden significar, estas pueden ser señales de la depresión. También si las preocupaciones del estudiante, si hay ansiedad o preocupación por la mayoría de situaciones, aún los que no tienen que ver con la escuela o el nuevo ambiente, este también puede significar que necesita la ayuda de un profesional. El estudiante, especialmente si es el primer en asistir a la universidad, va a sentirse presionado por lograr éxito. Entonces va a ser muy difícil confesar a ustedes que el estudiante se siente abrumado por el trabajo en los retos del nuevo ambiente. Pero el comportamiento de los padres puede desactivar esta presión bastante para hacer más fácil el hablar de sentimientos. Una forma muy eficaz de desactivar la presión es mostrar curiosidad en vez de crítica. Y para hacer eso, puedes usar frases como, frases claves como, he notado cambios. O ayúdame en entender lo que se siente. Cuéntame más sobre este tópico. Si usan estas frases, esto comunica al estudiante que no van a dar consejo que ellos no piden. Solamente ustedes están ahí para escuchar y ayudar. Si parece que el estudiante necesita más apoyo que si les pueden darle, hay fuentes de apoyo disponibles en el ambiente. Cada universidad tiene un centro de salud y la mayoría ofrecen citas de salud mental gratis para los estudiantes. También es importante recordarles a los estudiantes que hay fuentes de apoyo informales como amigos, familia y comunidades religiosas. Porque es fácil olvidar esas fuentes informales cuando tienen mucho estrés. Para resumir, es importante prestar atención a los cambios normales de comportamiento. Y algunos cambios pueden desarrollar en una manera que invita a la necesidad de más ayuda. Pero si ustedes traen una actitud de curiosidad a las conversaciones con sus estudiantes, ustedes pueden continuar como fuente importante de apoyo en la vida de sus estudiantes. Y pueden conectarles a los fuentes de apoyo que van a ayudarles más. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Falconeer y soy profesora en la Universidad de Medellín, en el Departamento de Estudios sobre la Familia. Y también soy directora del programa Juntos en Pareja, que es ofrecido también en inglés bajo el nombre de Together. Ustedes hoy recibieron muchísima información acerca del proceso de aplicación a las universidades, y para sus hijos, y junto con eso probablemente van a venir conversaciones acerca de cómo financiar ese gasto tan importante. En mi trabajo personal como terapeuta de parejas y también como investigadora sobre el tema, hemos encontrado que el tema del dinero es uno de los más difíciles de conversar en las parejas. También es uno de los temas que genera más estrés. Y hemos visto cómo cuando uno está preocupado por problemas económicos, por ahí preocupado por cómo pagar la educación de nuestros hijos, generalmente uno está más irritable, empieza a tener más dificultades personales, la salud individual se deteriora, y empieza a tener más dificultades y tensiones en relación de pareja, y también en relación con los hijos u otros miembros de la familia. También sabemos que cuando uno no está en un buen momento con la pareja, cuando la relación es tensa, se hace más difícil resolver los problemas económicos y tomar decisiones conjuntamente para mejorar las finanzas de la familia. Por eso diseñamos este programa, para que las parejas puedan conjuntamente aprender herramientas para comunicarse mejor sobre temas difíciles, especialmente temas de dinero, para que puedan manejar el estrés mejor conjuntamente, estrés relacionado sobre todo con temas de dinero, y también les brindamos educación para manejar mejor las finanzas. Este programa es absolutamente gratuito, es brindado por la Universidad de Maryland, y está financiado por una grande gobierno federal. Como dije anteriormente, les damos en este programa herramientas para que las parejas puedan comunicarse mejor, manejar el estrés juntos mejor, y manejar mejor sus finanzas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un taller de seis encuentros, donde se recibe información, educación sobre la relación de pareja y las finanzas, donde ustedes no solo reciban la información, pero también pueden practicar algunas de las herramientas que les ofrecemos en ese taller. El programa también ofrece un servicio que conecta a las parejas y a sus familias con servicios que puedan necesitar en la comunidad, luego de evaluar cuáles son las necesidades de esa familia. Puede que ustedes tengan alguna necesidad de tipo educativa, médica, legal, de vivienda, de alimentos. Entonces, nosotros tratamos de derivarlos a servicios en la comunidad que puedan ayudarlos con esas necesidades. Sobre todo cuando se tratan de necesidades en relación al empleo, ya sea porque quieran cambiar de empleo o empezar a buscar empleo. Trabajamos muy de cerca con agencias que se dedican a este tema. Además, les brindamos tarjetas de regalo de hasta 160 dólares por pareja por completar cuestionarios de 20 minutos al comienzo y al final del taller, en la primera sesión y en la última sesión, y por haber asistido en forma perfecta a cada uno de los encuentros. El taller se ofrece durante seis semanas. Generalmente es un mismo día. Si ustedes eligen un martes, por ejemplo, sería el mismo martes, el martes durante seis semanas. Generalmente le ofrecemos los sábados a la mañana o entre los días de semana de seis a ocho y media. Tiene dos horas y media de duración y está a cargo de dos facilitadores, un experto en pareja, generalmente un terapeuta de pareja, y un experto en finanzas, generalmente un consejero financiero. En este momento lo estamos ofreciendo online a través de la plataforma Zoom y en el futuro se lo ofreciendo también en persona. El objetivo del taller es reducir el estrés financiero, mejorar el bienestar emocional individual, mejorar la relación de pareja y el manejo de las finanzas. Si están interesados y quieren participar en el programa, pueden ir a nuestra página en internet www.togetherprogram.org o llamar al 1-877-432-1669 y esperamos ver a muchos de ustedes con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a los representantes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland por esta información muy útil. Muchísimas gracias por resaltar la importancia de estos temas de la salud física, emocional y mental. Se lo agradecemos mucho. Y queremos también agradecer a nuestras familias por seguir con nosotros esta mañana y este día. Muchas gracias a ustedes. Queremos conectarnos con ustedes mediante las redes sociales. Les animamos y les invitamos a que utilicen el hashtag Estudios 2021. Así podremos conectarnos de otra forma virtual también. De nuevo, hashtag Estudios 2021. Casi estamos listos para la Feria de Universidades y Agencias Comunitarias. Pero primero, vamos a pasar a unos anuncios importantes. Les presento a Gabriel Fregoso, la doctora Jennifer Love y Néstor Alvarenga. Ellos hablarán de muchas cosas de interés acerca de las computadoras y también darán unos anuncios importantes. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Gabriel Fumero y voy a compartir con ustedes información de cómo comprar una computadora. Después de oír toda la información, esta imagen viene como anillo al dedo porque todos nos sentimos abrumados cuando vamos a comprar un cereal. Tantas ofertas, tantas marcas y siempre nos dedicamos a dos puntos concretos. Precios y gusto. Yo me voy a dedicar a hablarle a ustedes cómo definir el precio de una computadora y esa se define por tres cosas. Diseño, especificaciones y servicios. Ustedes pueden comprar tres tipos de computadora. Desktop, Laptop y Tablas Computer. Cuando están ustedes decidiendo qué profesión van a estudiar y fundamentalmente que van al college, lo más seguro es que compren una laptop. Y cuando salen a comprar en internet o a las tiendas, siempre van a tener muchas ofertas. Ahora, la primera pregunta que siempre le van a hacer es de qué tamaño quiere el monitor. Con ti más grande sea el monitor, más va a pagar. Y como aquí hemos hablado de ahorro y financiamiento y hemos hablado del estrés que genera el problema financiero, yo siempre les recomendaría que busquen un tamaño de pantalla intermedio, ni muy grande, ni muy pequeño, porque depende de las profesiones. Hay programas que no van a ser útiles para los estudiantes con pantallas muy pequeñas. Ciencias de la computación, cualquier ingeniería y cualquier área de la ciencia tecnológica van a requerir una buena pantalla. El primer criterio, pantalla. El segundo, importante, salud mental, salud física, es también el cuerpo humano, el peso de la computadora. Tienen que tomar en cuenta que van a estar moviendo una computadora por el campo en su mochila y eso va a afectar y va a cansar al estudiante. Tienen que estar pendientes del peso de la computadora. Usted puede comprar una caja, las computadoras de dos maneras, cuando son de stamp. Compra una caja donde viene el monitor, el keyboard y el mouse se ha incorporado o puede comprarla por parte. La primera, siempre va a recibir ofertas y especialmente si es estudiante, las compañías grandes dan descuento especial a los estudiantes, siempre y cuando muestren el correo electrónico de la universidad o del colegio donde están. Si compran por partes, se pueden ahorrar en las partes periféricas como el monitor, el keyboard y el mouse. Pueden comprar económico y se compran una buena barra que es la que está allí, que es donde están los programas y la velocidad de todo el proceso. Luego tiene. Tiene. La parte más complicada es cuando va a comprar las especificaciones y en las especificaciones usted tiene que prestar atención a cuatro elementos. Y aquí se los voy a explicar. La parte más complicada es cuando va a comprar las especificaciones y en las especificaciones usted tiene que prestar atención a cuatro elementos. El segundo es la memoria. La memoria RAM le dicen cuánta memoria cree. Igualmente, mayor memoria RAM va a pagar más. Este, dependiendo de los programas que use un estudiante, si abre muchos programas en paralelo va a necesitar mucha más memoria. Luego, el disco duro, usted puede comprar una computadora que a lo mejor no tiene un disco duro grande, pero debería comprar un disco externo, por lo menos de un terabyte que le permita bajar y guardar videos. Hoy el video es una herramienta clásica de las universidades que puede bajar sus clases para luego estudiarla y los estudiantes van a necesitar espacio para bajar eso. Y eso ocupa mucha memoria. Lo último, bien importante, la versión del sistema operativo. Hoy todo está cambiando a una velocidad gigantesca y se recomienda que usted esté, la computadora tenga el último sistema operativo. En el caso de Windows, Windows 10 y en el caso de Macintosh, el Big Sur. Si usted no tiene y está usando computadoras viejas, va a empezar a tener problemas con el uso de las aplicaciones. Los servicios. El primer servicio que debe pagar son los programas. El Office 365, un estudiante siempre va a necesitar un correo electrónico que se lo da a la universidad. Van a necesitar un programa para escribir los trabajos. Otro para sacar los números, que es el Excel, y otro para hacer presentaciones. Tanto Macintosh y Google ofrecen. Si tienen correos estudiantiles, se los ofrece gratis a las universidades. En el caso de la Macintosh, viene incluida en el precio de una Mac. Y en el caso de Google, si tiene un Gmail, tiene acceso a los mismos programas similares, programas similares que le van a permitir escribir su trabajo, hacer sus presentaciones y hacer ejercicios de cálculo matemático. Tiene que, esto es importante, comprarse un protección. Protección, hoy los ataques cibernéticos están afectándonos a todos. Y sobre todo para que proteja su identidad. Los precios, al igual que los cereales, van a variar y las marcas también. Son muchas las ofertas, pero trate de comprar no una licencia, sino varias licencias. De manera que proteja la computadora de su hijo, la de usted y la de otro miembro de la familia. Siempre es bueno y es recomendable tener la protección, tanto de la información del estudiante, como su privacidad. Por último, deben de comprar un buen servicio de Internet. Muchas veces escucho a las personas diciendo que mi computadora está mala porque está muy lenta. No, quizás es que hay muchas personas conectadas al mismo tiempo en Internet usando diferentes devices. Pueden haber hasta cinco o seis computadoras pegadas, tres teléfonos celulares, gente jugando juegos online, otros viendo videos y aquí eso va a afectar a mayor velocidad van a pagar más, pero a mayor velocidad de bajar la información van a tener mejor conexión, mayores computadoras van a estar y ahora que estamos en la época de la pandemia, que estamos estudiando este vía online, es importante pagar un servicio. Buena suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gabriel. Se lo apreciamos mucho. Ahora vamos a escuchar de la doctora Jennifer Love y también de Néstor Alvarenga. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Néstor va a comenzar con un mensaje de Telemundo. Muchas gracias, doctora Love. Muy buenas tardes, estudiantes y familiares. Felicidades. Estamos muy contentos y que están participando en este tema tan importante como son los estudios y el futuro de sus hijos, de ustedes, los jóvenes y de sus familias. Es un honor para nosotros como Telemundo 44 y nuestra compañía matriz Comcast en lo que vamos a hacer ahora en el tema de la rifa de la computadora. Sabemos que en estos momentos, especialmente durante esta pandemia, la computadora se ha convertido en otra herramienta esencial y parte ya de nuestro día a día y es parte de nuestro compromiso también a nuestra comunidad. Así es que estamos trabajando para ti. Gracias. Felicidades de nuevo por participar en esto. Y continúen, por favor, a los jóvenes. Sigan estudiando. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Entonces, este es el momento. Muchas gracias a nuestros socios, especialmente a Néstor por sus esfuerzos y Telemundo 44, por todo lo que están haciendo para la comunidad y para los estudiantes. Ahora, el momento de que quieren saber. La persona que ha ganado la computadora hoy se llama Seferina Chach Olmos. Seferina Chach Olmos. Seferina es un estudiante en Buck Lodge Middle School y está en sexto grado. Entonces, Seferina ya va a tener una computadora nueva y va a recibir más información de nuestra oficina de estudiantes internacionales. Entonces, van a conectar con ustedes, con usted acerca de esta computadora. Entonces, felicitaciones. Esta computadora va a servir bien para usted en sus estudios y para su futuro. Entonces, muchas gracias, Néstor y Telemundo 44. Vamos a hablar un poquito antes de ir a nuestra feria acerca de la reapertura. Entonces, estamos en esta pandemia y los estudiantes y los maestros han hecho tanto trabajo para continuar el aprendizaje virtual. Podemos pasar. Can we go ahead and go to the next slide, please? Entonces, es muy importante en este momento que estamos pensando en la realidad que vamos a tener una reapertura del sistema escolar. Entonces, la pregunta en este momento es si va a abrir las escuelas de PGCPS este año escolar. Y la respuesta es si las escuelas van a reabrir y las familias van a tener una opción y tiene una opción para regresar a la escuela para los estudiantes pueden regresar a la escuela en un horario de instrucción face to face presencial híbrido. Es decir, dos días a la semana o que pueden continuar con el aprendizaje a distancia. Entonces, las familias pueden hacer esta, pueden tomar esta decisión para sus hijos. Entonces, este es el calendario que vamos a seguir. El 3 de marzo que viene bien pronto, el personal de las oficinas centrales van a regresar a sus lugares de trabajo y el 17 de marzo a todos los maestros de las escuelas van a regresar a sus salones de clase para hacer las preparaciones que necesitan hacer en preparación para los estudiantes que van a regresar a la escuela. El 8 de abril comienza la primera fase de instrucción. Entonces, en esta primera fase, los estudiantes de prekinder hasta sexto grado pueden regresar a la escuela. También los estudiantes que están en el último año, los estudiantes que están en 12, pueden regresar a la escuela. También todos los estudiantes que están en el programa de educación especial pueden regresar a la escuela. Este es fase, la primera fase. La segunda fase comienza el 15 de abril. Y en el 15 de abril, los estudiantes que están en séptimo grado hasta 11 pueden regresar a la escuela. Podemos pasar, ¿can we go ahead and go to the next slide? ¿Podemos pasar? Entonces, la cosa más importante para las familias es que ustedes tienen la opción. Las familias tienen que elegir una de estas siguientes opciones para sus hijos. Puede ser que va a elegir la misma opción para cada hijo o puede ser que quiere diferentes opciones para diferentes hijos. La decisión es para ustedes, para tomar. Entonces, pueden continuar con el aprendizaje virtual hasta el fin del año escolar o pueden comenzar con la instrucción híbrida dos veces a la semana hasta el fin del año escolar. Como familias, tendrán hasta el domingo 28 de febrero para responder a la encuesta. Han recibido la encuesta por e-mail, también están mandando la encuesta por Messenger. Si no han recibido la encuesta, pueden contactar a su escuela porque la encuesta viene de su escuela. Es importante, es importante que completen esta encuesta para que van a ser sus hijos comentando en abril. ¿Can we go ahead and tap, Pata? El siguiente, last slide. Por favor, gracias. Entonces, hay muchas preguntas. Hay mucha información para compartir con familias. Entonces, si ustedes tengan preguntas, pueden visitar nuestro sitio web. Tenemos un sitio, una página específicamente con información acerca del área cultura. También tenemos un video de nuestra directora ejecutiva acerca de los pasos para la reapertura. También tenemos un plan en español acerca de toda la información de la reapertura. Y también tenemos unas preguntas frecuentes que pueden ver con más información acerca de las preguntas de las familias. Pueden visitarnos en www.pgcps.org. Toda esta información se presenta en inglés y también en español. También puedes seguirnos en Facebook. Estamos en Facebook. PGCPS en español. PGCPS en español. Muchas gracias. Muchas gracias. Le apreciamos mucho esa información muy importante. Y también felicidades a Zeperina por ser la ganadora de la computadora. Quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez ha querido tomar un paseo de la Universidad de Maryland? Si su respuesta es sí, hoy lo podrá hacer. Ahora les presento a su guía de la Universidad de Maryland, Borja Rebaza. Él nos va a enseñar unos lugares importantes de la universidad. Bienvenido, Borja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Mi nombre es Borja. Soy un alumno en la Universidad de Maryland. En mi cuarto año, mi último año acá en la universidad, casi acabando. Originalmente soy de Nueva York y estoy estudiando periodismo acá en la universidad. Y cuando no estoy haciendo estos tours de los campos de la Universidad de Maryland, yo he estado en el programa de College Park Scholars, que es uno de nuestros programas acá dentro de la universidad. Además de eso, yo he trabajado como árbitro dentro de nuestros deportes acá dentro de la universidad. Y yo ahorita trabajo como asistente y profesor de una de las clases de estudiantes de primer año en el Colegio de Periodismo. Entonces ahora vamos a comenzar con nuestro tour. A ir a la primera parada. Y el primer lugar donde estamos es personalmente mi favorito lado en el campus, que es el McHeldon Mall. McHeldon Mall es directamente en el centro de nuestro campus. Entonces es directamente en la mitad. Todo lo que está a un lado del campus es del lado norte y todo el otro lado es del lado sur. Entonces esto es directamente en la mitad de nuestro campus. También es el área central para los alumnos y los estudiantes de acá en la universidad, para caminar por acá, juntarse con amigos, sentarse para relajar, hacer sus tareas. Esto es un área donde vas a ver un montón de alumnos, un montón de estudiantes durante el día, un día de la escuela. También como es un centro donde hay un montón de gente, siempre hay un montón de actividades que pasan acá en el mall durante el año escolar. Al comienzo del año escolar hay una actividad que se llama la Feria de Primera Vista, que es básicamente donde todos los diferentes clubs y organizaciones que hay en la universidad de Maryland postulan acá para tratar de enseñarse a ellos mismos a los diferentes alumnos y tratar de enseñar qué hacen y hacer que diferentes estudiantes se pongan como miembros de su club o organización. Hay más de 800 diferentes clubs y organizaciones acá en la universidad de Maryland. Todos los diferentes temas, diferentes tipos de organizaciones que te puedes meter. Generalmente, si hay algo que estás interesado en, vas a tener una oportunidad de encontrar algo, una club o organización que está metido en eso. Eso es el comienzo del año escolar. Al final del año escolar hay una cosa que se llama Maryland Day, que es básicamente una feria grande para todos los alumnos donde celebran lo que la universidad ha hecho durante todo ese año. Entonces, la universidad invita a gente del área local, abre sus puertas, todos los diferentes colegios, alumnos, profesores, enseñen lo que han estado trabajando durante ese año. Acá en el mall hay una feria grande con diferente comida y actividades y un montón de cosas que hacer. Es una gran celebración acá de la universidad. Entonces, como dije al comienzo, personalmente es mi favorito, aparte de toda la universidad, porque además que es muy precioso para mirarlo, también es recontra lleno de actividades y cosas que hacer para los alumnos. Ahora donde estamos es nuestro centro de recreación que se llama Epley. El centro de recreación es un gimnasio grande para todos los alumnos. No cuesta nada extra usar el gimnasio. Es parte de lo que pagan para ser estudiante acá en la universidad de Maryland. Dentro del gimnasio hay una piscina adentro, una piscina afuera, cancha de básquet, cancha de boli, cancha de tenis. Hay un cuarto para hacer pesas, hay un cuarto para hacer cardio, un montón de diferentes actividades que puedes hacer acá en el gimnasio para hacer ejercicio cuando eres un estudiante acá en Maryland. El gimnasio abre recontra temprano en la mañana y también está abierto hasta recontra tarde en la noche. Entonces, si te gusta hacer tu ejercicio tempranito en la mañana o tarde después que has terminado todas tus tareas, tienes la oportunidad de hacer las dos cosas. Además de eso, hay diferentes clases que puedes tomar acá en la universidad si tú prefieres tratar de hacer tu ejercicio con tus amigos. Es una buena manera para hacer algo divertido y también hacer ejercicio a la misma vez conocer nueva gente. El centro de recreación también es un grande sitio para empleados en la universidad, estudiantes que trabajan en la universidad. Un montón de diferentes, un montón de nuestros alumnos acá en la universidad tienen un trabajo dentro del campus cuando estudian acá en Maryland. Y un gran sitio donde pueden conseguir un trabajo es en el centro de recreación. Pueden trabajar como un saldo de vidas en la piscina o como enseñar una de las clases que te mencioné antes o simplemente en la entrada del edificio. Pero hay muchas diferentes oportunidades para nuestros alumnos dentro de la universidad, incluidos en el centro de recreación. Ahora estamos en el Xfinity Center, que es donde juegan nuestro equipo de básquet de hombres y mujeres. Y acá en Maryland, yendo a los diferentes partidos de todos los diferentes deportes de la universidad, es una gran parte de la experiencia como estudiante. Entonces, una muy buena cosa de ser alumno acá en la universidad que todas las entradas para todos los partidos de los diferentes deportes son completamente gratis. Para la mayoría, solamente tienes que ir a la entrada del estadio, enseñar tu carnet de estudiante, y ellos te dejan entrar gratis. Para básquet y para fútbol americano, tienes que registrarte por internet. Igual es totalmente gratis, pero simplemente tiene que registrarse porque esos deportes son un poquito más populares para ir y no todo el mundo que quiere ir de verdad puede entrar a veces, entonces tienes que registrarte por internet. Pero mi experiencia, cada vez que yo me he registrado para una entrada de mis cuatro años, siempre podía ir a un partido. Yendo a los deportes es una gran experiencia, aunque tú seas una persona que no les encantan los deportes, simplemente porque es una muy buena oportunidad estar con tus otros alumnos y participar en diferentes tradiciones de la universidad y sentir como parte de la comunidad que es Maryland y estar con todos los otros alumnos representando a la universidad. Y es una gran diversión. Yo conozco un montón de gente que no le gusta deportes de ninguna manera, pero siempre le gusta ir a los partidos porque es una muy buena oportunidad de ser parte de la universidad y participar en cosas con tus propios alumnos. Y ahora, la última cosa que vamos a hablar de en este tour pequeño es que yo les voy a contar un poquito de mi lado y mi historia y por qué yo decidí venir acá a la universidad de Maryland. Entonces, como les dije, yo originalmente soy de Nueva York y cuando estaba diciendo dónde quería ir a la universidad, sabía que quería ir a un sitio que era un poquito lejos de la casa y que quería ir a una universidad grande, pero que todavía tenía un sentido de comunidad. Cuando yo visité la universidad de Maryland, me gustó que la universidad se sentía como casi su propio ciudad, su propio mundo y que está como todo metido acá dentro de la universidad. Y eso me dio el sentido que debe tener un sentido de comunidad fuerte porque está como su propio acá, su propia ciudad básicamente. Y en mis cuatro, casi cuatro años acá en la universidad, eso ha sido completamente correcto. Me gusta un montón que la universidad tiene un sentido muy fuerte de comunidad acá, pero también tiene todas las oportunidades que vienen con una escuela grande. Siempre cuando tú puedes hacer que una escuela grande se sienta como una escuela pequeño, pero eso es tomando a ventaja de lo que significa lo que tiene una escuela grande. Entonces, un ejemplo de eso es en Maryland. Como una universidad muy grande, hay un montón de diferentes clases que puedes tomar, profesores que puedes conocer, oportunidades para diferentes trabajos, actividades que puedes hacer, amigos que puedes conocer, cosas que puedes hacer para diversión. Hay tantas diferentes oportunidades y cosas que hacen en general que lo más que te tomas la ventaja de todas estas oportunidades que te ofrecen como una universidad grande, la más gente que vas a conocer y se va a convencer de sentir como una comunidad pequeña. Y vas a conocer diferente gente en la universidad y vas a caminar por el campus y reconocer un montón de diferentes caras de la gente que has conocido por lo que te has metido. Entonces, acá ya en cuatro años de Maryland siento como tengo una comunidad de contrafuerte, pero a la misma vez nunca me ha acabado diferentes oportunidades para hacer cosas nuevas. Y todavía estoy tratando cosas nuevas y hay cosas que me gustaría hacer que todavía no he hecho. Y de verdad te da los dos lados de todas las oportunidades que vienen de una universidad grande con toda la comunidad pequeña que viene con una universidad pequeña. Y muchas gracias si tienen algunas preguntas, pero sí, eso es todo. Muchas gracias, Borja. Estamos muy agradecidos por ese bonito paseo. Te lo agradecemos mucho. Y en estos momentos, usted tendrá la oportunidad de participar en una feria de universidades y agencias comunitarias. Están con nosotros Neftalí Ortiz y Meg Evans-Hedley. Ellos van a presentar la información de cada universidad y agencia. Recuerde que al final del día, usted recibirá un documento que contiene todos los enlaces de las universidades y agencias para que pueda repasar la información con tiempo. Neftalí y Meg, les damos las bienvenidas. Neftalí y Meg, les damos las bienvenidas. Neftalí, no le escuchamos, disculpe. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, gracias. Muchas gracias, Wilbur. Y muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros en este evento tan importante. Y esperamos que ustedes hayan disfrutado de la visita virtual. Ahora, nosotros estamos entrando en la parte del expo virtual de este evento. Aquí es donde diferentes universidades y agencias comunitarias comparten su información para que las familias puedan acceder a esta información. Enviaremos este PowerPoint o esta presentación y los enlaces a todos los presentes. Así que no se preocupe si no puede anotar la información con suficiente tiempo porque podrán acceder a ellas de nuevo. Así que no se preocupen de anotar todo, ¿verdad? La vamos a compartir con ustedes de nuevo. Pero queremos tomar este momento para agradecer especial a todos nuestros donantes del programa 2020 Estudio del año pasado. Queremos tomar este momento para darle nuestras sinceras gracias. Y también queremos darle las gracias a los donantes del 2021 con sus logos mostrados aquí, como ustedes lo pueden ver. Apreciamos a todos y cada uno de los donantes. Su apoyo hace en realidad toda la diferencia. Y también queremos expresar nuestras sinceras gracias a miembro del Consejo de Denny Taveras. Muchas gracias, Denny. Y también a Telemundo. Le expresamos nuestras sinceras gracias por sus contribuciones hacia estudios. Y ahora vamos a comenzar el Expo. ¿Qué le parece? Pero antes vamos a explicar cómo trabaja esto, ¿verdad? Primero, ustedes van a tendrán acceso a las universidades participantes con enlace que les dan acceso a su página web. Por favor, debe ver todos los videos haciendo clic en los enlaces de las universidades participantes para acceder a su información. Luego, revisa la información de contacto de las universidades para que pueda llamarles o enviarles un correo electrónico con cualquier pregunta que usted tenga. Después de esto, se destacarán las agencias comunitarias con sus enlaces, sus números de teléfono e información de contacto. Vea la diapositiva y haga clic en los enlaces para obtener más información. Y ahora que sabe cómo funciona, cómo funciona estos eventos, vamos a empezar. ¿Qué le parece? La primera universidad se llama Messiah University. Aquí tenemos el enlace para acceder al video de la universidad donde podrá encontrar más información. ¿Y qué le parece si hacemos clic en el enlace para conocer más sobre Messiah University? Meg, we can't hear the video. Can you unmute yourself, maybe? Can you hear me now? Hola amigos, hi friends, soy Mariana Ramírez Gómez, consejera de admisiones y coordinadora de reclutamiento latino en Messiah University y estoy aquí para servirte. I'm Mariana Ramírez Gómez, admissions counselor and coordinator of Latino Student Recruitment here at Messiah University and I'm here to serve you. Me gradué de Messiah en el 2019 y estoy aquí para mostrarte algunas de las razones por las cuales creo que esta universidad podría ser perfecta para ti. Si estás buscando un lugar donde puedas madurar intelectualmente, carácter y en fe cristiana en preparación para una vida de servicio, liderazgo y reconciliación con nuestra comunidad, te animo a que consideres venir a un lugar como Messiah. I graduated from Messiah class of 2019 and I'm here to show you some of the reasons why I believe this institution could be perfect for you. If you're looking for a place where you can mature in intellect, character and Christian faith in preparation for a life of service, leadership and reconciliation with the community around you, I encourage you to consider a place like Messiah. I'm looking forward to getting to know you all. Espero conocerlos pronto. Muchas gracias, ¿verdad? Mucha información de esta universidad y esperamos que hayan disfrutado de este pequeño video que les mostramos y ahora es el momento de conocer a Marianne, como ustedes la ven aquí en la pantalla. Ella es la consejera de ambición de la Universidad Messiah. Ella es la coordinadora de reclutamiento para latinos. Su información de contacto se encuentra aquí en caso de que quiera contactarla para obtener más información sobre esta universidad. Aquí está la información de ella. Y aquí encontrará la información sobre la universidad Messiah. Ahora tenemos la universidad de Penn State. ¿Qué tal si hacemos clic en el enlace proporcionado para ver el video? Que lo disfruten. Hola, soy Elio Acosta y soy un admissions counselor aquí en la universidad de Penn State de la universidad. Hola, soy María Acosta y soy un consejero de admisión aquí en la universidad de Penn State. At Penn State University, we have the largest alumni network in the world with over 700,000 former Penn State alumni. En la universidad de Penn State, tenemos la red de alumnos más grande del mundo con más de 700,000 alumnos y nosotros te conectaremos a esta red. At Penn State University, we have over 275 academic majors and 20 campus locations. En la universidad de Penn State, tenemos 265 programas académicos y 20 ubicaciones. Yo trabajo en el campus de Penn State, Mono Alville. Si tienen preguntas, me pueden mandar con correo electrónico o llamar. Hola, my name is Eliel Acosta and I'm an admissions counselor here at Penn State. Entonces, aquí podemos ver más información en cuanto a Eliel Acosta Solinde. Ese es el representante de contacto de Penn State. Por favor, pongase en contacto con él si desea más información. Ahora vamos a echar un vistazo a UMBC, UMBC, la Universidad de Maryland en Baltimore County. accede a su enlace para explorar su campus universitario y para saber más. Su información de contacto aparece en la diapositiva como ustedes pueden observar aquí. A continuación, tenemos a la Escuela de la Salud Pública de la Universidad de Maryland. Una pregunta a ustedes, padres. ¿Te interesa la salud pública? ¿Su hijo está interesado en la salud pública? Esas son buenas preguntas. Y si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces aprenda más sobre ella aquí y ponte en contacto con el representante que aparece en la lista si tiene algunas preguntas sobre el programa y podemos ver la información aquí en la pantalla. A continuación, tenemos los estudios de grabación de Omega. Para saber más sobre cómo funciona el programa, vea su página web aquí, que ustedes la pueden ver, y póngase en contacto con el representante si desea obtener obtener más información en cuanto a este programa. A continuación, tenemos información sobre el programa de premios de incentivos de la Universidad de Maryland. Hagamos clic en el enlace para obtener más información. Vale la pena informarse sobre la oportunidad de formar parte de este programa. ¿Quiénes pregunta sobre el programa? Póngase en contacto con el representante y recibirá más ayuda. Observemos el video. Muy alegre hablar con ustedes hoy de esta increíble oportunidad a la Universidad de Maryland. Si estás buscando una comunidad dentro de la universidad, entonces el Essence of the Word Program va a ser una buena opción para ti. El Essence of the Word Program comenzó para estudiantes notables que han enseñado habilidades académicas, madurez y persistencia durante los desafíos. El corazón de nuestro programa es el modelo de corte donde seleccionamos un grupo de estudiantes dentro de comunidades similares que pueden entender y apoyarse unos a otros durante su tiempo en el colegio. Nuestros estudiantes participan en posiciones de líderes, servicio comunitario y oportunidades de mentores y todo esto ayuda a ser una comunidad fuerte. Nuestro programa es una opción para escuelas públicas en Prince George's County, Montgomery County y Baltimore City para estudiantes que tienen necesidad financiera. También nos hemos asociado con una selección de escuelas privadas en Baltimore City que incluye Mercy, Mount St. Joseph, Catholic High, Cristo Rey y Notre Dame Prep. Nosotros también damos una beca de cuatro años que cubre la matrícula, habitación y comida para ayudar a quitar la barrera financiera para que estudiantes puedan tener éxito dentro de la Universidad de Maryland. Más de beca prestigiosa, el Encentes Awards Program ofrece un red de empleados compañeros, consejeros y mentores durante estudiantes pueden triunfar en la Universidad de Maryland. Para aprender más del Encentes of the War Program, por favor, chequeen los vínculos abajo y mirad nuestro semanario web grabado. gracias. Muy bien, excelente información que obtuvimos en este video. Ahora tenemos el Prince George's County Community College. Miremos su video de YouTube que repasa información importante del colegio comunitario. Hagamos click en el enlace de admisión para saber más de cómo aplicar a Prince George's County Community College. Prince George's Community College le da la bienvenida al evento de Estudios Universitarios. Prince George's Community College welcomes you to today's Estudios Universitarios event. PGCC ofrece programas de carrera y académicas de alta calidad que pueden completar en poco tiempo. PGCC offers high-quality academic and career pathways that you can complete in no time. Nuestros programas de un título de dos años o un certificado están diseñados para matricularse a una universidad o ingresar a la fuerza laboral. Our two-year associate degree and short-term certificate programs are designed to help you transfer to a four-year university or enter the workforce. Con varios campos en el condado, mucha diversidad y varias becas, PGCC tiene todos los recursos que usted necesita para tener éxito. With campuses located across the county, a diverse student body and lots of scholarships, PGCC has all the resources you need to succeed. Muchas gracias, PGCC. Ahora, queremos hacerle una pregunta a los padres presente. ¿Tiene un hijo interesado en asistir a la escuela secundaria o lo que llamamos High School Internacional en Langley Park? ¿Quieres saber más sobre esta escuela? Entonces, observemos el siguiente video para aprender más. También se proporcionará información de contacto para aquellos que esté interesado. Observemos el video. One word, IHSLP means for me family. Vitas, es que tenemos una comunidad pequeña y nosotros nos podemos conocer y nos podemos tratar como seres humanos que somos. I love the people and faculty here and the students are wonderful. IHSLP to me means innovation. IHSLP es seguro. It's the fact that we are a small school. We are a small community and we get to build bonds. distance learning. My teachers try that the way to make me feel comfortable and teach me. I focus on building strong relationships by taking the time to ask questions about how they are feeling. More opportunities to practice and to develop our skill. IHSLP uses creative approaches to learning while encouraging students to think outside the box. I feel good about my teachers. They are very helpful. Our IHSLP is that everyone respect each other. This is an environment that is caring, uplifting, and positive. teachers that speak a second language. Students to feel safe, to feel important, and to have a voice. I love everything about IHSLP. We look forward to seeing you at IHSLP. Esperamos verlos pronto en IHSLP. in IHSLP. Excelente información de la Escuela Secundaria Internacional en Langley Park. Otra pregunta para los padres. ¿Su joven estudiante está interesado en asistir a una universidad estatal como la Universidad de American ubicada en College Park? Si la respuesta es sí, favor de anotar esta información que ustedes están viendo aquí si desea ponerse en contacto con la oficina de admisión de la Universidad de Maryland. otra vez como recordatorio no se preocupe si no puede apuntar la información nosotros le vamos a proveer esta información al final del evento pero pueden ver la información aquí sobre la Universidad de Maryland. Y ahora tenemos la agencia comunitaria acabamos con las universidades ahora vamos a entrar a las agencias comunitarias recuerde hacer clic en su enlace para saber más mientras pasamos o enseñamos sus diapositivas ahora vamos a comenzar la siguiente ronda de las presentaciones la primera es Maryland 529 el programa ahorro universitarios porque no queremos todos ahorrar cuando nuestros hijos empiecen la universidad yo diría que sí verdad bueno vamos a observar el siguiente video que aparece en youtube acerca de MD 529 observamos maryland 529 can help with education savings plans that have unique tax benefits and can be used nationwide at accredited institutions read the enrollment kit to learn about maryland 529 and its plans investment objectives risks and costs check with your home state to learn if it offers tax or other benefits for investing in its own 529 plan we help our children navigate everyday decisions okay si tiene preguntas contacta a francesca para conocer más sobre el programa aquí está en la pantalla a continuación presentamos información sobre la biblioteca conmemorativa del condado de prince george o prince george's county public library recuerde visitar su sitio web para ver todo lo que ofrece actualmente a las familias vamos a hacer clic en el enlace para ver el vídeo ah de prince george's county public library observemos buenos días y muchas gracias por invitarnos de nuevo a este evento tan importante me llamo maria escobedo soy una bibliotecaria en el sistema de bibliotecas del condado y hoy me acompaña mi colega lance lambert hola me llamo lance lambert soy el asociado de programas y comunicación de amigos del sistema y quisiéramos tomar unos segundos de su tiempo para invitarlos a hacer uso de nuestros servicios que son completamente gratis si bien las instalaciones están cerradas ustedes pueden reservar sus libros y dividirse en línea de hacer una cita para recogerlos en el parqueadero o en el andén además tenemos más de 80 recursos electrónicos que pueden usar desde sus casas 24 horas diarias 7 días a la semana completamente gratis si necesitan más información se pueden comunicar directamente con nosotros visitar la página web o llamarnos al teléfono que aparece en la pantalla y presionar el número 2 para servicio en español muchas gracias y que tengan un buen día buenos días y muchas gracias excelente que buena información sobre las bibliotecas vamos a ver ahora el próximo que es admission gambit es el siguiente con su información de contacto y un video para ver observemos hola todos hi everyone my name is erwin hess this is my wife andrea hess and we are admissions gambit so we help students across the u.s apply to many different universities whether that's the application process picking the schools figuring out which essays you're going to talk about what are the topics the revisions we're here to help so if that sounds interesting to you give us a call 301-615-2232 para mi gente latina es 301-615-2232 visit admissionsgambit.com as well and follow us on our social media platforms at admissions gambit on twitter linkedin and facebook enjoy the virtual fair everyone thanks again for your time ciao hola todos hi everyone muy bien excelente muy buena información verdad de cambio admission y esperamos que les haya gustado el vídeo de admisión y acuérdese que si usted quiere acceder al vídeo puede ir a youtube y buscar admission gambit y no se olvide de seguirlo en sus redes sociales para mantenerse en contacto con ellos y así también le pueden ofrecer más información en cuanto a admisión gambit y ahora tenemos información del departamento de parques y recreación y ellos no han enviado a una notas que dice hola somos del departamento de parques y recreación en el condado de prince george la mayoría de nuestras instalaciones permanecen cerrada pero tenemos actividades virtuales también tenemos actividades al aire libre como ciclismo caminar pescar y muchos más sigue en las redes sociales y visítenos en pgparks.com para inscribirse en nuestras clases virtuales o para informarse sobre la lista de oportunidades de voluntarios que por el momento están limitadas manténgase al día registrándose en nuestro boletín de noticias o si tiene más preguntas envíen un correo electrónico a ya que le en punto me enjebar arroba pgparks.com y aquí ustedes pueden observar su información como ya ustedes han notado telemundo 44 también está aquí para la comunidad el señor néstor alvarenga ha proporcionado su información de contacto para ayudar a nuestra comunidad y a nuestras familias vamos a comenzar el vídeo ahora necesitamos de tu ayuda es nuestra casa proteja mosla juntos en alerta verde abrimos la conversación te brindamos información para hacer un cambio en tu comunidad alerta verde en washington dc se unen a planeta tierra es el mes para que sus voces suenen más potentes y su llamado se ha escuchado por todos en nuestra afrodescendiencia es parte de nuestra latina recordarles a los más pequeños cuáles son sus orígenes tengan amor por esa cultura negra por esa esencia muchos pasos que tenemos que tomar como comunidad latina para deshacernos del racismo para nuestros vecinos a nuestros compañeros de vida esto podría crear un gran cambio el kobe 19 continúa latente en nuestra comunidad sigue estas precauciones y una persona con la que vives tiene los síntomas del coronavirus se debe aislar al paciente en una habitación individual con ventilación a la calle y siempre con una puerta cerrada deberá comunicarse por móvil con el resto de las personas con las que convive debe disponer de una basura con pedal y bolsa de plástico para los residuos del paciente y también un baño para su uso exclusivo sino limpiarlo con cloro después de cada uso si acude a zonas comunitarias debe de usar una mascarilla y mantener una distancia mínima entre uno y dos metros con el resto de los convivientes evitar en todo momento cualquier corriente de aire caliente o frío en ningún caso compartir objetos de uso cotidiano la ropa del paciente debe ser lavada por separado y restringir las visitas externas durante todo el tiempo de aislamiento tu salud nos interesa telemundo 44 trabajando para ti muchas gracias telemundo 44 y néstor por todo lo que hacen para la comunidad a continuación tenemos también conocido como el centro juvenil latinoamericano crea espacio seguro para trabajar junto a los jóvenes a través de una variedad de servicios proporcionan programas bilingües y oportunidades en lo académico las artes y la recreación la preparación para el trabajo la vivienda segura y la salud y el bienestar para ayudar a los jóvenes a hacer una transición exitosa a la edad adulta joven también ellos abogan por política y leyes que creen oportunidades para los jóvenes y sus familias en nuestra región le interesa por favor le damos gracias a todos por participar virtualmente en la feria de universidades y agencias comunitarias todos los clases se les proporcionarán de nuevo para que puedan acceder a ellos el expo ha terminado disfruten del resto de los estudios agradecemos a todos los representantes de las universidades y la agencia que proporcionaron información útil a la comunidad muchas gracias señor ortiz y la señora evans headley le agradecemos muchos ahora le queremos dar la bienvenida a todos nuestros invitantes a nuestra sesión por la tarde vamos a empezar de nuevo con la información acerca de la interpretación en inglés como usted puede ver en su pantalla queremos estar seguros de que todos entiendan la información ahora can we please bring up the interpretation slide entonces queremos darles las bienvenidas y queremos empezar con la información acerca de la interpretación en inglés como usted puede ver en la pantalla queremos estar seguros de que todos puedan entender la información de ahora si usted necesita servicios de interpretación en inglés sepa que está disponible if you need interpretation services to be able to listen to the program in english please know that we are offering that today during our presentation next slide how to access the simultaneous interpretation services if you are on a computer once you've joined the zoom session at the bottom of your screen you will be able to see an interpretation globe click on that globe and then select english to be able to listen to the english interpretation if you are connected on a mobile device once you've connected to the zoom session at the bottom of the screen you have to tap the ellipsis icon at the bottom right tap language interpretation and then select english si usted desea escuchar el programa en inglés y está conectado desde una computadora lo puede ser mediante presionando el globo terráqueo en la parte baja de su aplicación zoom y seleccionar inglés si usted desea escuchar el programa en inglés y está conectado desde un teléfono móvil cuando está conectado la sesión de zoom usted puede ver en la parte baja de su pantalla un icono de ellipsis si usted va a presionar ese icono va a seleccionar lengua interpretación y lenguaje y va a seleccionar inglés muy bien very good thank you so much ahora vamos a hablar acerca del programa del día usted debe de haber recibido su programa del día cuando recibió el enlace zoom vamos a empezar con las sesiones que son para las familias con alumnos en high school aprenderemos acerca de que tienen que estar haciendo ahora para prepararse para la universidad también escucharemos los consejos de la oficina de admisión de la universidad de maryland y luego hay una sesión especial para los alumnos de grado 12 donde la representante de prince george's community college les dará los pasos que tienen que hacer ahorita los alumnos del grado 12 y también vamos a hablar acerca de la beca conmemorativa héctor aveniga así que alístense para una tarde llena de información y para empezar le queremos dar la bienvenida de parte de telemundo 44 tenemos un mensaje de la periodista erika gonzález adelante por favor hola y bienvenidos les saluda el grado de telemundo 44 estudios universitarios a su alcance es un programa bilingüe de talleres familiares que inició la oficina internacional de admisiones e inscripción de estudiantes de las escuelas públicas del lado de prince george más de 20 años a lo largo de los años el programa ha crecido y ahora es la alianza donde colaboran la universidad de maryland telemundo 44 y maryland multicultural hoy día el programa estudios que están llenos de expertos que comparten información valiosa el programa actual incluye una serie de talleres para estudiantes y familias acerca de los pasos a seguir desde ahora para prepararse para la universidad y además habrá consejos importantes sobre ayuda financiera una vista virtual en vivo al campus universitario de la universidad de maryland college park y una serie virtual que encuentra universidades locales y las organizaciones comunitarias muchas gracias erika gonzález por esa bienvenida de parte de telemundo ahora vamos a escuchar unos mensajes de apoyo y bienvenida de parte del presidente de la universidad de maryland el doctor daryl pines y el director de la oficina de admisión de la universidad james massey adelante por favor welcome to studios universitarios this annual event is designed to guide young students towards a path success and inspire them to continue their academic careers our diverse student body is one of our strongest assets and we will continue developing future leaders from a variety of cultural backgrounds as the flagship institution of maryland please utilize us as a resource to accomplish your academic goals we hope to have you join us as a future turp at this great institution welcome to studios universitarios this annual event is designed to guide young students to make a successful path and inspire them to continue with their academic careers the diversity of our student body is one of the best patrimony of the university and as the educational teaching of maryland continuaremos desarrollando a nuestros futuros líderes con orígenes culturales tan diverso como nuestra institución por favor aprovechemos como un recurso para lograr tus metas académicas y esperemos que en el futuro decidan formar parte del TREP de nuestra gran institución welcome to university of maryland my name is james massey and i'm the director of undergraduate admissions here at university of maryland it is my pleasure to welcome you and thank you for participating in the 2021 studios program we are so very happy to have you here with us and we are so very happy to connect with you we value all of our students at the university of maryland but more importantly we value the fact that this is a place where all of our students can be able to learn together learn about themselves and also learn about each other we think that this is a great place for all of our students and our families to become part of the maryland family and to catch our TREP spirit so please know that our office of undergraduate admissions is here to assist you again we are so very happy to have you with us and we certainly hope that you will find us to be a great resource as you think about becoming part of the TREP family i always tell our students and our families there's truly no better time to be a TREP and i think through today's program you'll find out just why we say that and all the great things that make university of maryland a great place to be so again welcome thank you for joining us and we certainly hope to continue to connect with you and be able to share some of our terms of our TREP spirit with you enjoy your day bienvenidos a la universidad de maryland mi nombre es james nancy soy el director de administración de pregrado aquí en la universidad de maryland es un placer darles las bienvenidas gracias por participar en el programa estudios 2021 estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros y estamos muy felices de conectarnos con ustedes valoramos a todos nuestros estudiantes de la universidad de maryland pero lo más importante es que valoramos el hecho de que este es un lugar donde todos nuestros estudiantes pueden aprender juntos aprender sobre sí mismo y también aprender uno de otros creemos que este es un gran lugar para que todos nuestros estudiantes y nuestras familias se conviertan en la en parte de la familia de maryland y se contagien con nuestro espíritu 3 por lo tanto tengan presente que nuestra oficina de administración de pregrado aquí está aquí para ayudarlos nuevamente estamos muy felices de tenerlos con nosotros y ciertamente esperamos que encuentren en nosotros un gran recurso mientras piensan en formar parte en la familia 3 siempre les digo a nuestros estudiantes y a nuestras familias que realmente no hay mejor momento para hacer un 3 creo que a través del programa de hoy descubrirán por qué hicimos eso y todas las cosas maravillosas que hacen en la universidad de maryland un gran lugar de ser parte de nuevo bienvenidos gracias por estar con nosotros sin duda esperamos seguir conectándonos contigo y poder compartir algo de nuestro espíritu contigo disfruten su día muchas gracias doctor pines y señor masi agradecemos esa calorosa bienvenida ahora también tenemos un mensaje de bienvenida de la superintendente asociada de servicios estudiantiles de las escuelas públicas del condado de prince george la señora elizabeth faizan adelante greetings students and families my name is liz fazan i am the acting associate superintendent for student services for prince george's county public schools i wanted to take a moment and welcome you to our annual estudios universitaros today you will find a number of college representatives have gathered just for you you will also be able to participate in a number of workshop sessions that will provide you information on all of the wonderful opportunities that will await you beyond high school and so it's with this that i hope that you leave today's session understanding that college is indeed within your reach so i say thank you for coming and for participating and i hope you have a wonderful and meaningful day saludos estudiantes y familias mi nombre es liz faizan superintendiente adjunto interino de servicios estudiantiles para las escuelas públicas del condado de prince george quería tomar un momento de darte las bienvenidas a nuestros estudios universitarios anuales hoy encontrarán que varios representantes universitarios se han reunido especialmente para usted también podrán participar en una serie de sesiones de talleres que le brindará información sobre todas las maravillosas operaciones que te esperan en la escuela secundaria y así es con esto que espero que salga de la sesión de hoy entendiendo que la universidad si está a su alcance así que les agradezco por venir y participar y espero que tengan un día maravilloso muchas gracias señora faizan ahora estamos listos para empezar la sesión de la tarde pero quiero repetir la información acerca de interpretación en inglés como usted puede ver en la pantalla queremos estar seguros de que todos puedan entender la información que les tenemos para ustedes ahora si usted necesita servicios de interpretación en inglés tiene que presionar desde su computadora el globo terráqueo y luego seleccionar el idioma inglés está conectado desde un teléfono móvil tiene que presionar el elipse seleccionar interpretación y lenguaje y luego presionar inglés so if you need interpretation services during our meeting to be able to listen to the program in english if you are connected from a computer you have to press the globe that's at the bottom of your zoom application application and then select english if you're connected from a mobile device you'll have to click on the ellipse at the bottom on the right hand corner press language interpretation and select english and you'll be able to listen to the program in english thank you very much muchas gracias ahora vamos a escuchar a unas palabras también de la rep la periodista erica gonzález de telemundo 44 la invitamos por favor en lo personal por poquito no asisto a la universidad cuando yo estaba en high school empecé a trabajar me estaba yendo muy bien y me gustaba la compañía y me gustaba también el dinero tanto que les dije a mis papás que no necesitaba ir al colegio y bueno esa conversación no duró mucho porque mis papás no me lo permitieron y gracias a dios les hice caso estudié mis cuatro años de colegio y financial aid con un diputado en comunicaciones con una especialidad en periodismo y el español y mi papá me dieron en casa una de las herramientas más grandes a parte de mis estudios que me abrió las puertas para estar en donde estoy hoy día excelente mensaje de la periodista erica gonzález muchas gracias por compartir su historia con nosotros sé que has animado a muchos de los estudiantes y a muchas de nuestras familias ahora sabemos de que muchos alumnos preguntan acerca de qué pueden hacer en la high school para prepararse para la universidad nos presentará esta información la señora patricia chianconi de la oficina internacional de las escuelas públicas del condado de prince george adelante patricia ahorita solamente estoy poniendo la presentación bien ahorita estoy con ustedes un momentito pueden ver la presentación ahorita y la podemos ver gracias gracias a esta puerta por favor ok yo mi nombre es patricia chianconi yo soy la especialista para la oficina de estudiantes internacionales ahorita vamos a hablar no de todo porque solamente tenemos media hora pero vamos a hablar de algunas de las cosas que tiene que hacer en la escuela secundaria para estar listo para la universidad y cuando nosotros decimos que tienen que estar listos estamos refiriendo no solamente a los alumnos pero también a los padres porque como ustedes saben es un a veces es un trabajo trabajar con sus hijos para que se preparen y para que hagan las cosas que son necesarias para ir a la universidad primero les quiero enseñar yo les voy a mandar esta presentación después también vamos como vamos a mandar todas las presentaciones pero si quieren tomar la información aquí está mi correo electrónico ok también recuerde que durante la sesión usted puede ver abajo y usted puede poner una pregunta abajo donde enseña la flecha en su pantalla y también repetición que voy a mandarla una copia y también repetición que voy a mandarla una copia so cuando estamos hablando del futuro y la universidad vamos a empezar con sus sueños para los estudiantes deben de pensar cuáles son sus sueños para el futuro y para los padres cuáles son sus sueños para sus hijos sus am yo sé que los padres en muchas muchas veces han hecho un sacrificio muy grande para sacar adelante a sus hijos entonces es importante enfocarse en eso de primero porque con los sueños podemos empezar la realidad y podemos seguir los pasos y el proceso lo bueno más más que todo es que estamos en el estado de maryland gracias a dios que el estado de maryland tiene bastante aprecio para el estudio y el estado también da bastante dinero al estudio aquí nosotros decimos que si pueden pueden deben de estudiar en maryland si pueden porque tenemos más de 50 universidades también tienen más de 20 programas de ayuda financiera y la ayuda financiera puede ser basada en necesidad económica o qué clase de universidad que aquí asistes o sus planes de carrera y en medio de esas dos cosas donde aparecen amarillo es que hace pocos años gracias a los políticos y las agencias comunitarias del estado de maryland o sea se está proporcionando la ayuda financiera del estado sin importar su estatus de inmigración eso es una cosa muy importante que en otros lados no lo tienen pero una cosa importante también es seguir los pasos exactamente como ellos requieren cuando estamos hablando de estudiar después de la secundaria nosotros nos fijamos en algunas cosas cuando nosotros decimos college or university estamos refiriendo a la universidad generalmente de cuatro años en esos cuatro años uno saca básicamente algo que es igual como la licenciatura pero aquí se le dice bachelor's degree algunos ejemplos de los lugares donde ofrecen el bachelor's degree la universidad de maryland y bui state university que también está en prince georgia's county la 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 community college que no tiene exactamente traducción perfecta en el español básicamente es una universidad de dos años ahí se puede sacar el título de dos años un título asociado o se puede empezar los dos años y después pasar a la universidad de cuatro años y eso es lo que hacen muchos alumnos cuáles son los beneficios de ir primero a community college primero el costo más bajo y nosotros vamos a ver las cifras exactas en un ratito segundo aceptan a todos los estudiantes so es muy importante porque ahorita en las preguntas en el chat muchas personas han preguntado qué hago si mis notas no son las más altas si sus notas no son las más altas no se preocupe tanto obviamente queremos motivarlos para que básicamente saquen muy buenas notas pero si usted tiene notas que están más o menos siempre se puede ir a la universidad a veces los alumnos que no van tan bien en la high school encuentran mucha más motivación en la universidad porque ellos están estudiando algo que les interesa bastante entonces ¿qué pasaría si uno no saca tan buenas notas? entonces puede empezar en la escuela community college eso no dice que los estudiantes con notas altas no pueden ir a community college porque lo bueno también es community college tiene bastantes programas de honores y muchas becas para los alumnos que no tienen que tienen notas muy altas y yo sé que a las más o menos a las 3 la señora Rosa Smith de Prince George Community College va a hablar más acerca de eso otras opciones que tenemos a la derecha son los programas de escuelas técnicas o vocacionales y los programas de aprendizaje so casi hay escuelas técnicas o vocacionales en Maryland pero la realidad aquí en Maryland aunque sea que ellos ofrecen entrenamiento y certificados también uno tiene que tener mucho cuidado porque algunas de las escuelas técnicas o vocacionales cobran demasiado dinero de la matrícula y después los estudiantes se quedan con más deudas comparado a la escuela técnica uno puede encontrar bastantes opciones en community college en vez de la escuela técnica los programas de aprendizaje en Maryland generalmente están juntos con los programas de los sindicatos y también hay posibilidad de seguir una carrera así un programa de aprendizaje básicamente uno empieza trabajando y estudiando a la vez pero ganando un salario nosotros sabemos y yo sé que ustedes saben porque están escuchando este programa hoy yo sé que hay algunas cosas que son importantes para ir a la universidad por lo menos hay que sacar buenas notas unas personas no se dan cuenta porque la verdad la calificación para la universidad en este país es diferente que en otros países pero aquí las universidades están mirando a las notas durante todos los grados 9 a 12 también a veces miran si tienen buenas calificaciones en los exámenes solo más lo que nosotros recomendamos es que terminen los requisitos de graduación pronto cuando están en la high school para poder tomar más cursos avanzados o de inscripción doble y vamos a hablar un poquito acerca de eso en un momentito lo que algunos de los padres no tienen tanta información acerca de es que también es importante que su hijo tenga más de buenas calificaciones y buenas calificaciones en los exámenes también es importante que tenga actividades fuera de la escuela servicio tal vez a la comunidad muchos alumnos hacen más de 300 horas de servicio a la comunidad y pueden ganar una beca basado en eso también las universidades se fijan en liderazgo y también en talentos y en habilidades especiales solo que nosotros la otra cosa que recomendamos que haga cuando estén en la high school es conocer a sus profesores y sus consejeros ellos le pueden ayudar porque en el futuro usted tal vez necesitará una recomendación o unos consejos de ellos y también siempre estar pensando y haciendo planes para el futuro el camino a la universidad yo lo tengo aquí dividido dependiendo de su grado yo sé que vamos a van a hablar también acerca de esto a las dos entonces vamos a tratar de repasar esto un poquito un poco rápido lo que usted puede ver aquí es que hay diferentes cosas que tiene que estar haciendo en cada año por ejemplo si su hijo está en grado nueve o pronto va a entrar a grado nueve es importante que tenga un plan de cuatro años por ejemplo en las personas como yo dije anteriormente un plan para terminar bien sus requisitos de graduación lo más pronto que pueda también puede en ese momento empezar a identificar por ejemplo las universidades donde uno quisiera ir o los a las profesiones que le interesan y también pueden participar en actividad actividades fuera de la escuela que se dicen extracurriculares también estamos diciendo a los padres de noveno grado que pueden también empezar a ahorrar y vamos a tener la esperanza que su hijo reciba becas pero también su hijo necesitará su apoyo económico en otras maneras aquí para grado 10 es cuando uno puede estar haciendo más acción acerca de ir a la universidad empezar a asistir a las ferias y hablar con su consejero y esta es la época ahorita para tomar cursos avanzados en el grado 11 y 12 también tomar el PSAT un comentario es usted sabe que ustedes saben ahora que la rutina de antes y los planes y los exámenes y el horario de antes no lo estamos siguiendo ahora entonces puede ser que es algunas de estas cosas no van a pasar este año pero pronto cuando regresemos a la escuela yo creo que sí se van a regresar a hacer estas actividades todos modos pueden seguir participando en actividades escolares algunos clubes todavía están los están teniendo en las escuelas o en su servicio voluntario cuando llegan al grado 11 y grado 12 yo creo que nosotros generalmente decimos que el grado 11 es el año clave para preparación para la universidad así que en ese año uno tiene que tomar los exámenes que sean necesarios tal vez este año no pero en el futuro va a ser así hacer una lista más o menos cinco o seis universidades que le interesan y empezar a visitar esos centros cuando sea posible también debe de empezar a ver cuáles son las fechas límites de las solicitudes universitarias para el año que viene y las fechas límites de las becas en esta época que estamos nosotros lastimosamente los alumnos no han podido hacer algunas de estas actividades pero a lo mejor en el futuro eso no va a ser por tanto problema al grado 12 usted va a tener que ser realista si tiene muy buenas notas tal vez calificará para algunas universidades donde piden notas altas pero si no tiene notas tan altas entonces usted puede hacer el plan para empezar en en Prince George Community College o una universidad así también hay otras universidades estatales y privadas que no requieren notas perfectas entonces en el grado 12 es cuando se tiene que decidir a cuántas voy a aplicar en ese tiempo tiene que debe puede ser que va a tener que pedir cartas de recomendaciones de sus profesores pero muy importante empezando el primero de octubre es completar la FAFSA o la MISFA la FAFSA es la aplicación gratis para ayuda financiera federal y la MISFA es la aplicación gratis para ayuda del estado de Maryland para las personas que en este momento no tienen documentos las otras cosas que pueden hacer después de que el año 12 empieza están aquí en la lista también ok ok so ok 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 por ciento de los alumnos tienen que sacar préstamos para ir a la universidad. Pero depende de la cantidad del préstamo. Entonces, si la cantidad del préstamo no es muy alto, entonces usted no va a tener problemas en que el estudiante lo pague de regreso. Un problema a veces son los préstamos privados que sí cobran demasiado interés. Otra cosa que pueden hacer los alumnos es trabajo estudio. So, lo que estamos nosotros en el sistema de Prince George, ahora estamos haciendo reuniones en este mes y en el mes pasado para los alumnos que están en grado 12 y le estamos ayudando en llenar el FAFSA o el MISFA. Y ahorita quiero repasar eso un poquito. Si el estudiante es ciudadano o residente permanente, es elegible para ayuda financiera federal y por eso se llena el FAFSA. También es elegible para ayuda financiera del estado. También es elegible para becas de la universidad y becas privadas. Si el estudiante no es ciudadano ni residente permanente, si no tiene documentos o está esperando documentos, entonces es elegible para solamente la ayuda financiera del estado de Maryland. De las becas de la universidad y las becas privadas. Ahora, uno tiene que ver que hay una estrella en la número uno y eso es muy importante para que los padres se fijen en eso ahora. Si el alumno ha estudiado en Maryland por tres años o más antes de graduarse y sus padres han pagado impuestos en Maryland por tres años o más. La número uno, la ayuda financiera de Maryland, que es bastante ayuda, depende en eso. Si su hijo ha estudiado en Maryland por tres años o más antes de que se gradúe y sus padres o guardianes han pagado impuestos en Maryland por tres años o más, entonces debe de ser elegible. Recuerde que sí se pueden pagar los impuestos atrasados. Aparte de esas, la ayuda de Maryland, tienen las becas, las subvenciones y los préstamos. Ahora, las becas, nosotros decimos becas a lo que se dice en inglés, scholarships. Son las becas, la cantidad de dinero que se gana por mérito. Buenas notas, puntajes altos en las pruebas, servicio a la comunidad, liderazgo, cosas así. Y no se paga de regreso. Aparte de eso, las subvenciones, que en inglés se dice grants, que nosotros decimos casi becas también, pero son becas dadas por necesidad económica y unas notas medias. O sea que no tiene que tener para las subvenciones, los grants, no tiene que tener notas tan altas, pero sí tiene que tener notas mínimas, por lo menos regulares, dos puntos o 2.5. Los grants, subvenciones también no se paga de regreso. Ahora, los préstamos del gobierno federal. En estos préstamos, muchos alumnos toman esos préstamos porque el interés es bajo, porque el gobierno federal paga parte del interés. Y sí es cierto que se tiene que pagar de regreso, pero hasta cuando el alumno termina sus estudios universitarios. Una recomendación que siempre hacemos cuando estamos hablando de dinero, en los como 10 años atrás, el sistema escolar ha empezado un programa muy clave para las personas que quieren ahorrar dinero en la universidad. Y eso se llama inscripción doble. Es una manera de pagar menos en la universidad, porque su hijo puede tomar clases en la universidad y recibir crédito universitario, pero todas las clases son pagadas por el sistema escolar. Entonces, empezando en 11 grado, su hijo puede tomar algunas o bastantes cursos en la universidad. Entonces, cuando su alumno termina su diploma de high school, puede ser que tenga un año ya hecho de universidad. Entonces, si su hijo está planeando ir a la universidad por cuatro años, pero puede hacer un año de cursos mientras que esté en la escuela high school. Entonces, eso quiere decir que puede graduarse más rápido. Y como las universidades cobran dinero y siempre necesitan que los alumnos apliquen para ayuda o que los padres paguen la universidad, entonces eso le puede ahorrar bastante dinero. Yo solamente puse aquí en la pantalla esta información y esto es más para que los padres hablen con sus hijos. O sea, usted vio que hasta la periodista Erika González dijo que cuando ella había empezado a trabajar durante high school, entonces ella pensó, pues no voy a ir a la universidad. Pero sus padres la convencieron que era mejor idea ir a la universidad. Y una de las maneras de explicar eso con su hijo es decir, mire, claro que sí estás ganando algo ahorita trabajando, pero si tú vas a la universidad, tú puedes ganar mucho más dinero. Se puede ver que una persona que terminó, que solamente terminó high school, más o menos gana $38,000 al año. Eso es un promedio de los salarios del país y más o menos $746 dólares semanales. Pero un alumno de título de cuatro años gana $64,000 al año y eso es más o menos $1,248 a la semana. Hasta se puede hacer su maestría, su doctorado y ganar hasta más dinero. Entonces eso es una información muy importante. Y siempre decimos que el dinero no es todo, pero es una gran ayuda para una vida mejor. Y un título universitario generalmente le va a dar un millón de dólares más durante toda la vida. Comparado a una persona sin tu título universitario. Y en ese, en este, en la pantalla también tiene la información, pero yo creo que, pues yo no les estoy diciendo nada que es una sorpresa para ustedes. Ya lo saben. La universidad es una inversión. Ahorita en este, en la pantalla yo puse una información acerca de cuánto cuesta la universidad, porque yo quisiera que sepan más o menos cuáles son las cantidades y cuánto cuesta la matrícula. Pero, en el siguiente slide vamos a ver cómo lo pueden pagar. Entonces, pueden ver que aquí dice la cuota de la matrícula en Prince George Community College. Es la primera línea aquí. La cuota de la matrícula cada año en Bowie State University. Y también en la Universidad de Maryland. También, no pueden creer o no, esta es la cantidad para comprar libros. Es mucho. 1500 en Prince George. Esta información viene de las universidades directamente. Bowie State, 1250. Universidad de Maryland, igual. En la tercera línea, casa y comida, yo solamente puse en casa, porque usted sabe que en la universidad de cuatro años, como Bowie State, o la Universidad de Maryland, sería más o menos como nueve mil dólares más al año. Entonces, por esa razón yo puse solamente que el alumno se va a quedar en casa. O sea, eso posiblemente no es lo que va a pasar, pero vamos a usar ese ejemplo. Usted puede ver que el costo para un año en Prince George Community College es más o menos cinco mil dólares. Y el costo para un año en Bowie State, más o menos nueve mil dólares y medio. Y el costo en la Universidad de Maryland, doce mil dólares. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos doce mil dólares para pagar cada año? Obviamente no, pero ahorita le voy a dar el ejemplo de cómo se va a pagar ese dinero. Aquí se puede ver otra vez Prince George Community College, Bowie State University, la Universidad de Maryland y el costo de la página anterior. Entonces, si estamos empezando con Prince George Community College, podemos recibir una subvención, que es básicamente una beca, que le dicen grant en inglés, de tres mil dólares del estado de Maryland. Aquí también puede ser que reciba una beca privada, porque hay becas disponibles para ciudadanos, para los que no son ciudadanos, para los que no tienen documentos. También en el estado de Maryland hay becas disponibles, si va a seguir cierta carrera, por ejemplo, maestro, bombero, otros como carreras de salud. También le va a ofrecer el gobierno federal, si es elegible, un programa de work study, un dinero para work study. O aparte, el alumno también puede trabajar mientras que estudie. Entonces, usted puede ver que si está empezando con cinco mil, se puede bajar a cero. Y eso también es el mensaje que hemos estado recibiendo del estado de Maryland, que quieren proveer la educación a muy bajo costo o para que uno no tiene que pagar nada. Dependiendo de la necesidad económica. So, esto puede ser de la necesidad económica. Esto puede ser por sus actividades, por la carrera que quiere seguir. Y esto puede ser por el trabajo estudio. En Bowie State University, igual estamos empezando en una cifra muy alta. Podemos bajar a estas, pagando tres mil de subvención, tres mil de beca. Y estos son números reales y posibles. Entonces, nos quedamos con mil seiscientos para pagar en un año. Bueno, eso se puede pagar en pagos o se puede pagar en préstamos. Entonces, puede ver aquí que se puede pagar siempre con préstamos. Recuerde que también los padres que tienen hijos en la universidad recibirán un crédito en los impuestos. Y eso puede ser para ayudarles en pagar el siguiente semestre o el siguiente año de estudios. Cuando estamos hablando de College Park, obviamente la cantidad es más alta. Yo solamente he puesto aquí tres mil para subvención y tres mil para beca y dos mil para trabajo estudio. Pero lo interesante es que cuando la escuela, la universidad cobra más, también es posible recibir más becas en estos lugares. Entonces, puede ser que lo baje a cuatro mil y eso lo puede hacer por pagos, lo puede hacer con préstamos o de muchas otras maneras. También se puede conseguir becas. Por ejemplo, la beca de la fundación del sistema de escuelas de Prince George es una beca grande que dan y no importa su situación de inmigración. Y hay bastantes becas y uno de los últimos páginas en esta presentación tiene una lista donde un enlace, una lista donde se puede conseguir becas sin importar su estatus de inmigración. Lo único aquí que hay que recordar con todo esto es que mientras que su hijo estudie, es también importante recordar que va a necesitar su apoyo. De todos modos, siempre vamos a estar necesitando, por ejemplo, ayudar a su hijo a comprar las cosas que necesita, ayudar con la comida, tal vez ayudar con su transportación, cosas así. Entonces, no es que su hijo, pues que le va a salir completamente gratis, ¿no? O sea, obviamente, siempre cuando están en high school lo estamos manteniendo y apoyando, pero en la universidad necesitan también ese apoyo económico y también su apoyo moral. Una cosa que sí decimos que es muy importante también es que hay muchas compañías que hacen como fraude a la gente diciendo que si usted les paga miles de dólares ellos le pueden encontrar becas. En realidad no debe de hacer eso porque hay agencias hasta las propias universidades le pueden ayudar en buscar becas y es gratis. Tampoco se recomienda que tomar un préstamo en su casa, un refinanciamiento o sacar dinero de su plan de retiro porque es más importante tratar de buscar la ayuda que sí existe, la ayuda federal, estatal y la ayuda de becas privadas. Aquí yo tengo en esta pantalla, en esta página y más información acerca de la FAFSA, hay una página donde uno puede ir y uno puede decir más o menos cuánto gana porque la ayuda financiera federal y estatal es basado en ingresos. Y uno puede poner su información de cuánto gana y ahí le dicen más o menos cuánta ayuda federal puede recibir. Esta página de recursos es acerca de los exámenes universitarios y mucha de esa información está disponible en Lidia y también por el sistema de bibliotecas de Prince George. Y ahorita esta página es acerca de y tiene los enlaces para el guía de becas de Prince George Community College del sistema escolar del estado de Maryland y esta última, no última, pero esta aquí, lista de becas que son disponibles sin importar su estado de inmigración. Y estos dos son dos sitios muy grandes acerca de posibles becas. Ok, yo no vi si tienen una pregunta, pero yo creo que ya terminé y como yo les dije antes, si tienen cualquier pregunta, siempre me pueden mandar un correo electrónico y nosotros vamos a mandar a los correos electrónicos de todos, todas las presentaciones. Así que gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Se lo apreciamos mucho esa información tan valiosa y le invitamos a nuestra audiencia que por favor, si tienen alguna pregunta, utilicen la función de Q&A en la parte baja de la aplicación de Zoom y nosotros le vamos a contestar su pregunta. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por la información y ahora vamos a ver un poquito acerca de una información importante que es la salud física y la salud emocional de nuestros hijos. Y esto ahora tenemos los representantes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland, el doctor Ali Hurtado, el doctor Alex Chan y la doctora Mariana Falconier. Bienvenidos. Gracias por la oportunidad al programa de estudios universitarios. Mi nombre es Ali Hurtado. Nuestros jóvenes, como mencionaron, son gemas de gran, gran valor. Ellos van a contribuir al mejoramiento de nuestra comunidad y el apoyo social y emocional familiar es importante. Acá queremos compartir junto a mis colegas algunas ideas para papás, para padres, cómo apoyar durante estos momentos de transición. Buenos días, mi nombre es Ali Hurtado. Soy docente en la Universidad de Maryland, en la Escuela de Salud Pública y en el Departamento de Extensión. En esta breve presentación quiero compartir algunas ideas que pueden ayudar a los padres a apoyar a sus hijos durante estos momentos de transición. Recuerde que los jóvenes están pasando por diferentes etapas de la adolescencia y es diferente en cada en cada joven, en cada individuo. En la preadolescencia de los 10 a los 13 años hay necesidad de privacidad. Los amigos íntimos son importantes, se preocupan por su apariencia, cambian de humor repentinamente y dudan en sí mismos. En la segunda etapa de los 14 a 16 años, hay interés en las relaciones románticas, alcanzan de tamaño de un adulto, empiezan a analizar información, son sensibles a las críticas y la atención de otros. Y en la tercera etapa de los 17 a los 21 años, justo durante esta transición a la universidad, son apasionados con gran sentido de justicia social, tienen opiniones sobre todo, piensan mucho en el futuro y son menos influenciados por los demás. Entonces, para los papás, sigue siendo importante dar cariño y cuidado, apoyo, ser afectuosos, animar e incentivar a sus hijos, enseñarles a establecer y cumplir con las reglas y monitorear su progreso. Y el respeto al animar e incentivar a desarrollar sus propias opiniones y creencias y darles buenos ejemplos y permitirles privacidad. Las familias latinas están navegando múltiples mundos, múltiples contextos. Y si recordamos las prácticas positivas, los hijos pueden que experimenten menos conflictos, experimentan más equilibrio para adaptarse a cambios, se apoyan y ayudan entre miembros de la familia y se organizan mejor. Para esto, nosotros debemos ser flexibles, tener sentido del humor, ser pacientes, tolerantes a las diferencias y ser abiertos a nuevas ideas. Los jóvenes van a encontrar que están navegando con múltiples mundos, incluyendo los valores de los padres, los valores de la escuela y la universidad y sus propios valores de joven estudiante. Por ejemplo, en los valores de los papás, puede que haya énfasis en las relaciones personales, orientado hacia el éxito del grupo, de la familia. En contraste, los valores de la universidad se motiva a opinar, a debatir, a enfocarse en las tareas y resultados, orientado a la superación personal en individualismo y la competencia. Los valores del joven estudiante necesitan desarrollar sus propias opiniones y creencias, parecen distanciados de los papás, independizarse de los adultos es una de sus necesidades. Quiero recordarles que durante estos momentos de transición, ustedes son una gran influencia para el desarrollo saludable de sus hijos. Gracias. Buenos días a todos, yo soy Alex Chan y yo soy especialista de salud mental en la Universidad de Mariana y hoy voy a presentarles el tópico de salud mental durante la transición a la universidad. Para los estudiantes durante el primer año es normal sentir un aumento en el nivel de estrés por muchas razones. La transición a la universidad incluye cosas como mudarse a otra ciudad, conocer mucha gente nueva y por supuesto el reto de las frases académicas. Por esas razones es normal sentir unas síntomas de ansiedad o tristeza. Hay señales tempranos que los padres pueden buscar que indica que el estrés está aumentando para los estudiantes. Todas las señales no son negativas, por ejemplo, para mucha gente es normal sentir una nueva fuente de energía y eso es una reacción física que el cuerpo aumenta la energía en general para satisfacer las demandas del nuevo ambiente. Pero después de este aumento también es normal sentir un cansancio por todas las nuevas demandas. También es normal sentir preocupaciones sociales, académicos o un aumento de preocupación en general. Y finalmente es normal observar cambios en los hábitos diarios durante, mientras el estudiante arregla su nuevo horario. Es posible que las señales temprano se conviertan en señales más graves. Por ejemplo, si oyen expresiones de inutilidad o inactitud o parece que el estudiante siente tristeza profunda o si observas que hay una falta de atención a higiene personal. Estas pueden significar, estas pueden ser señales de la depresión. También si las preocupaciones del estudiante, si hay ansiedad o preocupación por la mayoría de situaciones, aún las que no tienen que ver con la escuela o el nuevo ambiente, este también puede significar que necesita la ayuda de un profesional. El estudiante, especialmente si es el primer en asistir a la universidad, va a sentirse presionado por lograr éxito. Entonces va a ser muy difícil confesar a ustedes que el estudiante se siente abrumado por el trabajo en los eventos del nuevo ambiente. Pero el comportamiento de los padres puede desactivar esta presión bastante para hacer más fácil el hablar de sentimientos. Una forma muy difícil de desactivar la presión es mostrar curiosidad en vez de crítica. Y para hacer eso, puedes usar frases claves como, he notado cambios o ayúdame a entender lo que se siente. Cuéntame más sobre este tránsito. Si usan estas frases, esto comunica al estudiante que no van a dar consejo que ellos no piden. Solamente ustedes están ahí para escuchar y ayudar. Si parece que el estudiante necesita más apoyo que si les pueden darle, hay fuentes de apoyo disponibles en el ambiente. Cada universidad tiene un centro de salud y la mayoría ofrecen citas de salud mental gratis para los estudiantes. También es importante recordarles a los estudiantes que hay fuentes de apoyo informales como amigos, familia y comunidades religiosas. Porque es fácil olvidar esas fuentes informales cuando tienen mucho estrés. Para resumir, es importante prestar atención a los cambios normales de comportamiento y algunos cambios pueden desarrollar en una manera que indica la necesidad de más ayuda. Pero si ustedes traen una actitud de curiosidad a las conversaciones con sus estudiantes, ustedes pueden continuar como fuente importante de apoyo en la vida de sus estudiantes y pueden conectarles a los fuentes de apoyo que van a ayudarles más. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Y hemos visto cómo cuando uno está preocupado por problemas económicos, por ahí preocupado por cómo pagar la educación de nuestros hijos, generalmente uno está más irritable, empieza a tener más dificultades personales, la salud individual se deteriora y empieza a tener más dificultades y tensiones en relación de pareja y también en relación con los hijos u otros miembros de la familia. También sabemos que cuando uno no está en un buen momento con la pareja, cuando la relación es tensa, se hace más difícil resolver los problemas económicos y tomar decisiones conjuntamente para mejorar las finanzas de la familia. Por eso diseñamos este programa para que las parejas puedan conjuntamente. Por eso diseñamos este programa para que las parejas puedan conjuntamente aprender herramientas para comunicarse mejor sobre temas difíciles, especialmente temas de dinero. Para que puedan manejar el estrés relacionados. Para que puedan manejar el estrés mejor conjuntamente, estrés relacionado sobre todo con temas de dinero y también les brindamos educación para manejar mejor las finanzas. Este programa es absolutamente gratuito, es brindado por la Universidad de Maryland y está financiado por una grande gobierno federal. Como dije anteriormente, les damos en este programa herramientas para que las parejas puedan comunicarse mejor, manejar el estrés juntos mejor y manejar mejor sus finanzas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un taller de seis encuentros donde se recibe información, educación sobre la relación de pareja y las finanzas, donde ustedes no solo reciban la información, pero también pueden practicar algunas de las herramientas que les ofrecemos en ese taller. El programa también ofrece un servicio que conecta a las parejas y a sus familias con servicios que pueden necesitar en la comunidad, luego de evaluar cuáles son las necesidades de esa familia. Puede que ustedes tengan alguna necesidad de tipo educativa, médica, legal, de vivienda, de alimentos. Entonces nosotros tratamos de derivarlos a servicios en la comunidad que puedan ayudarlos con esas necesidades. Sobre todo cuando se tratan de necesidades en relación al empleo, ya sea porque quieran cambiar de empleo o empezar a buscar empleo. Trabajamos muy de cerca con agencias que se dedican a este tema. Además, les brindamos tarjetas de regalo de hasta 160 dólares por pareja por completar cuestionarios de 20 minutos al comienzo y al final del taller. En la primera sesión y en la última sesión y por haber asistido en forma perfecta a cada uno de los encuentros. El taller se ofrece durante seis semanas. Generalmente es un mismo día. Si ustedes eligen un martes, por ejemplo, sería el mismo martes, el martes durante seis semanas. Generalmente lo ofrecemos los sábados a la mañana o entre los días de semana de seis a ocho y media. Tiene dos horas y media de duración y está a cargo de dos facilitadores. Un experto en pareja, generalmente un terapeuta de pareja y un experto en finanzas, generalmente un consejero financiero. En este momento lo estamos ofreciendo online a través de la plataforma Zoom y en el futuro se lo ofreció también en persona. El objetivo del taller es reducir el estrés financiero, mejorar el bienestar emocional individual, mejorar la relación de pareja y el manejo de las finanzas. Si están interesados y quieren participar en el programa, pueden ir a nuestra página en internet www.togetherprogram.org o llamar al 1-877-432-1669 y esperamos ver a muchos de ustedes con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lee. Y tenemos presente con nosotros también a su colega, la doctora Falconier. La invitamos a que pueda compartir unas breves palabras con nosotros, por favor. Gracias por tenerme aquí y bueno, impresionada acerca de este encuentro que creo que es de tremenda utilidad para la población latina y también para aquellos que no pertenecen a la población latina. Simplemente quería reiterar la invitación a participar en este programa porque realmente sabemos, yo tengo una hija personalmente en la universidad en este momento, así que empatizo tremendamente con todos ustedes que están pensando cómo lograr que sus hijos puedan ir a la universidad. Y todos, de distintas maneras, estamos tratando de pensar cómo pagar por esta educación y eso inevitablemente genera tensiones en el círculo familiar. Lo que nosotros ofrecemos en el programa con el tema de la comunicación y el manejo del estrés también se relaciona directamente con lo que mis colegas, el doctor Hurtado, señaló acerca de los temas adolescentes. De los desafíos, de los desafíos, en donde la comunicación y el manejo del estrés son fundamentales. Cuando los padres pueden ser modelos en ese sentido para los hijos, creo que ayudan a los hijos a resolver muchas cuestiones en adelante. Nada mejor que ver a nuestros padres, ver cómo resuelven los desafíos, cómo manejan el estrés, para saber nosotros como hijos cómo manejarlos también. Así que realmente creo que puede ser de tremenda ayuda, sobre todo durante los momentos que estamos viviendo, que son tan difíciles para todos. Muchas gracias, doctores. Apreciamos que ustedes pudieron acompañarnos esta tarde y muchas gracias por la información tan invaluable. Ahora, vamos a seguir adelante con el programa. Queremos contestar otra pregunta que tal vez ustedes se han hecho. Y esta es acerca del proceso de solicitud a la universidad directamente de la oficina de admisión. Hoy nos acompaña Adrián Rodríguez, de la oficina de admisión, y Malina Hain, de la oficina de ayuda financiera estudiantil de la Universidad de Maryland, que nos van a platicar un poquito más acerca de este tema en particular. Adelante, por favor. Perfecto. Gracias, gracias. Dame un momento aquí para empezar esto. Ok. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver eso? Ok. Perfecto. Pues, gracias. Como dicen, dijeron, mi nombre es Adrián Rodríguez y soy el consejero de admisión aquí en la Universidad de Maryland, que trabaja directamente con las familias latinas y esos que no tienen documentación también, porque aquí en la universidad todo el mundo puede entrar. No tenemos, tú sabes, nada sobre gente que no tienen documentación y tenemos programas aquí para ellos también. También tengo mi colega Malina Hain aquí, que va a hablar un poquito sobre el financial aid process después de esta presentación también. Y también tenemos colegas en el chat, so si tienes una pregunta sobre admisión o financial aid, ponla en el chat, en el Q&A, y nosotros podemos mandarte más información sobre eso también. Y con eso, vamos a empezar. So, la Universidad de Maryland es la universidad más grande en el estado de Maryland. Es una universidad pública. So, si es presidente del estado de Maryland, puedes ir a esta universidad para un costo más bajo, comparable con las universidades fuera del estado o privados. La universidad está en College Park, Maryland, que está en Prince George's County. Tenemos acceso vía metro también, o si quieres manejar, puedes manejar aquí también. Nosotros tenemos más de 90 diferentes carreras y vamos a hablar un poquito más de la universidad hoy y también cómo entrar a esta universidad pública. Son cosas que tienes que considerar cuando estás mirando las diferentes universidades. Primero, tienes que saber, ¿quiero ir a una universidad dentro del estado o fuera? Las universidades públicas en los Estados Unidos, si vas fuera del estado, típicamente son más, cuestan más que las escuelas dentro del estado. También las escuelas privadas son un poquito más caras, pero también puede que ellos tengan más becas o ayuda financiera para los estudiantes, porque como son privadas, tienen un poquito más dinero en esa área. También tienes que considerar el tamaño del campus. Tú quieres una escuela que es muy grande, que tiene diferentes deportes y organizaciones, o quieres algo más pequeño, que nada más vas a tener como cinco o seis personas en la clase contigo y con el profesor. Hay diferentes tamaños también. Aquí en el estado tenemos diferentes tipos de colegios, desde el Eastern Shore de Maryland hasta las montañas, y también aquí en el centro del estado. So, si tienes, si puedes ir y ver las escuelas o mirarlas en la, en, en, en internet, pueden hacer eso y tomar, hacer como un, como un Excel sheet en Google, en Google Sheets, y ponerle las diferentes escuelas y cuando, dónde está la locación de las, de las escuelas, y cuándo tienes que aplicar para cada escuela también. También necesitas ver si esa escuela va a tener las, las carreras que quieres estudiar, porque si quieres venir a Maryland, pero tú quieres hacer algo en, yo no sé, como música o algo de, de director de, de, like, programming o algo así de música. Nosotros tenemos una carrera de música, pero no eso de como, como ser producer o algo así. So, necesitas ver cuál escuela va a tener los cursos que quieres. También hay mucha gente que cuando yo hablo con ellos, quieren hacer cosas como barbero o quieren hacer, o, um, el, o, like, como un chef o algo. Aquí en Maryland no tenemos eso, pero hay escuelas en la área que sí ofrecen estos programas. So, tienes que ver cuál va a tener las, las, los programas que tú quieres. También tienen que empezar la ayuda financiera de esas escuelas. So, si vas, si va a costar mucho, entonces tienes que tener una, una conversación con tus padres o con tus hijos diciéndole, mira, esto es la, el, el, el dinero que tenemos. Esto es lo que yo puedo pagar. Y si no tienen becas o ayuda financiera, entonces eso no va a ser algo que yo puedo ayudarte. Tienes que mirar por trabajo o algo así para, para, para poder pagar eso. So, tienen que tener una, una conversación, um, sobre, sobre las expectaciones de la escuela y el tipo de escuela que quieran seguir. Aquí en la Universidad de Maryland, como dije, tenemos más de 90 diferentes, uh, programas. Cada de esos programas están, um, debajo de una, de un departamento. So, aquí tenemos, um, la, una lista de los departamentos aquí en la universidad. Unos de los departamentos más populares son, uh, la, el colegio de negocios, en energía, también la política pública. Um, si quieres hacer algo en, como computer science, tenemos la, el colegio de computación que es muy, 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 um, muy bien. Y tenemos, yo voy a, a, a lugares como San Francisco y Los Ángeles. Y tenemos estudiantes que vienen de esas, de esos estados específicamente para hacer ese programa aquí en Maryland. So, um, como dije, esto, esta escuela está aquí en tu condado, aquí en tu estado, tú puedes ir a esta escuela más, eh, pagar más o menos que esos estudiantes. Y como te dije, mucho, y como escucharon antes, si eres un estudiante en Prince George's County o un estudiante en los, uh, unos, otros counties aquí en Maryland, hay programas para tomar clases aquí en la universidad o para ellos, ah, pagar un poco de eso, de ese, ese tuition también. So, um, definitivamente hablan con sus counselors y también con nosotros aquí en la universidad. También las escuelas aquí en los Estados Unidos tienen otras cosas que pueden hacer fuera de, de los académicos. Aquí tenemos cosas como pasantías o internships. Yo sé que muchos de los, uh, high school students ahora saben esa palabra. Es, um, una oportunidad para los estudiantes, um, tienen como una experiencia en, en el, en el, en el área que quieren estudiar, pero después quieren, uh, entrar a ese, a esos, a esa área. Y si no tienen experiencia en este momento, pueden ir y hacer un internship y ver si es algo que quieren continuar o si quieren cambiar de carrera. So, si pueden hacer eso freshman y sophomore year, entonces mejor para saber, um, si quieres continuar en esta, en este, um, en esa carrera o no. También hay, uh, servicios, hay servicios para hacer investigaciones que muchos de ustedes están haciendo el research ahora en high school. Eso va a continuar en, 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 en college. Um, also, aquí en Maryland tenemos algo que se llama estudios al extranjero. Muchos de los colegios tienen esto también. Es una, un programa que, um, los estudiantes pueden ir a otro país a estudiar y tomar una clase y pagar lo mismo que, que estaba pagando en tuition aquí en la Universidad de Maryland. Por ejemplo, si estás estudiando, um, español o francés o algo así, quieres ir a España o Francia o algo para, para practicar y, y conocerle la cultura, puedes hacer eso y estás tomando clases de la Universidad de Maryland, pero en ese país. So, es un, um, una oportunidad muy buena para, para, para los estudiantes y, para después, cuando ya están listos para entrar al, 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 al diferente área de, de, de trabajo, pueden poner eso en su resume y decir, oh, mira, yo fui a estos países, ustedes tienen una oficina ahí, yo puedo conectar con esos, ah, colegas y entonces te van a poner en una, una categoría más, um, un, una categoría mejor para sacar ese trabajo. Y si eres una persona que no te gusta caminar mucho, Entonces, pues tienes que pensar eso también y mirar qué grande esa escuela va a ser. También habla con nosotros. Las personas que trabajan en las oficinas de admissions estamos aquí para ayudarte en este proceso y podemos hablarte desde freshman year hasta el senior year. Si quieres venir aquí después del high school o si quieres transferir del community college, podemos hablarte de eso también. Y más importante de eso, si conoces a alguien que fue a esa universidad, habla con ellos. Pregúntale qué te gustó de esa escuela, qué no te gustó, cómo son los profesores, porque ellos te van a poder dar más información porque cuando ellos estaban aquí fueron estudiantes también. Factores de admisión. Cada universidad va a mirar diferentes cosas cuando están aplicando, pero estas son unas de las cosas más importantes que la mayoría de los colegios van a mirar. La calidad de los cursos. Habían muchas preguntas sobre, you know, de padres diciendo, oh, mi hijo o mi hija no tienen calificaciones muy alta o los grados no están ahí. ¿Cómo pueden hacer? Pues, como ya te dijeron, las diferentes escuelas tienen diferentes cosas que están mirando. Por ejemplo, la universidad de Maryland es muy competitiva. Nosotros para entrar a Maryland desde el high school directamente aquí, nosotros estamos mirando no solamente si sacas a veces lo que sea en las calificaciones, pero también lo que llaman el rigor. So, el nivel de esa clase. So, para los high school students. So, si están tomando cursos como AP, honors, IB, esos son cursos que nosotros los colegios encantamos ver porque ya nosotros estamos, están enseñando a nosotros. Oh, mira, tú estás tomando una clase al nivel colegio y esa va a ser la misma clase aquí. So, si sacas una A en eso, yo sé que tú vas a estar preparado para el nivel de los cursos aquí en la universidad. También tienes que mandar los resultados de los exámenes SAT y ACT. Ahora, este año, como estábamos con COVID y todo eso, muchas de las escuelas, incluyendo la Universidad de Maryland, hicimos algo que no necesitamos, el SAT si no lo quieres mandar, pero eso no va a ser por cada año. Ahora mismo, para el próximo año, si es algo que necesitamos, si quieres saber más, entonces háblanos a nosotros cuando ya estás listo para aplicar para ver si eso ha cambiado. Pero necesitas mandar el SAT o ACT. Y cada escuela va a decirte si necesitas eso o no. Pero aquí en la Universidad de Maryland, si necesitas el SAT o el ACT. Y puedes tomar esos dos, tres, cuatro veces, lo que sea, y mandar los resultados. Y nosotros vamos a combinar los resultados más altos para ustedes. También necesitas mandar ensayos, como un resume que va a decir las diferentes cosas que estás haciendo ahora en el high school. Y también las cartas de recomendación que vas a pedir de tus maestros o de tu consejero del high school también. Ok, aquí en Maryland hacemos algo cuando miramos las diferentes aplicaciones, las diferentes aplicaciones, miramos 26 diferentes factores. Estos son los factores que nosotros miramos, llamamos esto el holistic review. Y lo que significa eso es que nada más, no nada más estamos viendo los académicos, pero también tenemos que ver la persona entera para ver cuál es su experiencia. Si sacas una C, no solamente la C, pero qué es la historia que fue con eso. Si, por ejemplo, en tu familia algo pasó y ese año, ese semestre no estabas haciendo mucho, no estabas haciendo bien en la escuela porque tenías todas esas otras cosas pasándote, pues entonces nosotros queremos saber eso. Puedes poner eso en tu ensayo para admisión y nosotros podemos saber, ok, yo sé que esta C, todas esas otras clases tenías A y B, pero esta C es por esto, tú sabes. Pero no, si no hablas con nosotros, no vamos a saber y entonces no te podemos ayudar en eso también. Ok, y aquí en Maryland somos una universidad bien, bien, bien diversos, o tenemos casi 3,000, casi 3,000 latinos. También tenemos más de 800 organizaciones que puedes meterte cuando ya no estás en la escuela. So, después de las clases puedes entrar a diferentes cosas como tenemos uno para latinos, tenemos los deportes, también tenemos organizaciones, organizaciones profesionales. So, hay diferentes cosas para ustedes también. Si quieren entrar a cosas como fraternidad y en mandados así, en mandados, pueden hacer eso. Tenemos casi aproximadamente como 20% de los estudiantes aquí están en una de esas organizaciones. So, hay muchas, muchas cosas que hacer fuera de la clase. So, para la Universidad de Maryland aquí están las partes de la aplicación que tienes que mandar a nosotros, como ya dije, necesitas el SAT o ACT, las notas de la escuela, también las letras de recomendación. So, si eres ahora mismo, si eres un junior o sophomore, ve pensando cuál de tus maestros tú quieres pedir una letra, una carta, porque cuando ya, si esperas al senior year y esperas al agosto o septiembre, mucha, mucha, mucha gente va a estar preguntando a esos maestros por la misma carta. So, empieza ahora, habla con ellos y pregúntale, mira, en el verano, me puedes escribir esta carta para la escuela y ponerte, tú sabes, un poquito más adelante de los otros estudiantes en tu escuela. También cuesta un poquito cada aplicación, necesitas mandar 65 dólares para aplicar, pero aquí en la Universidad de Maryland, si en la aplicación, depende en cómo, cómo pones las diferentes cosas en la aplicación en el área financiera, es posible que no vas a tener que pagar para aplicar. También si tienes Free and Reduced Lunch o si estás en un programa como Upward Bound o algo así, también pueden aplicar gratis y pueden también aplicar y tomar los SATs y ACT gratis también. So, definitivamente habla con tu consejero del high school porque ellos van, ellos van a tener más información sobre eso. Y pregúntale a la universidad, es para un fee waiver, es algo que puedes nada más mandar un correo electrónico y pedir, mira, no sé, no puedo aplicar porque no tengo los 65 dólares. Entonces, cada escuela tiene diferentes personas que van a leer y responder a esos recuestos. Entonces, podemos mandarte un código que pones en la aplicación y entonces no tiene que pagar. Aquí en la Universidad de Maryland, nosotros tenemos un Early Action Deadline que es el primero de noviembre. Cada año va a ser la misma fecha, necesitas recordarte que tienes que mandar la aplicación y todas esas partes de la aplicación antes del primero de noviembre si quieres tener el chance más alto de ser aceptado a la universidad. Además, automáticamente nos vamos a mirar esos estudiantes para becas de mérito aquí y los merit scholarships, que son las becas de mérito específicamente para estudiantes que sacan buenas notas o A's y tienen mucho, tienen un GPA alto porque, como te dije, esas becas solamente son para estudiantes con mérito. Hay diferentes, hay otras becas, ya hablamos un poco de eso en las otras presentaciones y además tenemos Financial Aid que vamos a hablar en un ratito aquí también, pero para la mayoría de la gente, cuando aplican a la universidad, lo que tiene que saber es si aplicas antes del primero de noviembre, automáticamente nos vamos a mirar esas aplicaciones para las becas también. Ok, y aquí está un poquito más información sobre la ayuda financiera, aquí está la página de web para ellos, pero como dije, mi colega va a hablar en un momento sobre eso y las becas de mérito que son, es dinero gratis, no necesitas solicitar para eso, como dije, pero si vas a hacer clic ahí, puedes ver la lista de diferentes becas que tenemos aquí, van de $2,000 hasta el costo total de estudiar aquí en la universidad también. Hay diferentes, hay diferentes, diferentes becas para los diferentes como nivel de mérito de tu estudiante. Para los high school students tienen que hacer mucho, ponen mucha energía en tus estudios y entonces si hacen eso, entonces nosotros les podemos dar una beca también. Ok, ahí está mi correo electrónico directo y el número de mi oficina, por favor, por favor, ponle, si tienen preguntas, ponlo en el chat y si quieren mandarme un email, tienen preguntas también, estoy encantado para ayudarte y hablar sobre, sobre diferentes cosas aquí en la universidad contigo. Y con eso voy a darle ahora a mi colega Malina Heng para hablar un poco del financial aid process aquí en la universidad de Maryland. Malina, you're good to go. Malina, you're on mute. There you go. Good afternoon, everyone. How are you guys doing today? Buenas tardes todos. Como están el día de hoy? I'm happy to be here and I hope that I will be able to provide you with useful information. Estoy muy feliz de estar aquí. Espero que les pueda brindar información bien útil para ustedes. My name is Malina Heng. I'm the Associate Director of Office of Student Financial Aid at the University of Maryland. Mi nombre es la señora Malina Heng. Yo soy la... I'm sorry, Ms. Malina, can you repeat your title? The Associate Director of Financial Aid. La Directora Asociada de Ayuda Financiera. Today, I'm hoping to be able to provide you with information about the financial aid basics. Hoy quería brindarles información sobre los básicos de la ayuda financiera. What students and family need to know? Lo que los estudiantes y familias tienen que saber. The first question you want to ask is, what is financial aid? Lo primero que los quieren preguntar es, ¿qué es la ayuda financiera? Financial aid consists of funds provided to students and family to help pay for post-secondary educational expenses. La ayuda financiera es ayuda para las familias y los estudiantes para poder ayudarles con los gastos educativos. First, I'll go over the basic terminology that you will need to know, which is the cost of attendance. Voy a ir sobre los básicos términos que deberían de saber. Uno de esos es el costo de atendencia. The cost of attendance consists of direct cost and indirect cost. El costo de atendencia consiste de costo directo y costo indirecto. The direct cost is what is going to be billed to the student's account, which include the tuition and fees, room and board. El direct cost es lo que se le va a brindar a la cuenta de los estudiantes, y esto incluye la tutición y el cuarto. The indirect cost include books, supplies, personal and transportation expenses, which will not be billed to the student's account. El indirect costo es el costo para libros, útiles, cosas personales y gastos de transportación. Esto no será puesto a la cuenta de los estudiantes. The expected family contribution is the second term that you will need to understand. La contribución expectativa de familiares es otro término que deben de entender. This is the amount that the federal government determined that your family should be able to reasonably be expected to pay. Esto es lo que el gobierno siente que es razonable para que la familia pueda pagar. También se usa para determinar sus necesidades financieras. What institutions will use is they will take the cost of attendance minus the EFC indicator, which will then give the student, give the university the financial need. Lo que la escuela básicamente hace es que ellos van a tomar el costo de atendencia menos el EFC, que es la contribución expectativa de familia, para en base de lo que necesite. The financial need is what is used to determine how much money a student will qualify in need-based aid. La necesidad financiera es lo que se envase en cuanto los estudiantes van a ocupar financieramente para las escuelas. Here is a diagram of what it looks like. You take the cost of attendance minus the EFC equal the financial need, and then the financial need will determine the need-based need and the non-need-based aid. Aquí está más o menos un diagrama como se mira. Tomamos el costo de atendencia con la contribución expectativa de la familia, esperada de la familia para determinar la necesidad financiera, y ya después se envase en dos categorías, que es la necesidad base y también la no base. So, looking at this diagram, what we're looking at is the lower the EFC, the higher the financial need for the family. So, the lower your EFC, the more financial aid you will receive. Así que como podemos ver en este diagrama es lo más bajo que está el EFC, la contribución de familia, lo más alto es la necesidad del estudiante. The higher the EFC, the less financial aid you will receive. Lo más alto de la EFC, lo menos ayuda financiera es lo que va a ocupar. The next section will tell you exactly how to apply for financial aid. La próxima sección le va a brindar información en cómo procesar para ayuda financiera. To qualify for any federal student aid, the students must complete the FAFSA application through the federal government website. Para poder agarrar cualquier tipo de ayuda financiera federal, los estudiantes primero tienen que completar el FAFSA, que es el primer paso en asegurando el ayuda federal para colegio. ¿Qué es la aplicación gratuita para aplicación de ayuda financiera federal? The students will need to complete the application. It will be available October 1st. Nuestros estudiantes tienen que completar la aplicación y va a estar disponible el primero de octubre. El estudiante igual con el pariente tienen que aplicar para lo que se llama el FAFSA número de ID. Then the parents will be able to complete the application online using their federal income tax return and the W-2 statements. Después, los parientes con los estudiantes pueden completar toda la aplicación en línea usando los regresos de taxes del statement del W-2. The most important term to know from this slide is the word free. Free means that you should not be paying for any services to complete this application. We are here to assist you. You can go to the community college as well as the university to our office and we'll be able to help you with the process. Lo más importante palabra en todo esto, lo que tienen que entender, es gratis. Todo esto es gratis. No debería de haber ningún costo para llenar esta aplicación. Ustedes pueden obtener nuestra ayuda en la Universidad de Maryland o en la Universidad Comunitaria y nosotros les podemos ayudar con este proceso. And below, it's just our institutional school code, but you will then require to input the school that you're applying to on the FAFSA application. Y abajo está nuestro código de la escuela, pero cuando ustedes llenen la aplicación de FAFSA, sí requisita que ustedes pongan el nombre de la escuela que quieren aplicar. Once you complete the FAFSA, you will receive what is called a student aid report. Ya cuando completen el formulario de la FAFSA, van a recibir lo que se llama reporte de ayuda estudiantil. The student aid report will give you the expected family contribution, whether you qualify for federal student aid, and then also the institutional stats in terms of how many students graduate, how many students actually attend the university and end up transferring out. Este reporte contiene información sobre la contribución esperada de la familia, la elegibilidad federal, y también los estéticos de la institución, como el porcentaje de cuántos estudiantes se gradúan de la escuela, el porcentaje de cuántos estudiantes atienden la escuela, y el porcentaje del número de estudiantes que se transfieren de la escuela. Estudiantes may also be selected for verification, which is a process in which the students will need to turn in additional information to our office. También los estudiantes van a tener la verificación, y ese es el proceso en donde la institución tiene que agarrar cierta información para que los estudiantes tengan que, los estudiantes tienen que dar esa cierta información hacia ellos. Once the verification is completed, or if a file is not selected, the students will then be offered what is called a financial aid offer letter. Ya cuando todo el documento se ha sometido y se ha escogido, los estudiantes después van a recibir una carta de ofrezca de ayuda financiera. Los estudiantes van a ser notificados por medio de correo electrónico sobre la ayuda. So some important dates that you need to know if you plan on applying to University of Maryland is that our priority deadline for early admission is November 1st. Así que una de las fechas importantes que se tiene que recordar es prioridad aplicación, esta es la admisión temprana, va a ser el primero de noviembre. The financial aid priority deadline is January 1st. Para la ayuda financiera, la fecha que se tiene que hacer eso prioridamente es antes de enero primero. The admission decision will be released late January. La decisión se dará a finales de enero. We will then send out a verification email if the student is selected by the Department of Education. Si el estudiante está seleccionado del Departamento de Educación, vamos a mandar un correo electrónico de verificación. Any merit aid scholarship notification will come out early March. Y informaciones de becas van a salir en temprano de marzo. We will then be able to release the financial aid offer on or before March 1st. Después vamos a poder realizar la ofreza de ayuda financiera antes o en el marzo primero. And the national confirmation deadline to confirm your admission is May 1st. Y el día nacional para confirmar su admisión es el primero de mayo. The next section is what is it that you are applying for? What is available when you complete the FAFSA application? La siguiente es ¿Qué está disponible cuando usted completa la aplicación de ayuda financiera? So when you are completing the application, you are being reviewed for any grant funding, which is a need-based money without payments. Así que cuando usted está llenando la ayuda financiera, lo que usted está llenando es que se esté necesitando sin repagos una necesidad. Scholarships, which include merit or performance-based money, which also you do not have to repay. También están las becas, pueden ser méritos o bases del dinero que no tienen que repagar. And or the next one is the self-help, which is also known as the federal work study and the federal loans. Los otros son ayuda hacia el mismo que son como estudios de trabajo o préstamos federales. I will actually go in details in terms of what each are in the next few slides. En los próximos slides, yo voy a ir en un poquito más detalle sobre qué son. So when we're looking at grants, we're looking at three tiers. You have federal grants, which is from the federal government. Así que cuando estamos viendo grants federales, estamos viendo en tres diferentes tiros. The federal Cal Grant, Federal Supplemental Education Grant, and then the TEACH Grant. La Garantía Federal Pell, la Garantía Suplementaria Educacional Oportunidad, y el TECH Grant. The students must demonstrate need from the FAFSA application to qualify for federal grants. Para la Garantía Federal, los estudiantes tienen que demostrar a la mayoría necesidad financiera. The next tiers are funding from the state of Maryland. Las otras son fondos del estado de Maryland. There are three types of state grants that are available, which is the Rowling Education Assistant Grant, Rowling's Guaranteed Access Grant, and the Legislative Awards. So the first two awards are automatically reviewed for as long as the students complete the FAFSA application. Así que los primeros tres de los premios se revisan solo si los estudiantes han completado la aplicación de FAFSA. The third awards, the students must complete the application and also send in an application to the state of Maryland. Para la tercer premio, los estudiantes tienen que completar ese formulario de financiera federal y también tienen que completar un formulario para el estado de Maryland. And then the third tier of funding that the student is applying for when they complete the FAFSA is institutional funding. Y la tercera garanta es ayudas institucionales. Para la Universidad de Maryland, este premio se llama Universidad de Maryland Grant y este solo se lo da a los residentes de Maryland. So as mentioned before, the federal work study is self-help. The students must find a job on campus to qualify. Así que como estaba mencionando anteriormente, el ayudo hacia el mismo como estudio de trabajo, para los estudiantes poder calificar, tienen que tener un empleo en el campamento. The self-help also include federal loans, which there are three types of federal loans, the subsidized staff rent loan, the unsubsidized staff rent loan, and then the parent plus loan. And then the last alternative is the alternative private loans, which are applied in the student's name, but it's typically a last resort. Y los últimos es un préstamo alternativo, este es responsabilidad del estudiante, y este tipicamente es como un resultado de un último apoyo que se necesite. I wanted to talk a bit about the Maryland state financial aid application, which is also known as the MISPA. I understand that there's a lot of questions regarding this particular process. También quería hablar sobre la ayuda financiera del estado de Maryland que se llama la MISPA. Yo sé que hay varias preguntas sobre este proceso. So the MISPA application is available to students who are ineligible to receive financial aid using the free application for federal student aid. Así que aplicantes que no estaban eligibles para recibir ayuda financiera, que era la ayuda gratuita de la ayuda financiera de federal. And it is available to students of qualified children of undocumented immigrants who qualify for in-state tuition under the Maryland education articles. Y también este es, se les da para estudiantes que califiquen como niños de personas no documentada de inmigrantes que califican para tu tuición en el estado que está bajo del acto educacional article. The different types of aid that the students could qualify for are similar to regular applicants, which is the Education Assistant Grant, Guaranteed Access Grant, and then the Legislative Scholarships. Las diferentes programas en que pueden calificar los estudiantes son casi iguales como el de la ayuda financiera federal, que son asistencia educacional, el acceso garantizado, y también la beca Legislative. It is important that the students complete their application by March 1st, every single year. Es bien importante que los estudiantes completen este documento y completen este formulario antes del primero de marzo cada año. To receive additional information, you can refer to the Maryland, the www.mhec.maryland.gov. Para tener más información adicional, pueden ir al sitio web que es www.mhec.maryland.gov. The third type of scholarships that the students could qualify for, so when we're talking about scholarship, we're talking about two different types of scholarships. There's need-based scholarships and then merit-based scholarships. Okay, y ahora vamos a hablar un poquito sobre las becas. Hay dos diferentes formas de becas. Formas de becas son formas de becas necesidadas y también están los méritos. Merit aid scholarships are typically awarded through the institution or the University of Maryland. Esto es el merit scholarship se le da por parte de la institución de Maryland. For some of the merit aid scholarships for our institution, we have the dean scholarships, presidential scholarships, Banneker Key scholarships, and then there are also other departmental scholarships. Una de las diferentes que tenemos es el dean scholarship, el president scholarship, el Banneker Key scholarship, y el departamento scholarships. And the second type of scholarships that we're looking at is known as private scholarships, which is actually the most important scholarship that students actually need to focus on. Los otros tipos de scholarships are scholarships en privados que son adonde los estudiantes deberían de enfocarse muchísimo mas. Students must research and apply for the scholarship separately. Estudiantes tienen que buscar y aplicar para estas becas separadamente. So if you're thinking about it, if you, for example, as a person, you want to win a lottery, you have to buy a ticket, right? Así que esto es como si lo piensa que si usted está participando en un concurso quiere comprar un ticket, correcto? Bueno, it is the same thing with scholarships. If you want the funds, you have to apply for the scholarships to receive it. Es lo mismo con becas. Si usted quiere los fondos, tiene que aplicar para poder recibirlo. So it is important that you plan early and start the application early. Así que es bueno pensar en planear temprano y comenzar las aplicaciones temprano igual. Some of these scholarships website that will be helpful is listed here on this slide. Algunos de los sitios webs para las becas están aquí en este slide. This actually wrapped up the presentation. I'm not sure if we actually have time to answer a few live questions. Así que este es el fin de mi presentación. No sé si ahorita tenemos tiempo para contestar algunas preguntas. Muchas gracias, Malina. Se lo apreciamos bastante. Vamos a pedir que si ustedes tienen alguna pregunta para la señora Malina o para Adrián, que por favor utilicen la función de preguntas y respuestas para que le podamos contestar a su pregunta. Muchas gracias. Excelentes presentaciones. Quisiera ahora recordar a una persona muy importante que fue colega, consejero, profesor y mucho más para muchas familias en el sistema escolar. El señor Héctor Aguiniga. Y queremos resaltar que en marzo se anunciará los ganadores de la beca conmemorativa Héctor Aguiniga. Tenemos una presentación especial. Por favor, adelante. Good morning, everyone. Well, I should say good afternoon, everyone. On behalf of the generosity of Teresa Aguiniga and her late husband, Hector Aguiniga, it is my honor to announce that one male and one female student from Prince George County Public School have been selected to receive the Hector Aguiniga Memorial Scholarship, known as the HAMS. Hector Aguiniga worked for Prince George County Public School for over 25 years, serving in a variety of roles such as teacher, professional school counselor, counselor specialist, community and immigrant task force member, college fair committee, mentor, and international student admissions and enrollment counselor, to name a few. As a close colleague of Hector for over 25 years, we call each other Imano, brother, because that was how Hector considered anyone working with him, a family member. And through his persevering work ethics, Hector unconditionally exhibited his love, care and dedication to all students, always wanting the very best for them. It is Teresa and Hector's hope that this small contribution from the HAMS Hector Aguiniga Memorial Scholarship will assist the recipient to achieve their very best in their post-secondary education endeavors, and they wish all Prince George County Public School students continued success. Congratulations. Thank you. Muy bien. Tengo entendido que tal vez hay un segundo video, si no me equivoco. Muy bien. Muchas gracias. Adelante. 3 Buenas tardes. Buen día. En el nombre de Teresa Aguiniga y su esposo ya fallecido, Héctor Aguiniga. Es un honor para mí anunciar que un joven y una joven de las escuelas públicas del condado de Prince George ha sido seleccionado para recibir beca Héctor Aguiniga Memorial, conocido como HAMS. Estor Aguiniga trabajó para UGCPS por más de los trabajos que ha ido sirviendo, con más variedades de profesores, tales como maestro, consejero escolar, consejero de distrito y miembro de las fuerzas comunitaria y migratoria. Fue mentor y consejero internacional en las naciones de estudiantes, conocido como AESAEO, por nombrar algunos. Como colega, Héctor, durante 25 años, llamámonos hermano. Consideraba a cualquiera que trabajara con él como miembro de la familia. A través de su perseverancia ética de trabajo, Héctor expuso incondicionalmente su amor, cuidado y dedicación a todos los estudiantes, siempre queriendo lo mejor para ellos. Es la esperanza de Teresa y Héctor, que en esta pequeña contribución, conocido como HAMS, ayuda a los beneficiados a lograr lo mejor en sí mismo. Su esfuerzo de educación possecundario y desear a todos los estudiantes del condado de Prince George Public School éxito continuo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por presentar esa información y le queremos dar felicitaciones de antemano a los ganadores de la beca que de nuevo se van a reconocer en el mes de marzo. Ahora, les deseamos lo mejor en sus carreras universitarias. Muchas gracias. La siguiente presentación es especialmente para los alumnos del grado 12. Si usted todavía no ha hecho su plan para ir a la universidad, no es demasiado tarde. Para explicar y apoyar a los alumnos del grado 12, está con nosotros la señora Rosa Smith de Prince George's Community College. Bienvenida, Rosa. Le escuchamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Wilbur. ¿Me escucha? Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y de antemano, buenas tardes a la comunidad de Prince George's County. También a todos que participan hoy en día, que son fuera del condado. Como dijo Wilbur, muy amable. Mi nombre es doctora Rosa Smith y soy la directora de una de las subcursales de Prince George's Community College. Allí ubicada en Hyattsville, Maryland, que se llama University Town Center. Lamentablemente hoy, por razones de la pandemia, no nos podemos ver en persona, pero cuando abramos la puerta de nuevo, me gustaría que por favor me visiten ahí enfrente del mall de Prince George para conocerles y hablarles con más detalle acerca de los pasos de cómo matricularse a un colegio comunitario como es Prince George's Community College. Para mí es un hermoso placer estar con ustedes, ya que soy también persona que he vivido en el condado de Prince George. Me gradué de la escuela de Northwestern High School y es un orgullo para mí muy, muy grande estar con ustedes y dándoles información, ya que en algún tiempo alguien me la dio a mí. Entonces, con eso sigo con cinco pasos, abro la presentación y que sea esta la última presentación de hoy día. Voy a dejar, por supuesto, tiempo para preguntas que ustedes tengan porque normalmente aquí es como que todo se resume. Hemos hablado mucho hoy día de becas, de participación de programas, de muchas cosas, de carreras. Ahora llegamos al punto final. Primero quiero destacar de que el colegio comunitario tiene mucha flexibilidad para estudiar, para seguir no solo el estudio académico, pero también les invito a todas las personas que quieran aprender inglés. Tenemos un programa magnífico de aprender inglés. Otra razón por qué escoger un colegio comunitario porque es fácil de poder trabajar y estudiar. Ya sabemos que todos trabajamos y estudiamos porque las becas a veces no son lo suficiente. Tenemos que, por supuesto, tenemos que, por supuesto, obtener dinero para llegar a la institución, para comprar aquellos libros, para comprar aquella computadora que hemos hablado hoy en día y entonces necesitamos esos recursos. Entonces, muchos de mis estudiantes, como el 80% trabajan y estudian. También tenemos recursos y servicios excelentes para los estudiantes para que continúen, para que terminen su carrera y sigan adelante. Por supuesto, nuestros profesores son de alta calidad. No hay ningún profesor que no sea de alta calidad. Eso quiero destacarlo muy bien porque a veces uno dice, bueno, tal vez los colegios comunitarios no tienen de alta calidad los profesores y son magníficos, ya que nuestros cursos se transfieren a las escuelas de cuatro años, como ya han escuchado con Adrián en el taller anterior. Entonces, les invito que de verdad peguen mucha atención en esta presentación. Y por último, quiero hablar del costo bajo. Eso es importante, especialmente en lo que estamos en la pandemia. Muchas personas hemos perdido nuestros trabajos, hemos tenido problemas financieros y eso es importante de seguir adelante, de tener esa gana y esa lucha, especialmente la lucha latina, que sí podemos seguir adelante. Con eso sigo a lo que es las clases. Las clases con los estudiantes. Tenemos un profesor por cada 20, 25 estudiantes, ¿verdad? Eso es importante para el estudiante que requiere un poco de conocimiento y un poco de atención con el profesor. Hablemos un poco de comparación con el nivel académico en la Universidad de Maryland College Park. Ahí, por supuesto, hay un porcentaje, un por medio de un profesor a 100 estudiantes. Entonces, por ahí hay que ver qué tipo de estudiante soy yo para ver qué tipo de estudio yo necesito. Esas cosas son importantes. Aquí también van a ver las subcursales que están en el Prince George's Community College, colegio comunitario, que no solo tenemos allí en Hyattsville, también tenemos en Largo, en Laurel y en estas otras subcursales. Carreras, carreras, carreras son importantísimas. ¿Y por qué son importantes las carreras? Porque es porque vamos a estudiar, por eso, ¿verdad? Porque aprendemos una carrera, queremos una certificación o queremos una licenciatura. Algunos de nosotros vamos a obtener una maestría y les invito que algún día un doctorado, ¿verdad? Les invito a eso, ya que yo cuando era pequeña, ¿verdad? No me imaginaba que iba a poder terminar un doctorado, ¿verdad? Tenía ese miedo de esa confianza, de cómo hacerlo, pero hoy en día lo he logrado. He tenido que luchar muy fuerte porque el estudio no sale nada fácil, nada, 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 nada fácil. Entonces, por eso les invito de conocer qué carrera quieren destacar. Tenemos aquí enfermería, tenemos negocio, educación, psicología, ciencias y mucho más. Tenemos como 90 carreras. Pero lo importante de conocer de esto, de estas carreras, es de que podamos, disculpe, voy a ver aquí, podamos ver que las carreras puedan ser transferibles. Se pueden transferir a una universidad de cuatro años, ya que pueden seguir ese paso y, por último, una maestría y siguiendo el doctorado. Muy bien. Aquí en lo que están viendo son cursos sin créditos porque hablemos de certificación. Tal vez no todos aspiramos o queremos un grado, un título, una licenciatura. Aquí tenemos unos programas enfrente, el cual son a corto plazo y son carreras muy buenas, especialmente hoy en día, electricista, asistente enfermera, tecnología de la información. Todas estas carreras son muy buenas para hoy en día. Ejemplo, hoy en día, toda la presentación ha sido virtual a través de un sistema que se llama Zoom y muy conocido hoy en día, especialmente en la pandemia, viene de esa carrera de tecnología de la información. Aquí hablemos un poco de los beneficios que tenemos a nivel de bachiller. En el chat y en las preguntas he visto a través del día, verdad, que hemos estado con ustedes todo el día de la mañana que empezamos a las 10, ya con este último programa, de que cómo el estudiante que ya está en la escuela bachiller o en la escuela secundaria, como le quieran llamar, cómo puede hacer para ya entrar y buscar esas 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 carreras con créditos. Tenemos un programa que se llama Dual Enrollment, que por supuesto, quizás uno de los estudiantes de ustedes, perdón, sus hijos ya están en ese programa. Yo les invito a que conozcan ese programa a través de sus consejeras. En muchas de las escuelas de bachiller existen ya los consejeros. Aquí ven la lista de los consejeros que están en esas escuelas participando en ese programa que se llama Dual Enrollment. Aquí ven la palabra COST y les invito a que se comuniquen con ellos para que puedan aprender un poco más de ese programa. Es muy lindo ese programa porque ese programa permite que el estudiante esté en bachiller o en high school y esté estudiando a nivel de cursos universitarios, ya que cuando ese estudiante termine su bachiller puede entrar ya a nivel universitario con créditos avanzado o avanzando el programa. Y eso es súper importante porque el condado de Prince George's County, el condado donde vivimos y donde está esta presentación ubicada, paga por esos cursos. Les invito a que consigan más información. Bien, pasos de inscripción, de matriculación, de entrada. Aquí me quiero concentrar un poco porque hay ocho pasos. Como escucharon en la presentación de Adrián, Adrián muy detalladamente presentó los pasos acerca de cómo hacerlos en la Universidad de Maryland. Pues les vengo a decir que no se preocupen, que no hay ningún cambio. Son más o menos los mismos pasos. Hay que primero hacerla, completar la solicitud. Ahí tienen la página web para entrar. Les tengo buenas noticias porque no hay que pagar. No hay que pagar. Antes cobrábamos 25 dólares por la admisión, la solicitud. Hoy en día, en el año 2021, por la pandemia, no estamos cobrando. Entonces, el estudiante puede solicitar la admisión sin costo total. Segundo, activar lo que le dicen Outlink, que es el sistema de cuenta para el estudiante. Tercero, hacer la presentación de la orientación de estudiantes, de nuevos estudiantes. Todo esto van a recibir carta, información a través de e-mail ya cuando terminen la solicitud. Han escuchado muchísimo hoy en día de la ayuda financiera, ¿verdad? Ya son expertos. Yo les doy un título de doctorado por ser muy, muy capaz de la ayuda financiera. Porque han escuchado eso tres, cuatro, cinco veces hoy día. Entonces, por favor, les invito a terminar la ayuda financiera, hacerla, mandarla. No se preocupen si cometen un error o algo, siempre se pueda, eso se puede corregir. Número cinco, hacer el examen de entrada, ¿verdad? Hacer ese examen de entrada quiere decir que si el estudiante tiene el famoso SAT o ACT y no lo tienen, ¿verdad? Porque estamos en medio de pandemia, no hay ningún problema. Nosotros aceptamos estudiantes con un por medio de 3.00, 3.00. Mis queridos estudiantes, un 3.00 es B average, 3.0, 3.0. Y eso es muy importante porque si el estudiante tiene un por medio de 3.00, eso quiere decir que puede entrar a cursos a nivel universitario. No hay que repasar algo, no hay que hacer nada diferente, no hay que hacer un otro examen. Entrar ya, inglés, biología, psicología, matemáticas, ya en la carrera. Eso es muy, muy importante. Por supuesto, no es eso en las universidades grandes, en las universidades grandes. Sí se enfocan en el SAT y en el ACT. Número seis, ¿verdad? Reunirnos con un consejero, una consejera. Ya me había presentado como la directora de la sucursal allí en University Town Center, en frente del mall de Prince George's, pero antes era consejera. Entonces, ya conozco que el estudiante tiene que hablar con la consejera, participar, hacer esa llamada, ponerlos en contacto, ¿verdad? Y si no se ponen en contacto, por favor, buscar en la página. Ahí tienen la página web www.pgcc.edu, www.pgcc.edu, para que puedan comunicarse y hablar con una consejera. Número siete, registrarse, matricularse, ¿verdad? Poner la clase ya en el sistema, en la clase escolar, ¿verdad? Las consejeras y los consejeros ayudan con eso, no lo van a hacer solo, ¿verdad? Y es importante sacar eso, esas clases. Ahí le van a preguntar dos preguntas. ¿Quieren estudiar a full-time student o part-time student? ¿Quieren estudiar tiempo completo o tiempo parcial? Un estudiante que recibe 12 créditos es tiempo completo. Un estudiante que es tiempo parcial es menos de 12 créditos. Por supuesto, el que termina, el que recibe más curso termina en dos años. El estudiante que recibe menos curso, más años, más años. Esa es una pregunta que a veces uno tiene que ponerle en contacto aquí en la mente y decir, tengo que trabajar, tengo que ayudarle a mis padres, tengo que ser responsable de lo que tengo y quiero estudiar. Entonces, esas cosas todas vienen en común y es importante saber eso. Y por último, mi paso favorito es el número ocho. Eso es pagar la matriculación. Sí, lamentablemente sí hay que pagar matriculación. Y hablemos de programas en la siguiente, es cuánto cuesta la matriculación. Y estamos hablando aquí, la matriculación, el costo en el condado son 107 dólares por crédito, ¿verdad? Por crédito. Normalmente una clase tiene tres créditos, tres a cuatro créditos. Entonces, estamos hablando de un por medio de 490 dólares por clase, por curso, por asignatura. Tenemos varios vocabularios y quiero enfocarme que todos los vocabularios sean importantes, pero que entendamos qué es el curso, ¿verdad? Y ese curso dura un semestre. ¿Cuánto es un semestre? Cinco meses, ¿verdad? Eso es importantísimo. También ahí les pongo en la presentación el costo para repasar eso un poco y tengan un poco más detalle. También quiero hablar un poco de cómo es la vida universitaria. En la presentación, antes de esta presentación, hemos hablado de esos clubs, de esas organizaciones que son muy buenas para los estudiantes. Igual, las escuelas comunitarias tienen todas esas presentaciones. Tienen esos clubs, esas organizaciones como la Asociación del Grupo Latino. Es una favorita mía, ya que yo soy la consejera de esa organización. Y lo que hacemos es destacar al estudiante. Poder que el estudiante sea más global, más en la sociedad, que tenga un paquete, ¿cómo le decimos? Paquete completo, ¿verdad? En inglés le decimos full package, ¿verdad? You want a total package. Y eso es lo que queremos con los estudiantes, especialmente por eso tenemos esas organizaciones. Entonces, mis queridos estudiantes, yo les invito que no solo sea académico, pero que sea, busquen información acerca de clubs y organizaciones que de verdad les interesa para que ustedes puedan superarse y destacarse cuando lleguen a ese trabajo o esa carrera. Aquí no vamos a hablar mucho porque ya hemos hablado demasiado de la FASA, de la MISFA. Ya conocen la fecha del primero de octubre, ya conocen la fecha total, el primero de marzo. Pero hoy sí voy a tocar el tema de la beca Promesa, ¿ok? En el condado tenemos dos becas Promesa, ¿verdad? Y lamentablemente no escogí yo el nombre porque les hubiera cambiado el nombre, porque las becas Promesas confunde. Hay una beca Promesa del condado de Prince George y hay una beca Promesa a nivel estatal. Y esas son las diferencias de las dos. Entonces, tienen dos requisitos, más o menos el puntaje 2.5, pero tienen un poco de diferencia. Les invito que visiten la página web para informarse. Pero lo bonito de las becas, las dos, es que los puntajes para los estudiantes de notas, uno es 2.5 y el otro es 3.0. Y esas becas pagan total los estudios dos años en la Escuela Comunitaria de Prince George's Community College. Eso es importantísimo. Entonces, mis queridos estudiantes, a solicitar, a buscar en la página web, a entrar y a poner su información. Y por último, tengo aquí, perdón, estoy muy rápido con el mouse aquí, las teclas. Es el teléfono y el contacto donde pueden llamar. Aquí tengo el teléfono, 301-546-0864. También hay un correo electrónico, apply at pgcc.edu, ¿verdad? Para que puedan tener más información. Y, por supuesto, esta información, esta presentación, se la vamos a mandar a nivel del correo electrónico. Pero yo con mucho gusto pueden ver en la página web de la que tienen aquí al frente en la pantalla para que se puedan comunicar conmigo. Ha sido un placer. Y, como repito, la presentación es para que puedan preguntar, me pregunten preguntas acerca de lo que ya no tenían preguntas y no se escuchó anteriormente. Doctora Rosa, sí tenemos algunas preguntas. Muy bien, qué lindo, tener preguntas. Tener preguntas, Wilbur, quiere decir que estamos prestando atención. Sí, así es. Tenemos una pregunta que dice, ¿tengo que saber perfectamente el inglés para aplicar al community college? No. No tiene que saber perfectamente el inglés para solicitar a Prince George's Community College, ya que tenemos programas para aprender inglés que son fabulosos, los programas que tenemos. Sí tienen que aprender muy bien el inglés para terminar una carrera, ¿verdad? Profesional, porque eso sí, la carrera profesional, profesional, psicología, negocio, enfermería, todas son en inglés. Buena pregunta, gracias. Excelente, muchas gracias. También tenemos otra pregunta. Si mi hija es un senior, ¿cuándo es la última fecha que puede matricularse? Buena pregunta, muchas gracias. No tenemos fecha. Puede ella matricularse cuando ella desea. Ahora, ese es el consejo general, pero yo les aconsejo que ya las clases empiezan para el próximo año, el 25 de agosto. Tenemos clases que empiezan el 1 de julio. Entonces, a ponerse, ¿verdad? Informadas con esa información, bien informadas con esa información para salir adelante. Pero no hay fecha límite. Lo que tiene Community College es un programa que se llama Rolling Admissions, que es una misión que sigue porque tenemos cursos en el verano, en el invierno, en el otoño, en la primavera. Entonces, eso es para darle oportunidad al estudiante que siga estudiando. Nosotros estamos abiertos todos los días del año. Muy bien. Muchas gracias, doctora Smith. Ahora tenemos otra pregunta que viene del chat. Si ya estás inscrito en Dual Enrollment como un senior, ¿cómo se miraría el proceso de aplicación? ¡Bravísimo! ¡Qué linda pregunta! Ya saben que a mí me gustan todas las preguntas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que yo ya soy estudiante de Dual Enrollment y ahora, muy fácil, porque el estudiante que ya es de Dual Enrollment hable con el consejero en su colegio de high school para entrar al programa que se llama Dual to Degree. Dual to Degree. No hay traducción. No me van a preguntar por la traducción porque no hay. Dual to Degree es un programa que ayuda a pagar el 50% del estudio de aquel estudiante que hizo Dual Enrollment. Les invito a que entren a ese programa. Si no consiguen ayuda ahí, por supuesto, comuníquense conmigo o con el teléfono que está en la presentación. Muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta. Dice, yo estoy en el grado 10 y mi pregunta es, ¿cómo se hacen las horas comunitarias en plena distancia? Buena pregunta. No lo sé. Porque yo estoy a nivel universitario, pero sí sé que si usted le habla con su consejera, ella le va a decir cómo hacer esas horas comunitarias. Póngase busa en esas horas comunitarias. Entre más horas, mejor para usted a nivel comunitario en la universidad. Ok, perfecto. Esta pregunta es acerca de la beca Promise. ¿Qué beneficios tienen las becas Promise? Oh, muchos beneficios. tienen las becas Promesas. El beneficio más importante es la matriculación pagada total. Total. No hay mejor beneficio de decirle al estudiante todo pagado. Así es. Muchas gracias. También hay otra pregunta. ¿Puede mi hija calificar para la beca Promise? Ella tiene un promedio de calificación 3.8. ¡Wow! ¡Qué sí! Véngase. Yo quiero conocer a su hija. Claro, les había dicho que el promedio de la beca de Promise son entre 2.5 y 3.00. Si su hija tiene 3.8, estamos hablando de un cerebro muy, muy excelente. Le invito a que consiga esa beca en la página web. Ahí ponga Promise Scholarship y le sale el detalle para que usted pueda solicitar, poner el nombre, el e-mail y nosotros le mandamos información. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades a esa familia. Y otra pregunta, ¿cómo aplicar para la beca Promise? Ya la contestamos, pero queremos repetir otra vez. Claro, la repetimos. Buena pregunta. Entren a la página web de el Prince George's Community College www.pgcc.edu y ahí pueden poner Promise Scholarship y le sale para que usted pueda entrar su información en, es una data, un pequeño, un, quizás un minuto y medio de poner esa información. La tenemos nosotros y le mandamos e-mail. Si no les contestan, comuníquense conmigo a través de la información que les he dado en la información de, del PowerPoint que lo van a recibir a través de correo electrónico. Excelente, muchas gracias. Queremos preguntarle a nuestra audiencia, si tienen alguna otra pregunta, por favor, pónganlo en la función de pregunta y respuesta Q&A para que nosotros se la podamos contestar. Y una pregunta adicional, ¿en qué grado me puedo matricular para los cursos de PGCC? Muy bien. Buena pregunta, nada más que necesito un poco más de información. El estudiante que está en el programa de Dual Enrollment empieza en el 11, en el grado 11, sigue en el 12, ¿verdad? Entonces, temprano pueden elegir esos programas. Si el estudiante termina, por supuesto, bachiller, puede entrar también al colegio universitario ya a nivel de terminar bachiller. Pero, si es de grados del 9 y del 10, no se puede entrar, un poquito muy temprano. ¿Verdad? Un poquito muy temprano. Existen unos programas que son muy especiales que se llaman Early College y esos estudiantes empiezan en el noveno grado y son estudiantes muy excepcional y les invito también a que conozcan ese programa en la página web www.pgcc.edu pongan Early College y les dan información de ese programa. Son unos estudiantes excepcional. Estoy hablando de un por medio de 3.5, 7, 8, 9, un 4 son estos estudiantes. Terminan con un asociado y un bachiller al mismo tiempo, en el mismo año. Muy bien. Muchas gracias, doctora Smed. Hay otra pregunta también, ¿cuáles son las universidades elegibles para transferir créditos de PGCC? Oh, wow. Great question. Muy buena pregunta. Todas. Todas las community colleges, no solo Prince George, pero todas tienen un programa, un convenio de transferirse. Entonces, no tenemos tiempo para que las ponga todas, pero para eso es el programa que se llama transferable programs. Entonces, cuidado, no todos los programas son transferibles. Hay que elegir el programa que es transferible. Por eso es súpermente importante hablar con quién, con la consejera del programa y preguntarle, ¿este programa transfiere o no? ¿Verdad? Entonces, pero eso es lo bonito de entrar a la colegio universitario y poder transferirse. Costo bajo, ¿verdad? Clases pequeñas y se transfiere. Pero cuidado, no todos se transfieren. Excelente. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Y tenemos otra también. ¿Cómo puedo estudiar en una universidad a pesar de que no soy ciudadana? Oh, my gosh. Excelente también. Ya saben que los colegios universitarios eso no lo preguntamos. Excelente. Muchas gracias. Entren como sean, pero entren con ganas. Entren para estudiar, entren para terminar, entren para progresar, porque en realidad hoy en la pandemia es que los más necesito a todos los estudiantes. Yo necesito que los estudiantes, especialmente mi gente latina, que me escuchen, que terminen sus estudios, terminen los estudios. Y eso es lo que le puedo decir honestamente lo que me preocupa, ¿verdad? Porque hay que hablar de la preocupación también, ¿no? Hablamos de todo, muchos recursos hoy en día, pero tenemos que terminar, empezar y terminar. Así es. Ánimo. Muchas gracias. Ahora, queremos saber acerca de clases de inglés. ¿Ofrece clases de inglés PGCC? Claro que sí. Prince George's Community College ofrece cursos en inglés a seis niveles. Tenemos básico como para aprendizaje, tenemos nivel alto y tenemos nivel académico. Nuestro programa de aprender inglés es excelente, excelente. Por cierto, está ubicado en la subcursal donde yo trabajo, ahí enfrente del mall de Prince George's. Allí, me remito ahí en Hyattsville. Ok, excelente. Muchas gracias. Una pregunta interesante también. Si yo estudié policía en otro país y quiero seguir estudiando aquí, ¿puedo aunque tenga 34 años? Claro que sí. Claro, eso es muy joven. Porque les voy a decir que yo tengo más de 34 años, entonces no me van a decir que soy vieja. Ok, entonces claro que sí puede uno estudiar. Puede uno también hacer una equivalencia, ¿verdad? tal vez los cursos que recibió en su país se pueden acreditar al nivel académico de los Estados Unidos. Eso es importante también buscar, pero si no quiere estudiar policía y quiere estudiar otra carrera, vamos a ser que quiere estudiar leyes o quiere estudiar negocio con leyes, entonces también puede empezar a estudiar. Claro, tengo un estudiante que por cierto hace cinco años recibió cinco títulos en un solo terminar el año, uno en psicología, uno en negocio y no me acuerdo los otros tres, pero fue muy, muy, muy excepcional. Excelente, muchas gracias y gracias por esa historia que nos contó acerca de ese estudiante brillante. Le animamos aviense por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, tomen la ventaja y por favor públicalo en la función de pregunta y respuesta para que se las podamos contestar. Tenemos otra pregunta también, ¿en qué grado de high school puede empezar a aplicar para becas? Muy bien, para buena pregunta, muchas gracias, es en el 12, ¿verdad? En el 12 es que se empieza a solicitar las becas porque si les dan las becas normalmente a veces las becas no esperan tiempo para otorgar esa beca, quieren que el estudiante pues el año que solicite es el año que uno va, entonces eso es importante que soliciten esas becas en el año número 12 para tenerlas ya disponible y empezar el año escolar a terminar el 12 Buena pregunta Excelente muchas gracias y siguiendo la respuesta acerca de las clases en inglés son gratis o se tiene que pagar muy muy bien el costo es mínimo y hay algunos cursos unas clases que si son gratis el costo es mínimo pero hay cursos que son gratis entonces hay que consultar verdad hay que investigar eso verdad y aprender ese inglés yo les invito a aprender el inglés porque de verdad lo necesitamos muchísimo yo algún día me voy a tener que retirar y necesito buscar ya mi sustituta para que para que ya nos ayude siempre en esta comunidad así es y otra pregunta acerca de MFSAA el misfa qué pasa si no puedes completarla antes de la última fecha si ha pasado la fecha de todas formas haría la misfa también la farsa no se preocupen mucho por la fecha de tope es importante hacerla bien en esa fecha porque de verdad el la consideración verdad el 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 como se dice el el dinero que se encuentra en esa organización es más alto en la fecha que ellos ponen verdad entonces si no cumplieron con la fecha todavía terminenla porque si pueden seguir adelante con con el proceso y si hay dinero que sobre que otros estudiantes no lo usaron bien se lo pueden otorgar a ese estudiante buena pregunta excelente si muchas gracias por favor si ustedes tienen alguna pregunta siéntense libre de publicarlo en función de preguntas y respuestas para que la podamos contestar algo que si quiere saber nuestra audiencia es cómo se puede comunicar con usted nos puede presentar esa información otra vez claro que sí mi la página web como les repito es doble doble www.pgcc.edu en inglés www.pgcc.edu excelente ponen allí en el search bar para buscarme y ponen rosa smith ahí está mi mi información mi correo electrónico y también como les repito estas presentaciones hoy en día las van a mandar por email revisen su email tal vez tengan que revisar su junk mail o su spam mail pero ahí vamos a estar nosotros en ese en ese correo electrónico muchas muchas gracias vamos a empezar a cerrar sesión estamos agradecidos con usted porque nos ha presentado información muy importante entonces le agradecemos mucho muchísimas gracias Wilbur ha sido un placer comunicarnos a través de de este programa virtual les dejo un mensaje lindo a todos que participen mucha información hoy día nosotros estamos aquí muchas personas profesionales hoy día para ayudarle verdad que esta información no solo caiga en su correo electrónico pero hagan algo con esta información les invito les deseo todo lo mejor espero que estén seguros y bien de salud en sus casas y los quiero mucho y muchas gracias excelente muchas gracias doctora Smith esperemos hablar con usted pronto ahora hemos llegado a la conclusión de nuestro evento pero vamos a tomar unos minutos para darle una información muy importante acerca del plan de reapertura a las escuelas de French George les presento a la doctora Jennifer loved el sistema escolar wow gracias Wilbur esperamos que estudios universitarios 21 haya sido una tremenda experiencia de aprendizaje para ustedes las estudiantes y familias ustedes son tan dedicados es importante saber que aunque en este momento estamos en una época de aprendizaje virtual tienen que siempre poner sus mejores esfuerzos en sus clases y mantener contacto con su consejero de la escuela como estamos preparando ahora para la reapertura de las instalaciones escolares en el condado de Prince George voy a compartir una breve vista del proceso adelante por favor entonces acerca de la reapertura la pregunta fundamental en este momento es abrirán las escuelas de PGCP este año escolar y la respuesta es que sí las familias tendrán una opción y van a tener la opción de regresar a las escuelas al horario de instrucción presencial face to face híbrido y esto sería dos días a la semana para los estudiantes o las familias pueden continuar con el aprendizaje a distancia hasta el fin del año entonces las fechas claves para este proceso el 3 de marzo el personal de las escuelas públicas de oficinas centrales van a regresar a sus lugares de trabajo en preparación para la reapertura el 17 de marzo todos los maestros van a regresar a los salones de clase para preparación entonces y ellos van a continuar enseñando virtualmente entonces el 8 de abril vamos a comenzar con la primera fase de instrucción a los estudiantes que están en pre kinder hasta el sexto grado van a regresar a las escuelas si esto es lo que quieren también los estudiantes que están el último año de la escuela que están en 12 pueden regresar también además todos los estudiantes que están en el programa de educación especial tienen la oportunidad de regresar la segunda fase de instrucción va a comenzar el 15 de abril y este es para los estudiantes que están en el séptimo grado hasta el 11 entonces esta es la segunda fase de instrucción pero en todo eso las familias tienen una opción en que si ellos quieren que los estudiantes regresen adelante por favor entonces las familias van a recibir una encuesta y en esta encuesta tienen que elegir una de las opciones primero pueden continuar con el aprendizaje virtual hasta el fin del año o segundo pueden comenzar la instrucción híbrida dos veces a la semana hasta el fin del año el año va a terminar en junio 15 entonces ustedes como familias tienen hasta el domingo 28 de febrero para responder a esta encuesta la encuesta está disponible por email también está disponible desde su escuela y también pueden visitar los medios sociales PGC PS en español para encontrar la encuesta adelante por favor muchas gracias doctora por esa información muy importante de nuevo padre siempre queremos recordarle que es muy importante llenar la encuesta electrónica acerca de sus deseos para enviar a los estudiantes a la escuela recuerda que usted tiene la última palabra acerca de cómo su hijo va a seguir su aprendizaje también le invitamos a que nos siga en nuestra página de facebook PGCPS en español y queremos agradecerles a todos los que colaboraron para hacer este evento posible gracias por su arduo trabajo le agradecemos mucho a nuestros colaboradores de telemundo 44 la universidad de maryland el centro de jóvenes multicultural multiculturales de maryland y también todo el personal de nuestras escuelas públicas de prince george incluyendo las miembros de la junta de educación la señora pamela bruiser strother y la señora sandra shepherd muchas gracias por su continuo apoyo a nuestros esfuerzos y también más importante gracias a ustedes familias les encomiamos a ustedes más que todo muchas gracias de nuevo y para concluir el evento escucharemos un mensaje de despedida de la periodista de NBC4 Telemundo Erika González les deseo muchísima suerte que dios me los bendiga y luchen por salir adelante muchas gracias gracias a todo y con eso nos despedimos les deseamos una cálida tarde adiós hasta la próxima más Gracias por ver el video